Battle of the Evans. Capítulo 181 Viaje por el desierto. Al ver que Xiao Yan asintió con la cabeza, Ai Bodon finalmente suspiró de alivio. La sonrisa en su viejo rostro se hizo un poco más amplia. Dame la fórmula medicinal, ah, sí, ya conoces la regla al contratar a un alquimista para refinar la medicina, ¿no? Xiao Yan sonrió a Ai Bodon. Prepara los ingredientes tú mismo. Ai Bodon asintió con una sonrisa amarga. Naturalmente, él sabía la regla, pero de todos modos su palma seca agarró los hilos de cabello que podrían ser contados como una barba, como dijo con cierta vergüenza. He reunido la mayoría de los ingredientes medicinales requeridos por la fórmula medicinal. Sin embargo, aún me falta uno de ellos. El nombre de este ingrediente medicinal es arena raptura, solo se puede encontrar en el desierto de Tajer y es más fácil de encontrar en lugares donde la temperatura es más alta, debes saber que entreno usando una técnica aquí tipo hielo. Además, mi cuerpo también tiene el sello dejado por la reina Medusa. Si entro en las regiones interiores del desierto de Tajer, ella descubrirá mi presencia, así que, al ver la expresión avergonzada de Ai Bodon, Xiao Yan rodó sus ojos y curvó sus labios mientras decía, no me estás pidiendo que lo busque, ¿o sí? Ya estoy perdiendo solo por ayudarte a refinar el medicamento, ahora quieres que te ayude a buscar ingredientes medicinales en el vasto desierto, ¿no es demasiado pequeño tu pequeño fragmento de mapa? Al escuchar esto, Ai Bodon sonrió torpemente. Dudó un momento antes de decir impotente. De acuerdo, podría darte información sobre algo en lo que podrías estar interesado. ¿Qué información? Preguntó Xiao Yan sorprendida. Está relacionado con una llama celestial, Ai Bodon agitó su mano y preguntó con una sonrisa ¿Esta información es suficiente para motivarte a ayudarme a buscar la arena raptura? Una vez escuchó las dos palabras llama celestial, el corazón de Xiao Yan latía violentamente. Su garganta rodó levemente mientras su mirada ardiente miraba a Ai Bodon frente a él. ¿Es posible que hayas escuchado algunas noticias sobre una llama celestial en el desierto de Tajer? Al ver la expresión de Xiao Yan, Ai Bodon dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón mientras decía con una sonrisa. Sí. Asintiendo ligeramente con la cabeza, Xiao Yan preguntó ansiosamente. ¿Sabes exactamente dónde se encuentra la llama celestial dentro del desierto de Tajer? Como creador de mapas, una vez había vagado por el desierto de Tajer. Por suerte, obtuve información sobre una llama celestial. Inspeccioné algunas de las ubicaciones y rutas de esta información. Aunque todavía no puedo estar seguro de dónde se encuentra exactamente la llama celestial, puedo adivinar qué áreas tienen la mayor probabilidad de poseer la llama celestial, dijo Ai Bodon con una sonrisa extremadamente complácida. Si no tienes mi guía, incluso si pasas un año entero deambulando por el desierto de Tajer, sería casi imposible que encuentres la llama celestial. ¿Qué piensas? Mientras aceptes ayudarme a obtener la datura de la arena, te daré toda la información de mi investigación sobre la ubicación de la llama celestial, dijo Ai Bodon con una sonrisa. De acuerdo. Xiao Yan estuvo de acuerdo inmediatamente sin la menor vacilación. La atracción que una llama celestial le representaba era demasiado grande. Para poder obtenerlo, Xiao Yan estaba dispuesto a pagar un precio enorme. Al ver que Xiao Yan había estado de acuerdo, Ai Bodon asintió con la cabeza con una sonrisa. Su palma de la mano buscó suavemente en el bolsillo de su pecho antes de finalmente sacar un delgado pergamino de piel de cabra y entregárselo a Xiao Yan. Él dijo, Después de inspeccionar un par de lugares, he llegado a la conclusión de que hay tres lugares que tienen más probabilidades de poseer una llama celestial dentro del desierto de Tajer. Al recibir el pergamino de piel de cabra, Xiao Yan lo abrió con cuidado y se dio cuenta de que era un mapa extremadamente detallado del vasto desierto de Tajer. Este mapa no era algo con lo que se pudieran comparar los otros mapas en el contador. En él, no sólo había claros indicios de las fuentes de agua presentes en el desierto, sino que incluso se marcaba en gran detalle la ubicación de las tribus de las personas serpientes que estaban esparcidas en el desierto. ¿Puedes ver los tres símbolos de llamas en el mapa? Ai Bodon sonrió y recordó. Al escuchar esto, la mirada de Xiao Yan recorrió el mapa y descubrió que en tres direcciones, este, oeste y norte, había símbolos de llamas muy llamativos. En el desierto de Tajer, estos tres lugares tienen la posibilidad más alta de que esté presente una llama celestial. Señalando con el dedo los tres símbolos de llamas, Ai Bodon sonrió y dijo. Por supuesto, estos son los lugares que he razonado después de inspeccionando gran parte del desierto. La precisión no puede ser del 100%, pero es mucho mejor que buscarla aleatoriamente. Xiao Yan asintió con la cabeza. A pesar de que tenía la ayuda de Yao Lao, sería extremadamente difícil buscar la ubicación de la llama celestial en el desierto de Tajer debido a que es demasiado extensa. Este mapa detallado de Ai Bodon sin duda le ayudaría a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Deberías recordar que sería mejor dirigirte primero a los lugares del este y del norte con el símbolo de la llama. En cuanto a la occidental, sería mejor evitar ir allí si es posible. Ai Bodon recordó con gravedad cuando su dedo se detuvo en el símbolo de la llama en el lado oeste. ¿Por qué? Porque esa área está cerca de las regiones interiores del desierto de Tajer. La reina medusa puede sentir el aliento de cualquier humano después de que ingrese a su territorio. Aunque posees muchos tesoros únicos diferentes, no creo que tengas muchas posibilidades de escapar con vida si te encuentras con la aterradora reina medusa. Ai Bodon suspiró con un miedo persistente en su corazón. Está bien, haré lo mejor que pueda. Xiao Yan asintió con la cabeza. Sin embargo, sabía en su corazón que si no podía encontrar ningún rastro de una llama celestial en los otros dos lugares, había una buena posibilidad de que se dirigiera al símbolo de la llama occidental. Incluso si ese lugar estuviera lleno de peligro, no dudaría en ingresar. Esto fue porque una llama celestial poseía demasiada atracción por él, esta es toda la ayuda que puedo darte. Espero que puedas obtener con éxito la llama celestial y regresar con la arena raptura, viendo a Xiao Yan cuidadosamente guardando el mapa, Ai Bodon dijo con una sonrisa, en cuanto a la fórmula medicinal y el fragmento del mapa, por favor permítame mantenerlo seguro durante este período de tiempo. Cuando regrese, le devolveré todo a usted. Está bien. Asintiendo con la cabeza, Xiao Yan se enfrentó a Ai Bodon, tomó sus manos y dijo, ya que es así, entonces me despido de usted. Realmente lo siento por crear un desastre en el lugar del viejo señor. Deslizando su mirada por la desordenada habitación, Ai Bodon negó con la cabeza y sonrió amargamente. Olvídalo he agotado toda mi paciencia viviendo aquí en aislamiento. Incluso si no destrozaste este lugar, no creo que hubiera continuado por mucho más tiempo de todos modos. Con una sonrisa, Xiao Yan una vez más se disculpó. Después de lo cual, saludó con la mano a Ai Bodon mientras giraba y salía por la puerta. Al ver a Xiao Yan abrir la puerta y desaparecer lentamente, Ai Bodon entrecerró los ojos y se quedó en silencio por un momento. Después de lo cual, comenzó a limpiar el lugar desordenado. Afuera de la puerta de la antigua tienda, Xiao Yan levantó la cabeza y permitió que la cálida luz del sol se derramara sobre su rostro como agua hirviendo. Mucho tiempo después, suspiró suavemente. La experiencia en estas dos cortas horas le había dado una sensación de sueño. Acababa de llegar a Ciudad del Desierto y entró al azar en una tienda. Sin embargo, ya había conocido a una persona fuerte que vivía en aislamiento. Este tipo de argumento que existía solo en historias realmente había ocurrido en realidad frente a él. No pudo evitar suspirar emocionalmente. Uf, soy capaz de encontrarme con alguien que una vez fue Dou Wan simplemente entrando aleatoriamente en algún lugar, ¿tengo buena suerte o mala suerte? Dejando escapar una breve y amarga risa, Xiao Yan soltó un soplo de aire y caminó por la calle. Tocando suavemente el anillo, de repente le preguntó casualmente en su corazón, Maestro, ¿crees que se puede confiar en él? Es cierto que recibió un sello. Pero usted pregunta si hay un problema con el mapa que nos dio, ¿verdad? Que que, tenemos que seguir la ruta y si tenía malas intenciones, realmente podríamos meternos en problemas. Yao Lao se rió antes de expresar sus pensamientos, pero este mapa en verdad nos proporcionará bastante ayuda. Las tres áreas con el símbolo de la llama son lugares que no visité en ese momento. Por lo tanto, no puedo decir con certeza si es real o falso, aunque no podemos determinar si tiene malas intenciones, siempre debemos tomar algunas precauciones, una vez que ingresemos al desierto Tajer, intente ser un poco más cuidadoso. No necesitamos caminar completamente como lo dicta el mapa. En aquel entonces, había vagado por este lugar durante algún tiempo, así que tengo un poco de conocimiento y te ayudaré a no perder el rumbo. Dijo Yao Lao con cautela. Ah, asintiendo con la cabeza, Xiao Yan dijo con una sonrisa, como es así, iré y prepararé el resto de los artículos antes de descansar en la ciudad para pasar la noche. Entraremos en el desierto de Tajer mañana por la mañana. Sí. Yao Lao asintió con la cabeza y luego se cayó. Tocando suavemente su ropa con la mano, Xiao Yan sonrió, levantó las piernas y se dirigió a la tienda de medicamentos a una corta distancia. Las ganancias que había obtenido hoy habían excedido sus expectativas. No sólo había encontrado una pieza fragmentada del mapa, sino que incluso logró obtener información sobre una llama celestial. Esto no pudo evitar que el corazón de Xiao Yan se emocione. Caminando por la calle por una distancia, Xiao Yan se encontró con una tienda de medicinas. Dentro de él, compró algunas plantas medicinales que repelen a las serpientes. Cuando compraba las plantas medicinales, se ocupó de observar al viejo vendiendo la medicina con gran detalle hasta el punto de hacer que el anciano se sintiera un poco incómodo. Sólo entonces Xiao Yan dispuso a recoger sus cosas y salir de la tienda de medicamentos. Parecía que después del evento justo ahora, la mente de Xiao Yan era un poco más sensible. Realmente pensaba que las personas fuertes que vivían en aislamiento como Aibodong, estaban por todas las calles. Después de preparar los ingredientes medicinales necesarios para repeler serpientes, Xiao Yan posteriormente compró suficiente agua para llenar su anillo de almacenamiento en una tienda que vendía agua limpia antes de estar satisfecho con sus preparativos y decidió dirigirse a una posada de clase alta que un transeúnte había señalado. Un lugar donde pasaría la noche. A medida que la oscura noche pasaba lentamente, el cálido sol una vez más cubrió el desierto en un gran calor. Al salir de la posada, Xiao Yan estiró su cintura perezosa. Luego tocó suavemente el anillo de almacenamiento en su dedo. Hubo cincuenta píldoras de recuperación de energía que Yao Lao había pasado la noche corriendo para refinar. Estas cosas fueron esenciales para que él entrene en el desierto. De pie en la calle cerca de la entrada de la ciudad, Xiao Yan una vez más revisó para ver si tenía todas las cosas que necesitaba. Solo después de eso colocó a la regla pesada de Shuang sobre su espalda, que era casi tan alta como él, respiró hondo y comenzó su viaje por el desierto. Esta vez, debo encontrar una llama celestial. Bajo las miradas de los soldados de infantería que custodiaban la ciudad que estaban llenos de reverencia, Xiao Yan salió de la ciudad. Miró el interminable desierto de color dorado que apareció en su vista mientras aceleraba silenciosamente su corazón. Capítulo 182 Duro entrenamiento en el desierto. En el vasto desierto, una tormenta de arena rugió. Un joven vestido con las largas túnicas de un alquimista avanzaba lentamente a través de la tormenta de arena. Las profundas huellas dejadas en la arena amarilla detrás de él fueron cubiertas por la tormenta de arena en un momento, enterrando todos los rastros de su paso. El ambiente dentro del desierto de Tajer era más duro de lo que Xiao Yan había esperado. Bajo la exposición del sol ardiente, la arena amarilla debajo de sus pies era como pequeñas piezas de metal que ardían, haciendo que Xiao Yan involuntariamente moviera la boca cada vez que sus pies lo pisoteaban. Mientras Xiao Yan caminó lentamente, el viento que soplaba hacia su rostro acarreaba finos granos de arena que se estrellaron contra su rostro, causando que Xiao Yan sintiera una leve sensación punzante. El dolor causó que Xiao Yan hiciera circular su douki todo el tiempo, formando una débil máscara douki sobre su rostro para evitar la posibilidad de que la tormenta de arena lo desfigurara. A pesar de que el entorno desértico era extremadamente duro, la energía de tipo fuego que contenía hizo que Xiao Yan estuviera mucho más satisfecho. Quizás fue debido a la exposición del sol que resultó en que este lugar tuviera una energía de tipo de fuego mucho más rica que la cordillera de las bestias mágicas. Además, la energía del tipo de fuego también era mucho más potente y pura, lo cual era extremadamente adecuado para Xiao Yan para entrenar su douki de flama púrpura. Después de haber entrado en el vasto desierto durante solo medio día, Xiao Yan podía sentir claramente que su douki de flama púrpura que fluía en su cuerpo era obviamente mucho más activo y alegre que antes. Xiao Yan caminó lentamente otros cientos de metros. Se secó la transpiración en la frente y se lamió los labios algo secos. Recuperando una botella de agua de su anillo de almacenamiento, tomó algunos tragos antes de suspirar. Xiao Yan luego sacó el mapa de piel de cabra y sonrió amargamente, Maestro, durante este medio día, no seguimos la ruta en el mapa. Ya que lo hicimos, podría considerarse que hemos evitado la carretera principal aquí. ¿A dónde vamos después? Ah, entonces nos dirigiremos primero hacia el símbolo de la llama del este. Dijo Yao Lao al azar. Al escuchar esto, Xiao Yan sostuvo el mapa y lo estudió por un momento. Apretó sus cejas y suspiró, mirando el indicador de la escala del mapa, parece que tendremos que viajar por lo menos diez días más si queremos llegar a la región indicada por el símbolo de la llama del este, jiji, entonces vámonos, en este desierto, incluso caminar se puede considerar una forma de entrenamiento. Al ver la cara amarga de Xiao Yan, Yao Lao se rió de manera regodeada. Suspirando una vez más, Xiao Yan miró el enorme sol en el cielo del desierto. Abrió y cerró la boca antes de devolver el mapa a su anillo de almacenamiento. Tocando la regla pesada de Xuán en su espalda con su mano, no pudo evitar sonreír de alegría. Fue extraño. Aunque esta regla pesada de Xuán era extremadamente grande, aún se mantenía fresca incluso bajo la amplia exposición al calor del sol. Era como si el sol en el cielo no tuviera mucho impacto en él. De esta manera, Xiao Yan no necesitaba pensar demasiado. Después de todo, si alguien le dijera que llevara una pieza de metal candente y caminara, definitivamente no haría una tontería, una vez más, Xiao Yan se secó la transpiración. Estaba a punto de girar su cuerpo hacia el lado este del desierto cuando su rostro cambió. Su palma agarró la regla pesada, la desenfundó y la apuñaló brutalmente en la arena amarilla debajo de él. Siseo. Un fuerte exillido resonó de inmediato desde donde su pesada regla se insertó en el suelo. Xiao Yan permaneció inexpresivo mientras sacaba la regla pesada. Un charco de sangre roja brillante comenzó a filtrarse a la superficie de la arena amarilla, manchándose de rojo. Cuando Xiao Yan agitó su manga suavemente, una fuerza levantó una pequeña bestia mágica de debajo de la arena amarilla. Xiao Yan miró indiferente a esta bestia mágica que había perdido su fuerza vital. Este tipo de bestia mágica era conocida como el escorpión mágico de arena amarilla y sólo se podía encontrar en el desierto. Estas cosas a menudo se escondían dentro de la arena amarilla, esperando que alguien las pisara voluntariamente y luego soltaban un líquido venenoso que entumecía o incluso mataba al objetivo. Los escorpiones mágicos también eran extremadamente buenos para esconderse. Incluso algunos humanos que pasaban la mayor parte de su tiempo en el desierto de vez en cuando caían en sus trampas. Por lo tanto, esta bestia mágica que ni siquiera era de rango 1, era frecuentemente vista por la gente como una de las criaturas más duras para lidiar en el desierto. Independientemente de cuán buenos eran los escorpiones mágicos en su escondite, brillaban como luciérnagas en la noche oscura bajo la excepcional percepción espiritual de Xiao Yan. Si uno quería lanzar un ataque furtivo, era básicamente imposible. La mirada de Xiao Yan recorrió el escorpión mágico. Luego dio dos pasos hacia adelante y cortó su aguijón venenoso que luego almacenó en su anillo de almacenamiento. Después de lo cual, se puso de pie y dio unos pasos algo pesados mientras comenzaba a caminar lentamente hacia el lado oriental del desierto. La torpeza y la dureza del entrenamiento en el desierto una vez más excedieron las expectativas de Xiao Yan. Cuando estaba entrenando en la cordillera de las bestias mágicas, no se sentía abiertamente solo. Sin embargo, en este vasto desierto, todo lo que estaba a su vista eran algunas tormentas de arena embravecidas. Olvídate de la gente, incluso la sombra de una bestia mágica era algo difícil de encontrar. Este tipo de sentimiento desolado y solitario era un poco difícil de soportar. El segundo día después de que Xiao Yan ingresara en el desierto de Tajer también fue el inicio oficial de su entrenamiento. Bajo las instrucciones de Yao Lao, Xiao Yan solo llevaba pantalones cortos hasta la rodilla en su cuerpo mientras que su parte superior del cuerpo estaba simplemente desnuda. Con respecto a esta imagen suya, Xiao Yan había pensado en protestar, pero esto fue rechazado directamente por Yao Lao. El razonamiento de este último era que solo dejando que la piel desnuda quedara expuesta al sol, su cuerpo podría absorber efectivamente la energía del tipo de fuego contenida en el aire. En el interminable desierto de color dorado, una figura vestida con pantalones cortos y espalda desnuda apretaba los dientes mientras se recostaba sobre la arena amarilla y caliente. A su lado, un viejo algo borroso sonreía mientras sostenía una pequeña botella de jade que estaba llena de un líquido de color rojo. La boca de la botella se inclinó lentamente cuando se vertieron unas gotas de líquido de color rojo sobre la espalda del joven cuya piel se había vuelto un poco marrón del sol. Ys, cuando el líquido rojo cayó sobre la espalda de Xiao Yan, apretó los dientes con fuerza cuando soltó un hilo de aire frío. Su par de manos agarró con fuerza un poco de arena amarilla, sin importarle si la arena estaba caliente. Aplicar este sangre ardiente en el desierto tiene un efecto mucho mayor en comparación con estar en la cordillera de las bestias mágicas. Aunque esto es un poco difícil de preparar, su efecto es bastante bueno. En el desierto, puede causar que la piel sea aún más sensible a la energía del tipo de fuego en el aire exterior. Cuando entrena, tiene la capacidad de obtener más beneficios por menos esfuerzo. Raspando suavemente el líquido de color rojo con un trozo de jade, Yao Lao observó al joven que apretaba los dientes con fuerza y lo soportaba. Una sonrisa de disculpa brilló en sus ojos mientras él explicaba suavemente. Xiao Yan abrió la boca y sonrió, pero su sonrisa era extremadamente fea. Él murmuró con una sonrisa, está bien. Solo hazlo. De todos modos, me estoy acostumbrando en estos días. No tengo muchos puntos buenos, pero soy extremadamente adaptable. Eh eh, mi vida es aún más dura que la vida de una cucaracha. Pero estos pocos días de entrenamiento han tenido un efecto bastante bueno. Ya puedo sentir que el douki en mi cuerpo avanza hacia el pico de una estrella douxi. Limpiando su palma en la arena amarilla, Xiao Yan dijo emocionado. Jaja. Asintiendo con la cabeza con una sonrisa, Yao Lao dijo con voz suave y firme. Bien. Ingrese su modo de entrenamiento. Ahora es el momento más apropiado para entrenar. No desperdicies estas condiciones, al escuchar esto, Xiao Yan rápidamente asintió con la cabeza. Dejó de decir tonterías mientras continuaba tumbado de espaldas al sol y su frente pegado a la ardiente arena amarilla. Una máscara de douki cubría su rostro y, como un avestruz, enterró la cabeza en una pila de arena caliente. La extraña posición de entrenamiento actual de Xiao Yan era algo que Yao Lao había instruido especialmente. El motivo fue que, a pesar de que la rica energía del tipo de fuego estaba presente en todas partes, la energía del tipo de fuego en la arena amarilla, que se había saturado después de estar expuesta al sol durante todo un día, era mucho más pura. Así fue como Xiao Yan terminó con esta extraña posición de entrenamiento de avestruz. Después de enterrar su cabeza en la arena amarilla, los sentidos de Xiao Yan se calmaron gradualmente. El sonido circundante de las tormentas de arena furiosas también se aniquiló. Su mente gradualmente entró en su cuerpo. Bajo la observación del ojo de su mente, Xiao Yan pudo ver que, bajo la exposición al calor del sol, el líquido de sangre ardiente que se aplicaba sobre su espalda, estaba invadiendo rápidamente su cuerpo. Aunque el dolor abrasador durante este tiempo causó que su piel se convulsionara involuntariamente, la energía del tipo de fuego puro continuó dando a Xiao Yan una sensación de satisfacción mientras buscaba una alegría en su dolor. Con la estimulación de la sangre ardiente en la piel de Xiao Yan, la energía de tipo de fuego ya rica en su entorno parecía haber encontrado un contenedor mientras seguía vertiéndose en el cuerpo de Xiao Yan. Después de ser promovido a un douxi, Xiao Yan ya podría organizar apropiadamente estas energías, vertiéndose en su cuerpo sin gastar demasiado esfuerzo. Xiao Yan controló esta energía tipo fuego a través de unas pocas sendas ki y luego la vertió en el vórtice de color púrpura en su abdomen inferior después de ser refinado. El entrenamiento fue conducido lentamente bajo esta manera dura y solitaria. Cuando la sangre ardiente en la espalda de Xiao Yan finalmente se dispersó, una pequeña gota de líquido de color púrpura finalmente se coaguló dentro del vórtice. El pequeño líquido de color púrpura fluía alegremente dentro del vórtice, muy parecido a un pez pequeño en un lago, ágil y activo. La mente de Xiao Yan observó la nueva gota más pequeña de líquido de color púrpura mientras sonreía. Después de este período de observación, había calculado débilmente que cuando el vórtice había alcanzado 15 pequeñas gotas de líquido, alcanzaría la fuerza necesaria para ser promovido a ser un douxi de dos estrellas. En la actualidad, ya había 13 pequeñas gotas de líquido de color púrpura dentro del vórtice. En otras palabras, una vez que se juntaron otras dos pequeñas gotas de líquido de color púrpura, Xiao Yan debería ser promovido a un douxi de dos estrellas. Pronto, Xiao Yan silenciosamente susurró en su corazón. Levantó la cabeza bruscamente mientras sacudía despiadadamente la arena amarilla de su cabeza. Después de lo cual, saltó desde la superficie de la arena, miró al cielo y gritó, pronto. Dos estrellas douxi. De pie a un lado, Yao Lao observó a Xiao Yan gritando en voz alta, expresando los sentimientos en su corazón. Sonrió levemente y murmuró en voz baja. Muchacho, aunque tu talento para entrenar es bastante bueno, tu esfuerzo es crucial para el éxito, realmente espero el acuerdo de los tres años dentro de unos meses. En aquel entonces, ella te dio una humillación que era difícil de borrar. Ahora, ya estás calificado para recuperarlo, levantando la cabeza lentamente, Yao Lao observó el enorme sol. Después de lo cual inclinó la cabeza y observó la espalda del joven, que era tan delgada como un palo. De repente sonrió débilmente. Aunque este entrenamiento es muy difícil, no te has dado por vencido. Todos estos éxitos fueron intercambiados con su esfuerzo y sudor. Creo que en el futuro podrás pararte en la cima del continente Douki. Capítulo 183 Reunión de coincidencia. La arena dorada fue la melodía principal dentro de este vasto desierto. Los violentos vientos arrastraban la arena, envolviendo el espacio entre la tierra y el cielo mientras aullaba incesantemente. En una duna de arena, Xiao Yan, que estaba desnudo por encima de la cintura, frunció el ceño con fuerza mientras miraba el mapa que tenía en la mano. Habían pasado más de diez días desde que había entrado en el desierto de Tajer. Después de más de diez días de caminata, Xiao Yan finalmente se acercó a la región marcada con el símbolo de la llama en el mapa. Sin embargo, desde que ingresó a esta región ayer, Xiao Yan no pudo encontrar ningún rastro de una llama celestial a pesar de haber buscado durante todo un día. ¿Por qué no hay nada? ¿No me digas que ese anciano nos engañó? Xiao Yan frunció el ceño y dijo mientras agitaba el mapa de piel de cabra en su mano y levantaba la cabeza para mirar a Yao Lao que flotaba en el aire. Esto, no estoy seguro. El paisaje circundante no es muy diferente de otros lugares. Tampoco puedo sentir ningún punto con movimiento inusual. Yao Lao descendió lentamente y dijo impotente. Si no hay nada mal en el mapa, es muy probable que este lugar no tenga ningún rastro de una llama celestial, Xiao Yan sacudió la cabeza y suspiró. Tal vez. Uh, maldición. He perdido los 10 días caminando. Agitando violentamente el mapa de piel de cabra, Xiao Yan maldijo con desaliento. Que que, no se puede considerar perder el tiempo. Por lo menos, has alcanzado gradualmente el pico de una estrella douxi durante estos 10 días más de entrenamiento. Mientras perseveres y entrenes por un período de tiempo, romper con un douxi de dos estrellas debería ser algo que naturalmente ocurrirá. Yao Lao le consoló. Al escuchar esto, Xiao Yan todavía frotó sus labios mientras se sentía insatisfecho. Su dedo señaló el símbolo de la llama en el mapa y gimió profundamente. Busquemos un poco más. Después de todo, este símbolo es tan grande. La región que envuelve no es pequeña. Tampoco estamos familiarizados con el entorno. Naturalmente, necesitaremos pasar más tiempo buscando. De lo contrario, si lo perdemos, lo lamentaremos hasta la muerte. Sí, esta región no es pequeña en realidad. Ese viejo es realmente flojo, uff. Buscaremos por dos días más, después de dos días, cambiaremos nuestro destino y nos dirigiremos al norte. Caminar entre estas dos áreas requeriría al menos un mes antes de llegar. Yao Lao echó un vistazo al símbolo de la llama, frunció el ceño ligeramente y asintió. Xiao Yan sonrió amargamente y suspiró una vez más. Su palma tocó habitualmente a la enorme regla pesada de Xuán en su espalda antes de levantar su pierna y dirigirse hacia el mar de arena que le rodeaba la vista. Soportando el calor del sol, Xiao Yan caminó nuevamente durante casi media hora mientras transpiraba profusamente. Justo cuando tenía la intención de detenerse para descansar, su ceja se alzó de repente. Inclinando la cabeza hacia un lado, miró la duna de arena a una corta distancia. Allí, una figura humana huía en un estado terrible. Cuando la figura descendía de la duna de arena, un momento de descuido hizo que rodara por la duna de sonido. Xiao Yan apretó ligeramente las cejas mientras observaba cómo la figura humana rodaba hasta llegar a un punto a poca distancia de Xiao Yan. Sin poder evitar sacudir la cabeza, Xiao Yan caminó hacia adelante, sacó una bolsa de agua y la vertió en la cara del hombre. Bajo la estimulación de la fuente de agua, el hombre que había caído inconsciente gradualmente abrió los ojos. Miró a Xiao Yan que había aparecido frente a él y al principio se alarmó. Cuando notó que Xiao Yan no tenía malas intenciones, suspiró aliviado. Echándole un vistazo indiferente al hombre, Xiao Yan sacó al azar dos o tres botellas de agua limpia de su anillo de almacenamiento. Luego los tiró al lado del hombre, se dio la vuelta y se fue. En la parte inferior del corazón de Xiao Yan, nunca se había considerado una buena persona que tuviera un corazón de oro. Darle un poco de agua a un extraño herido en el desierto fue su mejor resultado. Si alguien quisiera que él los proteja y los escolte fuera del desierto, entonces sólo podría decir lo siento, hermano, al ver que Xiao Yan se había dado la vuelta y se alejó con decisión, el hombre estaba un poco sorprendido. Inmediatamente, dijo apresuradamente con voz ronca. Hermanito, por favor espera. Nuestra compañía de mercenarios fue atacada por gente serpiente ahora están en una situación que amenaza la vida. ¿Puedes ir a ciudad desierto de piedra para ayudar a pedir refuerzos? Lo siento. No tengo tiempo. Sin darse vuelta, Xiao Yan agitó su mano y dijo con indiferencia. No se lo podía culpar por ser indiferente. Había innumerables personas muriendo en el mundo todos los días. ¿Todos pueden pedirle que los ayude a traer refuerzos? Como trabajaban como mercenarios en el desierto de Tajer, era natural que estuvieran preparados para enfrentar tal destino. Pequeño hermano. Al ver que Xiao Yan se alejaba gradualmente, el hombre apretó los dientes y movió su cuerpo, usando todas sus fuerzas para gritar, hermano pequeño, por favor ayuda. Si el equipo puede ser salvado, nosotros, compañía mercenaria del metal del desierto, definitivamente lo recompensaremos generosamente. Después de que el hombre gritó, el joven en la distancia que estaba a punto de desaparecer en una tormenta de arena se detuvo de repente. Un instante después, se dio la vuelta y caminó hacia atrás, llegando al lado del hombre bajo la mirada de este último que estaba llena de alegría incontrolada. Compañía mercenaria del metal del desierto? La compañía mercenaria del metal del desierto de Ciudad Desierto de Piedra? Xiao Yan pestañeó sus oscuros ojos negros cuando algo de sorpresa apareció en ellos. ¿Tan casual? Si, el hermano pequeño se enteró de nuestra compañía mercenaria? Al ver la situación, el hombre no pudo decir si Xiao Yan tenía malas intenciones o buenas intenciones con la compañía mercenaria del metal del desierto. Sin embargo, bajo tales circunstancias, él sólo podía prepararse y responder. El nombre del líder de su compañía. Xiao Ding, Xiao Li, el hombre se lamió los labios secos y respondió con cuidado. Oh, asintiendo ligeramente con la cabeza, la sonrisa en la cara de Xiao Yan se hizo mucho más suave. Se puso en cucurillas y movió la pierna del hombre con el dedo para echar un vistazo a la herida. Después de lo cual, Xiao Yan le entregó una píldora medicinal, come esto, esto eliminará el veneno de la serpiente. Gracias, hermano pequeño. El hombre dijo agradecido mientras tomaba rápidamente la píldora medicinal y se la tragaba. Esta es una medicina curativa. Aplique uno solo y no debería haber demasiado problema. Una vez que apliques el medicamento, llévame a donde está tu pequeño equipo mercenario. Xiao Yan sacó una botella pequeña de medicina curativa de su anillo de almacenamiento y se la arrojó al hombre. Después de lo cual, se levantó, le dio unas palmaditas en las manos y sonrió. Uh. ¿Ir a dónde? Al escuchar las palabras de Xiao Yan, el hombre se sobresaltó. Rápidamente dijo. Hermanito, eso no sirve. Hay ocho gente serpiente atacando a nuestro pequeño equipo. Entre ellos, hay tres douces de nueve estrellas. Hermano pequeño, deberías ir a Ciudad Desierto de Piedra para ayudarnos a pasarle un mensaje a la compañía de mercenarios. El líder de la compañía y los demás se apresurarán. La distancia no es tan lejos, el hombre persuadió amargamente. Deja de decir tonterías. Date prisa y aplica el medicamento y lidera el camino. Naturalmente, tengo confianza si estoy haciendo esto. De lo contrario, cuando lleguen los refuerzos, todas esas personas tuyas habrían muerto. Pateando suavemente en el muslo del hombre, Xiao Yan puso los ojos en blanco y lo apresuró. Al escuchar las palabras de Xiao Yan, el hombre medio creyendo observó al joven frente a él con la parte superior del cuerpo desnuda, pantalones cortos y una regla extraña, todo esto unido hizo que el hombre no supiera qué tipo de fuerza el joven poseído. Soltando una risa amarga, el hombre aplicó la medicina curativa en su muslo antes de levantarse temblando. Su dedo señaló hacia la duna de arena y dijo, es por aquel lado, a poca distancia. Echando un vistazo a la duna de arena, Xiao Yan asintió con la cabeza leve. Agarró el brazo del hombre y bruscamente pisó la superficie de la arena. Después de un sonido amortiguado de explosión, se formó una gran fosa de arena en la superficie de la arena a partir del impacto. Tomando prestada la fuerza de empuje inverso, Xiao Yan y la figura de ese hombre se dispararon repentinamente por la duna de arena. En la duna de arena, Xiao Yan barrió una gran distancia de forma relámpago con cada paso. Finalmente, se detuvo en una superficie de arena imponente. Arrojó al hombre sorprendido en su mano al suelo y dio un paso adelante, mirando al enorme grupo de personas que había aparecido en la parte más baja del desierto. En la parte inferior del desierto, diez mercenarios portando armas en sus manos tenían sus espaldas uno frente al otro. Alrededor de ellos había ocho criaturas con extrañas apariencias rodeándolas. Estas criaturas tenían cabeza y cuerpo humanos, pero en el área donde se suponía que estaban las patas, tenían una enorme cola de serpiente. Cuando la cola de serpiente se balanceó, lanzó un sonido de kichi que hizo que la gente sintiera un escalofrío. ¿Son estos los serpientes del desierto de Tajer? Xiao Yan suspiró mientras su mirada recorría a estos ocho hombres serpientes, sintiendo que era una revelación. Esta era la primera vez que había visto este tipo de criatura viviente. Hermano pequeño, señor, ellos son un pequeño equipo de nuestra compañía mercenaria del metal del desierto. Originalmente, teníamos la intención de buscar bestias mágicas, pero no esperábamos ser emboscados por estos tipos, la mirada del hombre barrió respetuosamente la espalda de Xiao Yan. La velocidad que Xiao Yan acababa de mostrar ya le había hecho saber a este hombre que el joven frente a él que parecía bastante joven era una persona fuerte que ocultaba su fuerza. Ah. Asintiendo con la cabeza, la mirada de Xiao Yan una vez más se extendió a través de los diez mercenarios. Había ocho hombres y dos mujeres en el grupo de diez. Su mirada se movió entre ellos y finalmente aterrizó en la figura de una dama dulce y hermosa. Esta mujer tenía alrededor de veinte años. Su cara bonita era exquisita, pero las cejas levemente levantadas de ella ligeramente llevaban una sensación indomable como una pequeña hembra de leopardo en el desierto. Mirando su disposición, se puede imaginar que esta flor en el desierto puede ser hermosa, pero su cuerpo estaba cubierto de largas espinas. La ropa que llevaba la dama era atrevida y sexy. Llevaba una camisa que simplemente cubría el área de su pecho y algo de piel debajo de ella, dejando su cintura sexy y estrecha expuesta a la vista de todos. Debajo de su corta falda de piel, sus piernas largas y sexy fueron reveladas. Xiao Yan, que estaba de pie arriba, pudo ver que había una cantidad de miradas obscenas entre las personas serpientes que barrían repetidamente la cintura estrecha y los muslos bien envueltos. Mátenlos, dejen a las mujeres. Las pupilas triangulares del líder del grupo de serpientes barrieron el cuerpo de la dama. Su voz era fría y ronca y portaba un poco de obscenidad. La naturaleza de una serpiente era morbosa y naturalmente anhelaba a las mujeres. Al escuchar la orden de su líder, los rostros de las pocas personas que lo rodeaban fueron inmediatamente llenos de sed de sangre. Abrieron sus bocas y soltaron su lengua de serpiente roja escarlata. Todos, tengan cuidado. Dancy ya había regresado para obtener ayuda. Mientras podamos soportarlo por un tiempo, nos salvaremos. Viendo la acción de la gente, serpiente, esa dama sexy presionó sus elegantes labios rojos y gritó con una voz fría. Al escuchar esto, los mercenarios circundantes se sintieron ligeramente inspirados. Sin embargo, las manos que estaban agarrando fuertemente sus armas todavía estaban llenas de sudor. El nivel más alto entre ellos era simplemente alrededor de 7 estrellas, 12, mientras que el otro grupo tenía unas 9 estrellas, 12. Con esta clase de diferencia, no sabían si podrían resistir hasta que llegaran los refuerzos, matar. El líder de los gente serpiente se rió fríamente y agitó su mano. Las serpientes de los alrededores que habían estado observando amenazantes al grupo de inmediato atacaron a los mercenarios con rostros siniestros, con la intención de matar. Shiu. Justo cuando la gente serpiente comenzaba a atacar, un repentino sonido rompiendo el viento de repente sonó en el aire. Una sombra negra voló abruptamente a través del horizonte. Finalmente, como un relámpago de color negro, aterrizó pesadamente en el espacio entre los mercenarios y la gente serpiente con un fuerte golpe. La arena amarilla se dispersó gradualmente y la delgada espalda de una persona que llevaba una enorme regla negra apareció lentamente a la vista de todos. Capítulo 184 Primer Encuentro con la Gente Serpiente Muestra Inicial del Poder de un Doshi. La aparición repentina de un joven con la parte superior del cuerpo desnudo hizo que ambos lados quedarán un poco aturdidos. Sin embargo, un poco después el lado de los mercenarios gradualmente se calmaba. Como el que llegó era un ser humano, creían que, por lo menos, no ayudaría a las serpientes. El grupo de Gente Serpiente al ver a Xiao Yan, este invitado no invitado, se puso furioso. Las pupilas en forma de triángulo del líder de la serpiente serpiente barrieron fríamente hacia Xiao Yan. Sin decir nada, agitó su mano y dos cinco estrellas doce gente serpiente balancearon sus colas y atacaron a Xiao Yan con expresiones feroces. Levantando los ojos, Xiao Yan gentilmente olfateó el débil viento apescado que soplaba hacia él. Frunció el ceño levemente, luego lentamente agarró la empuñadura de la regla pesada de Shuang. Después de levantar su pierna suavemente, abruptamente pisoteó y su cuerpo de repente pasó de ser estático a moverse rápidamente. Bajo las miradas de todos, una figura humana se enganchó rápidamente y luego pasó junto a los dos Gente Serpiente como un rayo. Van, van. Justo después de que las figuras se cruzaran, el cuerpo de Xiao Yan repentinamente se detuvo. Los dos Gente Serpiente con expresiones feroces fueron arrastrados a lo largo de la superficie de la arena mientras disparaban hacia atrás, aparentemente habiendo recibido un fuerte golpe. Cuando fueron lanzados hacia atrás, una bocanada de sangre fresca fue vomitada violentamente por cada uno de ellos. La palma de Xiao Yan sosteniendo firmemente la empuñadura de la regla pesada de Shuang se relajó un poco cuando Xiao Yan se lamió los labios y movió su mirada hacia los dos Gente Serpiente, que fueron enviados volando por docenas de metros por la pesada regla. Habiendo recibido un golpe tan fuerte, incluso si no morían, terminarían gravemente heridos. Is, desde el momento en que Xiao Yan y la Gente Serpiente se cruzaron hasta el momento en que la Gente Serpiente vomitó sangre y se retiró, sólo habían pasado unos cortos diez segundos. Sin embargo, en estos diez segundos, el vencedor estaba decidido. Viendo a Xiao Yan con su ataque tipo rayo, los diez mercenarios tenían la boca abierta. Sus caras se llenaron de asombro mientras miraban a la espalda del joven con ojos atónitos. Fue difícil para ellos imaginarse cómo este delgado cuerpo logró ocultar este tipo de fuerza aterradora dentro de él. Este tipo, ¡qué violento! Abriendo su boca roja mientras miraba a Xiao Yan, quien había enviado a los dos Gente Serpiente volando como si estuviera destrozando moscas domésticas, esa sexy dama masculó involuntariamente. Eh, Shuelan, ¿estás bien? En la duna de arena, la cara del hombre se llenó de emoción mientras arrastraba su pierna herida y caminaba cuidadosamente alrededor de las pocas personas serpientes antes de llegar a la tropa de mercenarios y sonreír a la dama. Danzi, ¿no volviste a ciudad desierto de piedra para obtener refuerzos? ¿Por qué sigues aquí? Al ver al hombre, la sexy dama llamada Shuelan enderezó sus cejas y regañó. Al ser regañado por la dama, Danzi solo pudo soltar una risa amarga. Señaló la espalda de Xiao Yan y dijo, ¿sí, no es este refuerzo? Él. Al escuchar esto, Shuelan momentáneamente se calmó. Su mirada regresó a Xiao Yan, frunció el ceño y dijo con cautela, ¿no parece ser un miembro de nuestra compañía de mercenarios del metal del desierto? ¿Cómo lograste que lo ayudara? ¿Qué condición pidió? Yo tampoco lo conozco. Lo conocí hace un momento cuando me caí. Originalmente, quería pedirle que vaya a ciudad desierto de piedra para enviar un mensaje, habiendo dicho esto, la cara de Danzi pareció un poco avergonzada. Al principio, me ignoró. Pero cuando dije que soy miembro de compañía mercenaria del metal del desierto, de repente se sintió cálido. Incluso me dio un antídoto y medicina curativa, ¿tiene alguna relación con compañía mercenaria del metal del desierto? La estrecha mano de Shuelan barrió suavemente el pelo negro en su frente que había sido contaminada por su sudor. Su belleza involuntaria provocó el brillo obsceno en los ojos de uno de las serpientes cercano. Pero nunca escuché a nuestro líder de la compañía mencionar que conocían a una persona tan fuerte de edad tan joven. Viendo la fuerza de su ataque anterior, al menos debería ser un 12 de 8 estrellas o más fuerte. Shuelan frunció las cejas y dijo con recelo. No lo sé tampoco. Danzi sonrió amargamente, sacudió su cabeza y dijo, pero no creo que tenga malas intenciones. De lo contrario, ¿por qué tomaría el riesgo de venir y salvarnos? Uf, pero si él puede salvarnos sigue siendo una pregunta. Entre este grupo de serpientes, hay tres douces de 9 estrellas. Al final, él podría dejar de salvarnos y terminar perdiendo la vida también. Shuelan negó con la cabeza y dijo con voz preocupada. Al escuchar esto, Danzi se detuvo por un momento antes de reírse torpemente, creo, que debería ser capaz de manejarlo. Después de todo, le había contado sobre la fuerza del agente serpiente. Si él no tenía la confianza, ¿por qué iba a venir? ¿Quieres decirme que él es un douche? Shuelan sacudió su cabello ligeramente rizado y negro y dijo impotente. Esto, Danzi abrió y cerró la boca, pero no dijo nada. A pesar de que consideraba altamente la fuerza de Xiao Yan, pero un douche, la edad de Xiao Yan era su punto doloroso. ¿Convertirse en un douche antes de que una persona tuviera 20? ¿Cómo fue esto posible? Uc. Esperemos que tenga algunas cartas escondidas, Danzi sonrió amargamente y negó con la cabeza. Él solo podía consolarse a sí mismo de esta manera. Shuelan frunció el ceño mientras meditaba por un momento. Ella solo podía negar con indiferencia su cabeza. Con la situación actual, solo podía rezar para que el joven frente a ella pudiera mostrar una actuación inesperada. Al ver que Xiao Yan había herido fácilmente a dos de sus subordinados, los ojos triangulares del líder de la serpiente se encogieron ligeramente. Su lengua de serpiente escarlata se extendió suavemente y se encogió antes de decir con voz gruesa. Humano, ofendernos a nosotros, la gente serpientes en el desierto de Tajer, no es una buena elección. Xiao Yan sonrió débilmente, inclinó su pesada regla y no respondió. Si sabes lo que es bueno para ti, te aconsejo que te vayas ahora. Puedo olvidarme del daño que cometiste al dañar a mis subordinados. Los ojos del líder del grupo de gente serpiente se llenaron de frialdad. Sin embargo, sus palabras llevaban miedo y una leve malicia. Claramente, el ataque de Xiao Yan hace un momento hizo que no se atreviera a subestimar a Xiao Yan. Lo siento, Xiao Yan sonrió y negó con la cabeza. La palabra simple contenía un tono que no permitía la negociación. Buscas la muerte. Siendo rechazado por Xiao Yan, la sed de sangre surgió en las escamas de serpiente extremadamente pequeña en la cara del líder gente serpiente. Agitó su mano y dijo fríamente, ataquen juntos. Mátalo. Atrapa a las mujeres y vuelve a ellas para disfrutarlas. Is. Al escuchar la orden de su líder, la gente serpiente circundante vaciló brevemente antes de extender sus lenguas de serpiente. Sostuvieron sus afiladas lanzas de serpiente y atacaron a Xiao Yan juntos. Los heridos, quédense y esperen órdenes. Los otros, sígueme y ataca. Viendo que la gente serpiente intentaba atacar juntos, Xuelan, que estaba detrás, enderezó las cejas verticalmente, agitó su delicada mano y ordenó fríamente. No hay necesidad. Todos ustedes esperen allí o se interpondrán en el camino. Al escuchar la conmoción desde atrás, Xiao Yan frunció el ceño. El impotente inclinó la cabeza y dijo suavemente. Tú, al oír esto, Xuelan, que acababa de sacar su arma y cargar hacia adelante, se detuvo inmediatamente. Sus cejas estaban verticales. Esta fue la primera vez que la despreciaron de tal manera. Estaba a punto de regañar cuando de repente recordó que la persona de enfrente era su único refuerzo. Al instante, ella sólo pudo aplastar sus pies enojada. Después de lo cual, miró airadamente, a Xiao Yan, se abrazó al pecho y dio un paso atrás. Miró fríamente a Xiao Yan y murmuró en su corazón, actuar fuerte a una edad tan joven. Sin embargo, la fría mirada que Xuelan dio no duró mucho antes de que fuera lentamente superada por el shock. Por supuesto, los otros mercenarios detrás de ella también expresaron conmoción por la misma razón. A poca distancia de ellos, el joven se quedó quieto mientras llevaba una regla pesada. Reflexionó un momento antes de que una débil capa de Doki color púrpura cubriera gradualmente todo su cuerpo. En el exterior de esta capa de Doki, había llamas de color púrpura persistentes y ocasionalmente se elevaban hacia arriba, apareciendo muy misteriosas. Ys, al ver la capa de energía de color púrpura en el cuerpo del joven, todos los presentes tomaron una respiración fría y rápida. Esto, capa de Doki. ¿Realmente es un Doshi? Expandiendo sus bonitos ojos, Xuelan miró la parte posterior de la figura frente a ella que estaba envuelta en un Doki de color púrpura. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Todos quedaron boquiabiertos cuando se enfrentaron. ¿Qué persona tan anormal, ser promovida a un Doshi a tan temprana edad? Debería saberse que los dos líderes de la compañía son solo Doshis de cinco estrellas. Danzi abrió la boca de par en par mientras murmuraba tontamente con una expresión como si hubiera visto un fantasma. No es de extrañar que se atreviera a correr por sí mismo, en realidad era un Doshi. Uno de los mercenarios dejó escapar un suspiro y se rió amargamente. Su voz transmitió envidia a Xiao Yan y alegría por haber escapado de un encuentro cercano con la muerte. ¿De dónde apareció este tipo? Nunca he oído hablar de un hombre joven tan anormal que aparezca en ninguna de las ciudades cercanas. Shuelan frunció el ceño mientras susurraba. No tengo idea, con respecto a esta pregunta, las personas de los alrededores también negaron con la cabeza. Al ver la situación, Shuelan también sonrió impotente. Con una sonrisa amarga, ella dijo, olvídalo. Sin importar de dónde venga, parece que tenemos suerte de ser salvados. Cuando Xiao Yan invocó la capa de Doki, las personas de la serpiente que estaban atacando quedaron claramente arruinadas. Parecía que ellos también entendían muy bien lo que era capaz de invocar una capa Doki representada. Doshi. Esa era una clase completamente diferente de un Douce. Si uno no poseía una técnica de Dou ridículamente poderosa como la carta de triunfo de uno, era básicamente imposible ganar un desafío en todas las clases. En cuanto a las técnicas de Dou anormalmente fuertes y los métodos de Ki, se esperaría que estas gentes serpientes que no parecen vivir muy bien los tengan. Por lo tanto, esta sería una batalla completamente unilateral. Después de invocar la capa Doki, Xiao Yan dejó escapar su aliento suavemente. Apretó con fuerza la regla pesada de Shuan y se enfrentó a la gente serpiente que había comenzado a entrar en pánico. La esquina de su boca se curvó en una fría sonrisa mientras sus pies pisoteaban el suelo. Después de un sonido explosivo, el cuerpo de Xiao Yan quedó pegado a la superficie de la arena cuando salió disparado. ¡Ban! Xiao Yan apareció frente a un personaje de serpiente Douce de nueve estrellas. Con ojos fríos, levantó la pesada regla que portaba una fuerza feroz mientras la golpeaba violentamente en el pecho de la otra parte. Instantáneamente, sonó un suave sonido amortiguado. Los ojos de la persona serpiente se encogieron cuando violentamente arrojó una botanada de sangre fresca de sus órganos internos dañados. Al mismo tiempo, su cuerpo se disparó hacia atrás como una bala de cañón y se estrelló contra una duna de arena. En un instante, un enemigo de nueve estrellas Douce recibió un golpe fatal de parte de Xiao Yan sin siquiera tener tiempo de usar sus técnicas Dou. A partir de esto, se pudo ver lo mucho más simple que era hora para Xiao Yan manejar un Douce. Tras haber matado a un Douce de nueve estrellas en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Xiao Yan se volvió bruscamente y una vez más apareció en medio de unas pocas serpientes cuya fuerza era de cuatro a cinco estrellas, Douces. La pesada regla que llevaba se había convertido en un estallido, golpeando a los pocos serpientes que intentaban huir hasta que los enviaban volando mientras vomitaban sangre. Al ver que el solo de Xiao Yan, Shuelan y los mercenarios solo podían mirar con caras atónitas. Incluso si Xiao Yan era un Douxi, no debería haber sido posible para él matar a la otra parte tan fácilmente. Independientemente de cómo lo haya dicho, el otro lado tenía tres nueve estrellas Douce. Sin embargo, en este breve encuentro, ya habían perdido un nueve estrellas, Douce y algunas otras personas comunes de serpientes, esto, intercambiando miradas con caras totalmente atónitas, todos solo podían suspirar y sacudir la cabeza. La fuerza de este tipo parecía ser mucho más fuerte que un Douxi ordinario. Al ver que en tan solo unos pocos intercambios, su lado había sufrido serias pérdidas, apareció una siniestra sed de sangre en los ojos del líder de los serpientes. Intercambió una mirada con las otras nueve estrellas Douce Gente serpiente. Feroces expresiones aparecieron en sus rostros mientras sujetaban con fuerza la afilada lanza de serpiente, balanceaban su cola de serpiente sobre la superficie de la arena y se entrecruzaban mientras cargaban furiosamente contra Xiao Yan. Al ver la coordinación familiar de la pareja, era obvio que esto se había obtenido de un largo período de entrenamiento. Las dos lanzas de serpiente se extendieron y se retiraron extrañamente y en la punta de las lanzas de serpiente, un débil color carmesí apareció y desapareció. Estaba claro que se aplicaba veneno a la lanza. Después de enviar a la última persona serpiente que volaba con la regla pesada, Xiao Yan sintió que las fuerzas frías y densas se precipitaban sobre él desde su espalda. Cambió su regla pesada a su espalda y bloqueó las dos puñaladas engañosas de las lanzas de serpiente con un sonido clank. Puff. Al ver que sus ataques estaban bloqueados, las dos personas de serpiente abrieron abruptamente la boca al unísono sin previo acuerdo. Dos vapores verdes, malolientes y callados, dispararon rápidamente hacia Xiao Yan. Ten cuidado con el veneno de la serpiente. Al ver las acciones de las dos serpientes, la cara bonita de Xuelan cambió ligeramente mientras gritaba apresuradamente. Cuando la voz de Xuelan se apagó, la capa de Douki fuera del cuerpo de Xiao Yan surgió rápidamente y cubrió todo el cuerpo de Xiao Yan dentro de ella. Cualquier gas venenoso de color verde que entró en contacto con la capa de llama púrpura fue quemado en la nada y gradualmente desapareció en el aire. Resistiendo el ataque de gas venenoso con una expresión indiferente, los pies de Xiao Yan repentinamente pisotearon y en un instante, su cuerpo apareció frente al líder del presente de serpiente. Su regla pesada fue rápidamente levantada y luego violentamente cortando hacia la cabeza del líder. La expresión del líder de serpiente cambió drásticamente cuando Xiao Yan pasó por el ataque de veneno y se acercó a él. En el momento de la crisis, su cola de serpiente se revolvió de forma extraña. Tras un extraño sonido de Xiu Xiu, su cuerpo se deslizó como una serpiente mientras se retiraba por decenas de metros, esquivando por poco el golpe fatal de Xiao Yan. Después de evadir el ataque de Xiao Yan, el líder del grupo de gente serpiente todavía se sentía inseguro. La cola de su serpiente se giró rápidamente y su cuerpo rápidamente retrocedió. Sin embargo, sólo lo había mantenido durante unos segundos cuando una inusual y feroz fuerza de succión surgió de la palma de Xiao Yan a corta distancia. Instantáneamente, el líder desprevenido del grupo del agente serpiente fue succionado y voló hacia Xiao Yan. Levantando su cabeza para mirar al líder del agente serpiente volando hacia él con una cara horrorizada, Xiao Yan dejó escapar una fría sonrisa. Él una vez más violentamente pisó el suelo. Como un gran pájar fabuloso, su cuerpo rápidamente trepó por encima de la cabeza de la serpiente. Entonces, la pesada regla en su mano de repente se estrelló hacia abajo. ¡Ban! La sangre fresca acompañada de cerebros llovió desde el cielo hasta el suelo. Un cuerpo descendió rápidamente, finalmente chocando contra la arena amarilla. Un momento después, el pozo formado en la arena amarilla desapareció lentamente bajo el flujo de la arena. Al ver que el líder había muerto, el miedo apareció en la cara de la última 9 estrella 12. Dejó escapar unos pocos agudos zumbidos, agitó su cola de serpiente y huyó rápidamente hacia las regiones interiores del desierto. Después de haber terminado con el líder de las personas serpientes, el cuerpo de Xiao Yan giró en el aire. Tomando prestada la fuerza de la rotación de la pesada regla de Xuan dejó bruscamente su mano y disparó hacia la gente serpiente que huía. Puky, la regla pesada aceleró en el aire como un rayo y rápidamente persiguió a la serpiente. Finalmente, se disparó a través de su cuello y fue acompañado por una brillante sangre roja que voló hacia la arena amarilla, dejando sólo la empuñadura afuera. Los pies de Xiao Yan aterrizaron pesadamente en la superficie de la arena y se hundieron medio metro en la arena mientras dejaba escapar un suspiro. Después de lo cual, caminó lentamente hacia la regla pesada de Xuan, agarró la empuñadura de la regla con la palma de su mano y la sacó. Después de limpiar la sangre fresca de la regla con gasa, Xiao Yan la volvió a colocar descuidadamente en la funda de su espalda antes de caminar lentamente hacia los diez más mercenarios que estaban congelados en estado de shock. ¿Oye, estás bien? Cuando se acercó, Xiao Yan se paró frente a la dama sexy y preguntó con una sonrisa. Estamos, estamos bien. Mirando a través de la parte superior del cuerpo desnudo de Xiao Yan, Shuelan no reveló ninguna expresión tímida debido a esto. En este desierto, las mujeres eran mucho más abiertas de mente. Además, ella también se mezclaba frecuentemente con los mercenarios, por lo que no tenía la timidez y las reservas de aquellas damas más amables. Ver la parte superior del cuerpo desnudo de un hombre no hizo que su bonita cara se sonrojara. Tú, Shuelan parpadeó antes de decir con una sonrisa a Xiao Yan, independientemente de tu intención de ayudarnos, tendré que agradecerte. De lo contrario, nuestro destino, soy Shuelan, el líder de este pequeño grupo. Al mismo tiempo, somos un equipo de compañía mercenaria del metal del desierto. Xiao Yan, dijo Xiao Yan mientras sonreía y asentía. ¿Xiao Yan? Este nombre parece familiar. ¿Dónde lo he escuchado? Al oír el nombre, Shuelan frunció el ceño levemente. Ella pensó por un rato en su corazón pero no logró llegar a ninguna parte. Después de sacudir negativamente su cabeza, lo levantó y sonrió hacia Xiao Yan. ¿A dónde planeas ir después? Si tiene tiempo, me gustaría invitarlo a Ciudad Desierto de Piedra. Nuestra compañía de mercenarios del metal del desierto claramente diferencia entre aquellos que nos ayudan y quienes son nuestros enemigos. Tú nos has ayudado. Definitivamente devolveremos este favor. Ciudad Desierto de Piedra no está lejos de aquí. Está a sólo media hora de viaje y no demorará demasiado su tiempo. Temiendo aparentemente que Xiao Yan lo rechazara, Shuelan agregó apresuradamente. Al escuchar esto, Xiao Yan sonrió y asintió. Como había llegado al desierto de Tajer, naturalmente tendría que visitar a los dos hermanos suyos que no había visto en mucho tiempo. A pesar de que habían estado ocupados con sus carreras en los últimos años y rara vez se habían ido a casa, los muchos años de relaciones fraternales todavía causaron que Xiao Yan tuviera sentimientos profundos por ellos. Dentro de Xiao Yan, además de su padre y Shuner, sus dos hermanos fueron los que más cuidado le dieron cuando era joven. Me pregunto cómo está haciendo Shuner esa chica, ha sido un año, ah. En su memoria, una elegante señorita de verde apareció repentinamente en el corazón de Xiao Yan sin previo aviso. Su gentil fruncimiento de ceño y su sonrisa hicieron que Xiao Yan temblara. Durante el año, el duro entrenamiento tomó la mayor parte del tiempo de Xiao Yan. Sólo ahora sus pensamientos se despertaron repentinamente y tuvo la oportunidad de echar de menos a alguien. Lentamente dejó escapar un suspiro y levantó la cabeza. En el aire ligeramente distorsionado, vio la pequeña mano de una joven dama en su espalda mientras su ágil cuerpo hizo que Xiao Yan sintiera el impulso repentino en su corazón de terminar de inmediato su entrenamiento y dirigirse a la academia Hianan. Xiao Yan tembló tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba pensando. Sacudiendo violentamente su cabeza, la reprimió profundamente en su corazón. Esa chica tenía demasiados secretos. Si él no trabajó duro para fortalecerse, probablemente moriría de sentirse inferior frente a ella. Después de salir y ganar experiencia durante tanto tiempo, Xiao Yan también entendió cuán valioso era el método Ki clase Shuan. Debería saberse que en ese entonces, Shun Er podía descuidadamente sacar un método Ki de clase Shuan alto. A partir de esto, Xiao Yan tuvo una mejor idea de cuán grande y misteriosa era su identidad y su origen. Además, Xiao Yan había experimentado personalmente la velocidad de entrenamiento de Shun Er. En este año, él no sabía a qué nivel esa chica podría haber saltado. Era posible que su nivel fuera más alto que su nivel actual. Uf, me pregunto cómo es su vida en la academia Hianan. Pero con el aspecto y el comportamiento de esa chica, era probable que tuviera muchos admiradores. Con el carácter indiferente de Shun Er, no debería haber habido ningún hombre que la interesara, ¿no? Frotándose la nariz, Xiao Yan abrió la boca y le dio una sonrisa narcisista. Cada vez que pensaba en esta pregunta, se regocijaba. Se regocijó de que, en aquel momento, accidentalmente y ridículamente había atrapado el corazón de esta chica. Pero, fue una lástima ver. Cuando era joven, todavía estaba tratando de ver si Doh Ki estaba realmente dentro de mi cuerpo. A esa edad, ¿cómo sabría algo sobre el calentamiento de los canales de Ki, pero por qué lo intenté durante tantos años? ¿No me digas que en aquel entonces yo ya tenía motivos ocultos para con Shun Er? ¿Cómo puede ser? Algunas preguntas extremadamente ridículas aparecieron repentinamente en su corazón, causando que Xiao Yan se sintiera un poco frustrado mientras murmuraba. Shuelan inclinó la cabeza y miró a Xiao Yan, que de repente se había puesto en silencio a su lado. Al mismo tiempo, su cara siguió cambiando, haciendo que se sintiera un poco aturdida. Mucho tiempo después, ella finalmente aprovechó la oportunidad y preguntó, ¿Oye? ¿Estás bien? ¿Has sido envenenado? ¿Ah? ¿Oh, qué qué? Lo siento, estaba distraído. Estoy bien. Despertando de sus recuerdos, Xiao Yan primero se calmó. Observó a las personas de los alrededores que lo miraban y no pudo evitar negar con la cabeza en tono de disculpa. Si estás bien, ¿por qué no nos vamos ahora a ciudad desierto de piedra? ¿Qué dices? Shuelan inclinó la cabeza y le preguntó a Xiao Yan. Jaja, está bien. Xiao Yan sonrió y asintió con la cabeza. Feigao, ve a sacar el carruaje de camellos. Viendo a Xiao Yan asintiendo, Shuelan se giró, saludó a uno de los mercenarios y ordenó. Está bien. Uno de los mercenarios sonrió y asintió. Después de lo cual, rápidamente se dirigió a una duna de arena no muy lejos y sacó un carruaje de camellos y lo trajo. Xiao Yan se dio cuenta de que en la caja en la parte trasera del vagón, había dos cadáveres de bestias mágicas de nivel 1. Al ver la sangre fresca que aún no se había espesado en el cadáver, esta debería ser la cantera de Shuelan y su pequeño grupo. El tamaño de este tipo de transporte en el desierto no era muy grande y, por lo tanto, los cadáveres de la bestia mágica no dejaban espacio para que la gente montara en el carruaje. Primero traerás la cosa a Ciudad Esierto de Piedra. Informe lo que pasó aquí a los líderes de la compañía. Moviendo su mano hacia el mercenario que conducía el carruaje, Shuelan dio una orden de una manera bien practicada. Sí, sí, está bien. Creo que los líderes de la compañía estarán muy contentos de conocer a un nuevo amigo. El mercenario le dio a Xiao Yan una sonrisa amistosa antes de ponerse de pie en la parte trasera del camello. Rápidamente se dirigió a Ciudad Esierto de Piedra con la cantera. Al ver el carruaje que desaparecía rápidamente de la vista, Xiao Yan sonrió. Descuidadamente sacó una prenda del anillo de almacenamiento, se la puso en el cuerpo y se dirigió hacia donde se dirigía el carruaje. Al darse cuenta de que Xiao Yan se había movido, Shuelan apresuró a sus subordinados. Líder del grupo, tiene la sensación de que Xiao Yan y los dos líderes de la compañía, parecen algo similares. Demostrando la espalda de Xiao Yan, Dan Cid dijo de repente después de empacar sus cosas. ¿U? Al escuchar esto, Shuelan se calmó. Su mirada se movió hacia la espalda de Xiao Yan. Un momento después, su corazón de repente se movió violentamente. Con voz suave, dijo. Me parece recordar a los líderes de la compañía diciendo que tenían un hermano menor, ¿no? U, también recuerdo. ¿Era aquel cuya fuerza había seguido extrañamente atorado debajo de la de un 12? E. El hermano menor del líder de la compañía, parece, que también se llama, Xiao Yan. Shuelan parpadeó con sus largas pestañas mientras su fragante lengua lamía sus labios rojos. Ella recordó sus recuerdos de este hermano líder de la compañía y un momento después, el asombro gradualmente cubrió su bonita cara. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, Audionovelas. Capítulo 185 Hermanos. Durante el viaje a Ciudad Escierto de Piedra, Shuelan hizo algunas preguntas sutiles para confirmar la identidad de Xiao Yan, pero cada vez que esto pasaba, ella era manejada con respuestas vagas por Xiao Yan. Con respecto a esto, ella sólo podía mirarlo inútilmente. Aunque Xiao Yan no lo admitió él mismo, después de la cuidadosa y detallada observación de su apariencia por parte de Shuelan, una certeza apareció en su corazón. El joven Doshi frente a ella era definitivamente el extraño hermano menor del que hablaban Xiao Din Xiao Li, Xiao Yan. Después de estar segura de la identidad de Xiao Yan, la mirada que Shuelan le dio a Xiao Yan, tuvo un poco menos de precaución y más sonrisas y gentileza. Mientras charlaban por el camino, el contorno de la enorme ciudad que se encontraba fuera de la región oriental del desierto de Tajer también apareció débilmente a la vista del grupo. Al ver Ciudad Escierto de Piedra cerca, Shuelan y los demás dieron un largo suspiro. Incluso la sonrisa en la cara de Xiao Yan se amplió. Después de pasar más de diez días caminando y soportando un duro entrenamiento en el desierto, su espíritu también estaba un poco cansado. Ahora que tenía un lugar para descansar, era natural que estuviera un poco emocionado. Bajo los felices vítores de todos, Xiao Yan y el resto del grupo llegaron lentamente a la entrada de la ciudad y se metieron en ella. En comparación con las ciudades en las regiones interiores del imperio, las ciudades en el desierto eran más simples y dignas. Tal vez fue porque estaba cerca del desierto de Tajer que las defensas aquí eran mucho más estrictas que las ciudades en las regiones interiores del imperio. Dentro de la ciudad se podía ver a soldados completamente armados patrullando por todos lados. Después de entrar a la ciudad, Xiao Yan siguió a Shuelan y su grupo mientras se dirigían hacia el sur. Pasaron por algunas calles hasta que apareció un complejo de tamaño similar al enorme complejo que el clan Xiao ocupaba en la ciudad de Utan. En la parte superior del recinto, había una bandera que se balanceaba con el viento donde las palabras Compañía Mercenaria Metal del Desierto estaban escritas en unas letras de grangra. El dibujo en la bandera también emitió débilmente la firme atmósfera de sangre y agallas. En la entrada, unos hombres grandes y feroces llevaban armas en sus manos y permanecían inmóviles y rectos como un árbol. Sus miradas agudas se movían de un lado a otro sobre la gente que pasaba frente al complejo. Por el leve olor a sangre que emitían, parecía que eran hombres tenían voluntad de hierro que realmente habían sobrevivido al borde de una cuchilla. Aquellos novatos que simplemente llevaban un arma por la cintura y pensaban que eran mercenarios no podían ser comparados con ellos en esta ciudad desierto de piedra, la fortaleza de nuestra Compañía Mercenaria Metal del Desierto podría estar entre las tres mejores. Sólo la Compañía Mercenarios de Arena puede superarnos. El líder de su compañía es un Dado Ushi, por lo tanto, la posición de Compañía Mercenarios de Arena no puede ser sacudida. Además de Compañía Mercenarios de Arena, sólo la Compañía Mercenarios de la Tormenta apenas puede compararse con nosotros en toda la ciudad desierto de piedra. Caminando hacia el enorme complejo, Shuelan sonrió y le explicó a Xiao Yan a su lado. Su sonrisa contenía un poco de orgullo. Xiao Yan sonrió y asintió con la cabeza. Estaba un poco sorprendido en su corazón. En sólo unos pocos años, su hermano mayor y su segundo hermano habían construido un poder bastante fuerte en este lugar extranjero. Esto fue algo que no pudo evitar admirar. Por lo menos, sabía en su corazón que si dependiera de él, no sería capaz de lograr este tipo de éxito. Hermano mayor siempre ha sido más inteligente que otros. Incluso mi padre siempre lo había elogiado. El segundo hermano es cuidadoso y cruel. Siempre es astuto cuando hace cosas mientras que sus métodos son despiadados. Con ellos trabajando juntos y agregando su excelente talento de entrenamiento, son realmente un par perfecto. No es de extrañar que logren tal éxito, la mente de Xiao Yan recordó los elogios que su padre había derramado sobre sus dos hermanos mayores y no pudo evitar reír en su corazón. Shuelan. ¿Estás bien? El que regresó antes dijo que usted fue emboscado por gente serpiente. Cuando llegaron al complejo, uno de los hombres grandes en la entrada se adelantó y le preguntó a Shuelan con una sonrisa. Estamos bien. Sin dejar de agitar la mano, Shuelan sonrió y preguntó. ¿Están los dos líderes de la compañía? Sí, los dos están adentro. El hombre grande sonrió y asintió. Su mirada recorrió Xiao Yan a un lado y finalmente se detuvo en su rostro. No pudo evitar reírse. Desde que supieron sobre el nombre de este hermano pequeño, los dos líderes de la compañía se emocionaron tanto que no pudieron quedarse quietos. Ah, es muy raro ver a los líderes de la compañía, generalmente fríos y estables, tan felices. Que se olvidan de sí mismos. Xiao Yan sonrió levemente mientras una calidez fluía en su corazón. Le dio un gran asentimiento al hombre grande antes de seguir a Shuelan, que estaba cubriéndose la boca y riéndose para sí misma cuando entró al patio. Siguiendo a Shuelan, Xiao Yan pasó por unos senderos pequeños. Durante la caminata, conocieron a un buen número de miembros de compañía mercenaria metal del desierto. Cuando se encontraron con Xiao Yan, una expresión de sorpresa aparecería en sus rostros y comenzarían a susurrar entre ellos. Jaja. Los dos líderes de la compañía frecuentemente hablan de usted. Parece que la persona que regresó antes ya te ha dado a conocer. Al ver las expresiones de los mercenarios que lo rodeaban, Shuelan inclinó la cabeza y dijo dulcemente. Xiao Yan sonrió amargamente y asintió. Parecía que ella había adivinado su relación con sus dos hermanos. Después de seguir a Shuelan y pasar a través de otro pequeño sendero, un espacioso salón apareció frente a ellos. De pie fuera del pasillo, Xiao Yan pudo escuchar dos voces familiares de hombres que se emitían desde adentro. Su rostro de repente se sintió un poco agrio. Eran diferentes de Xiao Ning y los demás en el clan. En este mundo, Xiao Ding y Xiao Li eran sus verdaderos hermanos que estaban emparentados con él por sangre. Independientemente de cuán tranquilo era el personaje de Xiao Yan, la sangre era más espesa que el agua. No pudo evitar ponerse nervioso y olvidarse de sí mismo, tomando una respiración profunda, Xiao Yan sonrió disculpándose a Shuelan a su lado. Luego de eso, caminó lentamente hacia la puerta. Estaba a punto de abrirlo y entrar cuando la puerta se abrió con un crujido. Cuando se abrió la puerta, apareció de repente la cara de un joven que parecía similar a la de Xiao Yan. El joven llevaba un uniforme de mercenario. Su alta figura era recta y fuerte. Esos ojos negro oscuro de su pereza contenida y fría severidad. En su rostro, su sonrisa se desbordó. Sin embargo, debajo de él se escondía una fiereza y viciosidad tenue. Claramente, este joven podría parecer de buen carácter, pero él era el tipo de persona que no ofendería a los demás cuando otros no lo ofenden. Si alguien lo ofendía, él era del tipo feroz que respondería incluso si estuviera muriendo. El joven que abrió la puerta miró al joven afuera. Se sorprendió por un momento cuando su cuerpo se endureció. La sonrisa en su rostro que ocultaba una crueldad desapareció de repente. Una sonrisa brillante y cálida, que raramente se veía en la cara del joven, apareció allí ahora. Viendo la cálida sonrisa del joven, la punta de la nariz de Xiao Yan se puso roja. Sus ojos no pudieron evitar volverse un poco húmedos. Cuando estaban en el clan, incluso cuando se había convertido en un lisiado, el joven frente a Xiao Yan había seguido protegiendo cuidadosamente el orgullo restante de Xiao Yan. Era como un lobo feroz que mordió a cualquier miembro del clan que se atrevió a burlarse de Xiao Yan hasta que fueron gravemente heridos. Después de hacerlo, no se olvidó de sonreír y consolar a la desolada personalidad de Xiao Yan mientras llevaba las cicatrices de ser castigado por el clan. Segundo hermano, limpiándose las lágrimas de los ojos, Xiao Yan miró al joven frente a él y gritó con voz temblorosa. Ja 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 ja, Xiao Yan si, realmente has venido. Ja, ja. Al ver la manera juvenil, el joven abrió la boca y se rió tontamente. Luego de eso, dio un paso adelante y le dio a Xiao Yan un abrazo feroz. Golpeó pesadamente los hombros de Xiao Yan mientras su voz se llenaba de alegría y agitación. T.L. Tenga en cuenta que Xiao Yan si es un apodo para Xiao Yan, pero el Xiao aquí significa pequeño, mientras que Xiao de Xiao Yan es como un nombre. Xiao Yan si, la forma íntima de dirección de cuando era joven, hizo que Xiao Yan sonriera levemente. Sin que nadie se diera cuenta, se enjugó las lágrimas de los ojos y se rió amargamente. Segundo hermano, ¿quieres darme una palmadita hasta la muerte? Hombrecito, no está mal, ¿se ha resuelto el extraño problema en tu cuerpo? Xiao Li sonrió y soltó a Xiao Yan. Dio unas palmaditas en los hombros de este último y recorrió con la mirada a Xiao Yan mientras él le preguntaba feliz. Sí. Xiao Yan asintió con la cabeza. Ve, vamos y echemos un vistazo al hermano mayor primero. Ha estado esperando bastante tiempo. Mientras hablaba, agarró a Xiao Yan, dio media vuelta y corrió al pasillo sin tiempo para saludar a Xuelan que estaba al lado de Xiao Yan. Al entrar al salón, la mirada de Xiao Yan se dirigió al joven sentado en el asiento del líder. Llevaba una bata blanca y sonreía mientras veía a Xiao Yan entrar a la habitación. Sus ojos que eran más brillantes que la gente común llevaban una sabiduría y una astucia que era difícil de detectar. Xiao Yan si, no te he visto en unos años. Realmente has crecido. El joven vestido de blanco se puso de pie y miró al joven cuya estatura era comparable a la de Xiao Li. Hubo un sentimiento cariñoso y gentil en sus ojos mientras sonreía. Hermano mayor. Xiao Yan tomó una respiración profunda. Él reprimió las olas en su corazón. La expresión de su rostro gradualmente se volvió tan tranquila como el joven vestido de blanco. Él sonrió y dijo, hermano mayor también se está volviendo más y más guapo. Al ver que Xiao Yan podía reprimir fácilmente la emoción en su corazón, una expresión de sorpresa brilló en el rostro del joven vestido de blanco. Él asintió con la cabeza y alabó, niño pequeño, parece que has experimentado mucho después de que nos fuimos. Este tipo de fortaleza mental es algo con lo que incluso tu segundo hermano puede no ser capaz de comparar. Ese tipo de atmósfera puede ser muy incómoda, pero sin ese entorno, realmente podría haber tenido dificultades para llegar a esta etapa hoy. Xiao Yan agitó su mano y sonrió. Que que, naturalmente es bueno que puedas llegar a donde estás hoy. Tu segundo hermano me había culpado por no llevarte con nosotros en ese momento. Pero después de viajar a través del imperio Hiyama durante ese periodo de tiempo, los dos casi perdimos nuestras vidas. Si te hubiéramos traído, no hubiéramos terminado por lastimarte. Al permanecer en el clan, por lo menos, papá podría cuidarte, Xiao Ding sonrió y dijo. Bien bien. Es muy difícil para nosotros vernos así que dejemos de hablar sobre las cosas desalentadoras del pasado. Afortunadamente, no le pasó nada a Xiao Yan si, de lo contrario, cuando regrese en el futuro, definitivamente les enseñaré una lección a esos pequeños bastardos. Xiao Li agitó su mano y dijo. Ja ja, está bien, no hablemos de esas cosas desalentadoras. Xiao Ding sonrió, cambió su mirada a Xiao Yan y se rió, chiquillo, basado en el informe que escuché del mercenario que regresó. Tu fuerza parece haber alcanzado el nivel de Oushi. Al escuchar esto, Xiao Li junto a Xiao Yan miró a Xiao Yan con cara de sorpresa. Recordó que cuando se fue en ese momento, Xiao Yan había estado alternando entre la tercera y la cuarta etapa Dou Zili. En estos cortos tres o cuatro años, estaba a punto de alcanzar a los dos. Sí, mientras entrenaba no hace mucho tiempo, fui promovido a un Dou Shi. Tsk Tsk, qué excepcional. Este tipo de velocidad de entrenamiento es algo que incluso tu máximo tú cuando eras joven no se podía comparar. Al ver que Xiao Yan movía la cabeza, Xiao Ding y Xiao Li no pudieron evitar exclamar. Jeje, no tengo más remedio que entrenar duro. Después de todo, la fecha límite de los tres años se acerca, Xiao Yan se encogió de hombros y se rió. Plazo de tres años. Xiao Ding y Xiao Li se detuvieron momentáneamente. Poco después, Xiao Li retiró gradualmente la sonrisa en su rostro. Su voz era siniestra y malvada cuando dijo. Escuché que Nalan Yangran del clan Nalan había ido al clan Xiao para obligar a papá a terminar el compromiso. Realmente han ido demasiado lejos, Xiao Ding sonrió suavemente. En su sonrisa, había un poco de frialdad. Con la fortaleza actual de compañía mercenaria metal del desierto, realmente no era posible luchar con la secta nube brumosa. Pero él era una persona que siempre supo soportar. Después de salir y pulirse durante tantos años, su resistencia ya había alcanzado la perfección. En ciudad desierto de piedra, los nombres del astuto zorro Xiao Ding y el feroz lobo Xiao Li dejarían a sus oponentes extremadamente preocupados. Jaja, me ocuparé de estas cosas. Hermano mayor, segundo hermano, puedes estar tranquilo y concentrarte en desarrollar tu fuerza. En el futuro, podría terminar ofendiendo a alguien importante y tendría que depender de ustedes dos para proteger mi vida, Xiao Yan negó con la cabeza y bromeó con una sonrisa en sus labios. Xiao Ding y Xiao Li intercambiaron miradas el uno con el otro. Las sonrisas aparecieron en sus rostros mientras decían en voz baja. Independientemente de lo que pase en el futuro, solo necesitas recordar que somos hermanos. En aquel entonces, cuando su segundo hermano y yo creamos esta compañía mercenaria metales del desierto, ambos pensamos en construir un lugar seguro para que usted se quedara en el futuro, pero al observar la situación ahora, parece que ya no necesita nuestra protección. Capítulo 186 King Lin. La noche posterior a la llegada de Xiao Yan a Ciudad Desierto de Piedra, Xiao Yan, que nunca había tocado licor, hizo una excepción y fue alegremente a un puesto de licor con Xiao Ding Xiao Li. Al día siguiente, cuando Xiao Yan despertó de su sueño, su mente se nubló y sus ojos abiertos se volvieron borrosos. Se dio cuenta de que el cielo ya estaba brillante. Frotando su cabeza algo dolorida, inclinó la cabeza y miró la delgada colcha de su cuerpo antes de sentarse gradualmente. Después de balancear violentamente la cabeza, sonrió amargamente, cruzó las piernas y formó el sello de entrenamiento en su mano. Entró en el modo de entrenamiento y comenzó a expulsar el licor restante en su cuerpo. Después de entrenar por un rato, Xiao Yan movió suavemente su dedo y un hilo de vapor licoroso salió de él. Una vez que había expulsado el alcohol de su cuerpo, Xiao Yan estabilizó cómodamente la respiración. Luego abrió los ojos gradualmente y una vez más recuperó la calma que tenía. Gazi. No mucho después de que Xiao Yan abriera los ojos, la puerta de la habitación se abrió de golpe suavemente. Una bella y hermosa figura entró silenciosamente. Sin embargo, cuando vio a Xiao Yan sentado en la cama, se sorprendió levemente y se inclinó rápidamente. Con voz tímida, preguntó. Joven maestro Xiao Yan, ¿se ha despertado? La chica que entró a la habitación no parecía muy vieja. Por su apariencia, parecía ser un poco más joven que Xiao Yan. Ella llevaba un vestido elegante de color verde pálido. Su cuerpo puede ser pequeño, pero extrañamente bastante maduro, apareciendo solo un poco inmaduro. Su rostro ovalado era lindo y delicado, muy parecido a una linda muñeca de porcelana. Su actitud tímida era como un conejo en estado de ansiedad, lo que hace que la gente no pueda evitar, pero que tenga lástima de ella. Al ver a esta chica vestida de verde por primera vez, Xiao Yan también estaba perdido. Luego, rápidamente la saludó con la cabeza. Joven maestro Xiao Yan, yo, ¿te ayudaré a lavarte? Poniendo el recipiente de agua suavemente sobre una rejilla de madera junto a la cama, la linda niña dijo en voz baja mientras esperaba ansiosamente junto a la cama. Jeje, no es necesario. Lo haré yo mismo. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Xiao Yan bajó de la cama y se acercó al estante de madera. Él se lavó al azar. Inclinando la cabeza para mirar la ansiedad de la chica, no pudo evitar sonreír. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Al escuchar esto, la niña se puso un poco en blanco. Ella inmediatamente dijo vacilante, yo, me llamo King Lin. Oh. Asintiendo con la cabeza, Xiao Yan tomó una toalla facial y se secó la cara. Después de lo cual, arrojó la toalla al lavabo, miró al cielo e inhaló el aire fresco y fresco. Al ver que Xiao Yan había completado su lavado, King Lin sostuvo el recipiente de agua con fuerza y se dirigió rápidamente hacia el exterior. Inclinando la cabeza y observando la hermosa y pequeña figura de la niña, la mirada de Xiao Yan de repente se deslizó hasta la cintura que uno desearía abrazar. No sabía por qué, pero sintió que cuando la estrecha cintura de la chica se retorció, hubo una tentación inusual, era como, como una hermosa serpiente hembra balanceándose encantadoramente en su cintura. Maldición. ¿Qué pensamientos desvariados estoy teniendo? El pensamiento ridículo causó que Xiao Yan viera amargamente mientras se regañaba a sí mismo. Volvió a la cabecera de la cama, agarró la empuñadura de la enorme regla pesada de Xuan y la levantó con fuerza. Con un suave grito, lo colocó sobre sus hombros. Xiao Yan ligeramente rebotó su cuerpo y sonrió. Después de un año de duro entrenamiento, el actual él ya se había acostumbrado por completo a la pesadez de la regla de Xuan. Sin embargo, cada vez que quitaba la regla pesada de Xuan, su velocidad y fuerza aumentaban ferozmente. Xiao Yan creía que cuando luchaba con un oponente, este aumento repentino en la velocidad y la fuerza atraparía al oponente con la guardia baja. Su palma agarró la empuñadura de la regla pesada de Xuan nuevamente y la sacó. Después de un intenso sonido de presión, el estante de madera a su lado se partió abruptamente con el ataque. Al ver el estante de madera roto, Xiao Yan abrió la boca y sonrió antes de colocar la regla pesada de Xuan en su espalda. Ah, en la entrada, Qin Lin, que acababa de regresar después de limpiar el agua, no pudo evitar soltar un suave jadeo sorprendido. Después de lo cual, corrió a toda prisa, se puso en cuclillas y recogió la ropa en el suelo. Mirando a la niña atareada, Xiao Yan dio una sonrisa avergonzada. Se disculpó en cuclillas, extendió su mano y estaba a punto de ayudar a recoger la ropa caída cuando su mirada cambiante de repente se detuvo en la muñeca blanca como la nieve de Qin Lin que había aparecido debajo de su manga. La muñeca blanca como la nieve en realidad creció un poco de color verde, escama de serpiente. Su mirada cayó en Qin Lin con sorpresa. Entonces, la mirada de Xiao Yan involuntariamente se dirigió hacia donde estaban sus piernas, pero no vio una cola de serpiente. Solo podía ver dos pies pequeños de tres pulgadas de largo. Qin Lin, que estaba arreglando la ropa de repente levantó su pequeño rostro. Cuando vio la expresión de asombro de Xiao Yan, ella siguió su mirada y lentamente se movió hacia abajo y finalmente se detuvo en el brazo que había revelado accidentalmente. Su linda cara se volvió blanca inmediatamente mientras se bajaba las mangas y cuidadosamente daba dos pasos hacia atrás. Después de lo cual, ella abrazó sus pequeñas piernas con sus manos, se apoyó contra la esquina de la pared y se puso en cuclillas. Su pequeño cuerpo también comenzó a temblar. Lo, lo siento, yo, no tenía la intención de asustarte. La pequeña niña se estremeció al abrazar sus pequeñas piernas. Su tímida voz tenía un poco de ansiedad y las lágrimas comenzaron a caerle por la cara. Sintiéndose perdido por el sensible estado de ánimo de la niña, Xiao Yan suspiró suavemente en su corazón mientras miraba la tímida actitud de Qin Lin. Había escuchado a otros mencionar que en áreas cercanas al desierto de Tajer, ocasionalmente habría mujeres humanas que tendrían relaciones con gente serpiente. De acuerdo con la lógica, cuando una persona serpiente y un humano están involucrados, por lo general no resultaría en un embarazo. Sin embargo, siempre podría haber una excepción a todo. Existía una pequeña posibilidad de que las mujeres con relaciones sexuales con una persona serpiente pudieran quedar embarazadas y, finalmente, dar a luz, aunque nacería un niño, este tipo de bebé con sangre humana y de gente serpiente generalmente tenía dificultades para vivir después de los dos años de edad. Sin embargo, el Qin Lin frente a Xiao Yan, parecía haber llegado a los 13 o 14 años. Lo que realmente pasó. Xiao Yan miró a la niña con lástima y sonrió amargamente. Incluso si pudiera vivir hasta que fuera vieja, ¿de qué serviría? La gente como Qin Lin sería vista como una maldición tanto por los humanos como por los serpientes. Para vivir tantos años, aparte de recibir miradas más desdeñosas y burlas, no parecía haber nada más en su vida, moviéndose lentamente al lado de Qin Lin, Xiao Yan bajó su cuerpo y frotó suavemente su mano sobre la cabeza de la niña. Después de lo cual, él sostuvo su mano bajo su expresión asustada y cuidadosamente le abrió las mangas. Observó las escamas de serpiente de color verde y dijo bruscamente con voz suave y suave. ¡Qué hermosas escamas! Al escuchar esto, la expresión asustada de la niña se volvió en blanco. Desde que nació, Xiao Yan fue la primera persona que le dijo una alabanza, que incluso ella misma temía, era hermosa, dentro del espíritu débil y lleno de trauma apareció una extraña sensación furtivamente. Abriendo los ojos que emitían débilmente una sensación inusual y hechizante, ella dijo tímidamente. ¿El joven maestro no tiene miedo? Mirando fijamente al par de ojos húmedos que pertenecen a Qin Lin, Xiao Yan se dio cuenta de que tenían un color ligeramente verde. Además, en las regiones profundas de las pupilas, parecían existir tres manchas extremadamente pequeñas de color verde oscuro que estaban ocultas. Mirando fijamente a esas pupilas verde oscuro algo demoníacas, Xiao Yan repentinamente se sintió algo distraído. Un momento después, su corazón tembló de repente y rápidamente recuperó la conciencia. Una expresión de sorpresa apareció débilmente en su rostro. ¿Qué tipo de ojos demoníacos eran estos? Incluso con su fortaleza espiritual, en realidad se volvió algo distraído. Con su conmoción aún remanente, Xiao Yan miró una vez más a las pupilas de la niña. Sin embargo, se sorprendió al darse cuenta de que los tres pequeños puntos verdes oscuros en realidad habían desaparecido. ¿No me digas que estaba viendo cosas? Murmuró Xiao Yan con voz atónita. Sacudió la cabeza violentamente y una vez más miró a la niña por un momento. Aparte de que sus ojos eran ligeramente verdes, no parecía haber ningún lugar pequeño presente. Uf, probablemente fue el resultado de haber bebido anoche. Sacudiendo negativamente la cabeza, Xiao Yan tiró de las mangas de Qin Lin. Después de lo cual, la ayudó a levantarse y sonrió al ver a la tímida niña que estaba a la altura de sus hombros. Con una sonrisa, se disculpó, lo siento. Te he asustado. Qin Lin sacudió la cabeza rápidamente. Su pequeña mano estaba tan ansiosa que arrugó la ropa en su mano. Desde su nacimiento, Xiao Yan también fue la primera en disculparse con ella en todos estos años. Joven maestro, durante este período de tiempo, seré tu sirvienta personal. Si hay algo, puedes instruir a Qin Lin. Qin Lin se inclinó y dijo en voz baja. Xiao Yan sonrió y asintió. Frotó la cabecita de la niña y preguntó con una sonrisa. ¿Dónde están mis hermanos? El líder de la compañía Xiao Ding Xiao Li ya habían ido a administrar las cosas en la empresa. Me dijeron que si el joven maestro quiere encontrarlos, puedo llevarte a la sala de reuniones en el patio delantero, dijo Qin Lin con voz suave. Oh, ya que están ocupados, entonces olvídalo. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Xiao Yan llevó la regla pesada de Xuan y se fue. Él sonrió y dijo. Vamos, muéstreme esta compañía mercenaria metal del desierto. Sí. Después de responder amablemente, Qin Lin lo siguió con cuidado. Al salir de la habitación, la luz del sol exterior salpicó hacia abajo, causando que el cuerpo se sienta extremadamente cálido. Aunque el desierto estaba muy caliente, todavía era el momento de la mañana, donde la temperatura de la luz solar no había llegado al punto de causar que uno sintiera el calor. Mientras caminaban con Qin Lin dentro de las regiones interiores de la compañía mercenaria, los mercenarios con los que se encontraban se detenían y saludaban a Xiao Yan de manera amistosa. Parecía que todos ellos conocían la identidad de Xiao Yan. Sin embargo, cuando su mirada se dirigió hacia Qin Lin a un lado, sus sonrisas se volvieron gradualmente frías. En algunos de sus ojos, había incluso un poco de disgusto. Cuando se enfrentaron a tal expresión de ellos, Xiao Yan solo pudo suspirar impotente. Parecía que la identidad de Qin Lin era algo que esta gente también conocía. Cuando Xiao Yan se había convertido en un lisiado inútil, también había recibido ese tratamiento. Esta fue la razón por la que expresó su lástima a los indefensos y lamentables como Qin Lin. Sin embargo, la compañía mercenaria al borde del desierto tuvo una disputa sangrienta con la gente serpiente que era difícil de borrar. Cada vez que estos mercenarios recordaban que la niña frente a ellos tenía la sangre sucia de la serpiente, fluyendo en ella, mostraban involuntariamente una expresión de disgusto. Este tipo de sentimiento era algo que casi nada podía reprimir. Este fue el disgusto que se había formado a partir de los largos conflictos y la enemistad entre los humanos y la gente serpiente. Teniendo la sangre humana y de gente serpiente al mismo tiempo, Qin Lin tuvo que soportar la discriminación como una abominación de ambos lados. Pensando en eso, ella era la chica más inocente. Mientras ella estaba siguiendo por el lado de Xiao Yan en el camino, el cuerpo pequeño y bonito de Qin Lin temblaba ligeramente cada vez que las miradas disgustadas se disparaban desde los alrededores. La pequeña y linda cara que debería haber causado que muchas personas miraran con admiración estaba llena de tristeza. Al pasar por una esquina, Xiao Yan no pudo evitar suspirar. Lentamente se detuvo, inclinó la cabeza hacia Qin Lin, cuyo rostro se había vuelto incómodo debido a su suspiro. Después de reflexionar un rato, suavemente dijo, Qin Lin, no tomes eso demasiado a conciencia a las miradas de los demás. Todo lo que necesita recordar es que no vives para esas otras personas. Vives para ti misma. Después de decir esas palabras, Xiao Yan frotó la cabeza de Qin Lin y continuó caminando hacia la distancia. Teniendo en cuenta las palabras de Xiao Yan, Qin Lin se paró en el lugar, sin saber qué hacer. Mucho tiempo después, un extraño esplendor apareció en ella la cara linda y exquisita. Su bonita cara olfateó suavemente. Alzando su pequeño rostro, las tres pequeñas manchas de color verde en sus ojos de color verde oscuro repentinamente salieron a la superficie en silencio. Gracias, joven maestro Xiao Yan, después de que ella murmuró en voz baja la frase, el pequeño rostro de Qin Lin de repente mostró una sonrisa llena de seducción. Después de lo cual, ella dio un paseo alegre y alcanzó la figura trasera del joven frente a ella. Capítulo 187 Competencia. Joven maestro, despierta, temprano en la mañana, Qin Lin habló suavemente, sus manos se colocaron en su estrecha cintura mientras su exquisita cara pequeña miraba impotente a Xiao Yan en la cama, abrazando su colcha y durmiendo. Bajo el llamado de Qin Lin, Xiao Yan en un estado semiconscientemente abrió los ojos. Sus pesados párpados dolían y se sentó perezosamente, no sabía si reír o llorar mientras miraba a Qin Lin haciendo pucheros con los labios a un lado. Con un suspiro abandonó la idea de acostarse perezosamente en la cama. Con el apoyo de las manos pequeñas y tiernas de Qin Lin rápidamente se vistió. Joven maestro, no puedes culpar a Qin Lin por perturbar tu sueño. Hoy es el día de la competencia de la compañía mercenaria metal del desierto que ocurre una vez cada tres meses y también es el tiempo más animado de la compañía en los tres meses. Anoche ni siquiera me recordó que le despertara, o si no, habiendo dicho hasta este punto, un débil color rojizo apareció débilmente en el exquisito y pequeño rostro de Qin Lin cuando ella dijo en una voz que no podía ser escuchada, dijiste que el trasero de Qin Lin sufrirá. Kour, durante la madrugada, cuando un hombre acaba de despertarse, era el momento en que era más potente. Aunque la niña Qin Lin frente a él tenía solo tiene 13 o 14 años, su cuerpo tal vez como resultado de tener la sangre de un ser humano y una serpiente, sobresalía y se hundía en los lugares correctos. Ella estaba llena donde debería estar y se estrecha en los lugares correctos. Todas estas fueron tentaciones letales para aquellos que tenían aficiones extrañas. A pesar de que Xiao Yan no tenía ese tipo de intereses, una emoción aún aparecería en su corazón durante ese momento. Afortunadamente, logró reprimir rápidamente tal excitación. De lo contrario estaría avergonzado hasta la muerte. Las manos pequeñas y delicadas de Qin Lin dieron masajes a Xiao Yan hasta que quedó extremadamente satisfecho. Xiao Yan estiró su cintura perezosa y se rió burlonamente, este tipo de estilo de vida es realmente el de un joven maestro. En el futuro, cuando no tenga una persona tan reflexiva a mi lado, ¿no tendré que volver a la vida que llevaba antes? Al escuchar esto, Qin Lin sintió una dulzura en su corazón. Después de estos pocos días de convivencia, la relación con Xiao Yan y ella se había vuelto cada vez más familiar. El trato amable que Xiao Yan le dio a ella también hizo que Qin Lin estuviese extremadamente dispuesta a continuar sirviéndole. Si el joven maestro está dispuesto, Qin Lin puede seguir a tu lado como una sirvienta, susurró Qin Lin mientras su pequeña mano aplastaba los pliegues de las mangas de Xiao Yan. Ja ja, también deseo hacerlo pero pasaré como mucho diez días aquí. Después de diez días, todavía tendré que continuar por el desierto y continuar con mi entrenamiento. En ese tipo de ambiente, si una jovencita como tú me sigue, estarías buscando dificultades. Relájate, antes de irme, le diré al hermano mayor que te cuide bien. Xiao Yan frotó la cabeza de Qin Lin y sonrió. Al escuchar las palabras de Xiao Yan un destello de decepción brilló en los ojos abatidos de Qin Lin. Un momento después, sin embargo, rápidamente le dio una fuerte sonrisa y dijo. Está bien joven maestro. Deberíamos irnos. La competencia ya puede haber comenzado. Asintiendo con la cabeza y con una sonrisa Xiao Yan llevó la regla pesada de Xuan sobre su espalda y salió de la habitación. Qin Lin estaba alerta y rápidamente se adelantó para abrir la puerta, se dio la vuelta y le dio a Xiao Yan una tierna y adorable sonrisa. La competencia fue un examen de fuerza que la compañía mercenaria metal del desierto realizaba una vez cada tres meses. El objetivo de dicha competencia era alentar a los miembros de la tropa a esforzarse por entrenar. Esto se debió a que el ganador de estos concursos usualmente gana el derecho de formar su propio grupo pequeño y convertirse en líder del equipo. Para obtener este derecho, la cultura general dentro de la compañía mercenaria metal del desierto era que los mercenarios fueran diligentes y treparan hacia arriba. La tasa de crecimiento de las fortalezas de los miembros de la compañía mercenaria metal del desierto superó con creces a otros mercenarios debido a este tipo de competencia. Por lo tanto, la compañía mercenaria metal del desierto estaba cerca de la cima entre las compañías mercenarias ciudad-desierto de piedra. Xiao Yan también estuvo de acuerdo en tener este tipo de competencia que tuvo una influencia positiva. Como esperaba Xiao Yan quien sugirió tal competencia fue su hermano mayor, cuya mente siempre había sido ágil. Además los defectos originales de esta competencia ya se habían resuelto gradualmente. Por lo tanto, el efecto que obtuvo la competencia también fue cada vez más notable. Después de dar algunas vueltas en el complejo de la compañía de mercenarios, Xiao Yan se encontró con algunas personas en el mismo barco que él que estaban corriendo desde que se levantaron. Cuando se encontraron, sonrieron y se saludaron antes de comenzar a correr locamente hacia el campo de entrenamiento en el patio trasero. Tal vez fue por culpa de Xiao Yan. Ahora, cuando los miembros de la compañía mercenaria metal del desierto se encontraban con Qin Lin, el disgusto en sus caras fue mucho más reprimido. Aunque su tratamiento de ella permaneció frío, ya no usaron palabras viles sobre ella como lo hicieron en el pasado. Xiao Yan no tenía intención de participar en la competencia y, por lo tanto, no necesitaba apresurarse tanto como los demás. Él y Qin Lin charlaron alegremente mientras caminaban lentamente hacia el patio trasero. Para cuando los dos llegaron al campo de entrenamiento, muchas peleas extremadamente acaloradas ya habían comenzado. El campo de batalla tenía ya casi un centenar de personas en una lucha desordenada, mientras que el público de abajo gritaba con expresiones agitadas. En algunos lugares, incluso había personas que apostaban sobre quienes serían las cinco personas restantes. De pie sobre una gran roca fuera del campo de batalla Xiao Yan jaló de Qin Lin. Los dos separaron uno al lado del otro mientras veían la asquerosa batalla en el campo de entrenamiento. De vez en cuando, cuando veían algunas acciones clandestinas, no podían evitar reír y pesar en sí mismos. El joven maestro, el líder de la compañía Xiao Din y los demás están allá arriba. Cuando Xiao Yan estaba mirando atentamente, Qin Lin a su lado señaló de repente hacia una plataforma alta en el lado opuesto del campo de entrenamiento y sonrió a Xiao Yan. ¿Ah? Xiao Yan estuvo quieto por un momento antes de levantar los ojos y mirar hacia arriba. Vio a Xiao Din y Xiao Li sentados en la plataforma alta. Junto a ellos había algunas personas que vestían el uniforme de la compañía mercenaria metal del desierto. Parecía que eran los escalones superiores de la compañía. Durante los últimos días, los había conocido a todos, por lo que podía reconocerlos vagamente. Mientras Xiao Yan los miraba, Xiao Din y Xiao Li también cambiaron sus miradas. Los tres se miraron el uno al otro, sonrieron involuntariamente y agitaron sus manos. Justo cuando Xiao Yan estaba a punto de retirar su mirada, de repente notó el gesto de Xiao Li y brevemente se calmó. Después, Xiao Yan señaló el campo de batalla y luego a sí mismo. Al ver esto, Xiao Li sonrió y asintió. Bajó la cabeza y le dijo algo a Xiao Din a su lado. Bajo la expresión indefensa de este último, saltó de la plataforma alta y aterrizó en medio del campo de batalla. Xiao Yan impotente rodó sus ojos mientras observaba la acción de Xiao Li. Le dijo algo a Qin Lin a su lado y de repente pisó la gran roca. Después de un sonido explosivo, su figura se lanzó al campo de batalla, dio una vuelta en el aire y pisó el campo de batalla con ambas piernas. Ja, ja, Xiao Yan si, déjame ver qué tan fuerte eres, como el pequeño genio del clan, en estos pocos años. La voz de Xiao Li, que fue transmitida por Dou Qi, reprimió el ruido alrededor del campo de entrenamiento. Segundo líder de la compañía. Segundo líder de la compañía. Al escuchar el fuerte grito de Xiao Li, las personas que los rodeaban se quedaron atónitas brevemente antes de que sus miradas se excitaran mientras aplaudían en voz alta. Instantáneamente, oleadas de gritos fanáticos alrededor del campo de entrenamiento se convirtieron en una marea de sonido que se disparó a las nubes. Segundo hermano, tu hermano menor, naturalmente, no se atreve a negarse. La atmósfera cálida que lo rodeaba le dio a Xiao Yan una sensación de sangre caliente en el corazón. Su mano sostuvo la empuñadura de la regla pesada de Shuang y la agitó bruscamente. Con un sonido de bang, sostuvo la regla pesada con un agarre inclinado y se rió audazmente. Jaja bien. Al ver esto, Xiao Li se rió a carcajadas. Giró su mano y una larga lanza de acero tunsteno apareció en su palma. De repente, un Dou Qi de color plateado repentinamente se elevó de su cuerpo y formó una capa Dou Qi de color plateado sobre su piel. En estos pocos años que no hemos visto el Dou Qi relámpago del segundo hermano se ha pulido cada vez más. La mirada de Xiao Yan atravesó la capa de color dorado de Dou Qi sobre el cuerpo de Xiao Li y no pudo resistir menear la cabeza. El Dou Qi tipo relámpago de Xiao Li era extremadamente raro. Además de tener una fuerza ofensiva muy fuerte, este tipo de Dou Qi también poseía un efecto paralizante. En la batalla, realmente causaba que la gente tuviera dolor de cabeza. Poco a poco lanzando una botaneada de aire, la llama púrpura Dou Qi en el cuerpo de Xiao Yan rápidamente fluyó. Un momento después, una capa de flama púrpura de Dou Qi voló desde allí y envolvió a Xiao Yan en su exterior. Oh, hombre, al ver la capa de Dou Qi de flama púrpura que Xiao Yan había convocado, Xiao Li no pudo evitar elogiar. Inmediatamente sostuvo su larga lanza fuertemente y gritó, comencemos. Justo cuando la voz de Xiao Li cayó, su cuerpo y el de Xiao Yan se movieron casi al mismo tiempo. Sus piernas pisaron el suelo y sus cuerpos salieron disparados. Al ver que las dos personas habían logrado abrir un camino en el desordenado campo de batalla, los mercenarios que lo rodeaban se entusiasmaron una vez más. Era raro que presenciaran una pelea entre dos Dou Shis. Hoy, estas personas que fueron tratadas en esta batalla se emocionaron muchísimo. Joven maestro, adelante. De pie sobre la enorme roca, la pequeña cara de King Lin era de un rojo brillante mientras gritaba con una voz tierna. Ah, líder de la compañía. ¿Crees que el segundo líder de la compañía o el hermano Xiao Yan tienen más posibilidades de ganar? En la plataforma alta, la mirada de Xuelan se dirigió al campo de batalla y preguntó con una risa encantadora. Al escuchar la pregunta de Xuelan, los pocos que formaban los escalones superiores voltearon sus miradas y observaron a Xiao Din, quien tomó las decisiones diarias sobre todos los asuntos de la compañía. Siendo el centro de atención, Xiao Din levantó su taza de té como si nada hubiera pasado. Tomó un sorbo, pasó la mirada por el campo de batalla y dijo con una sonrisa. El segundo hermano es actualmente un cuatro estrellas Dou Shi. Al ritmo al que practica, pronto alcanzará el nivel de cinco estrellas. La fuerza actual de Xiao Yan Zi es sólo la de alguien que ha ingresado a la clase Dou Shi. Además, el segundo hermano usa un tipo de relámpago Dou Qi, que todos aquí deberían haber experimentado antes. Aunque no tengo ni idea acerca del Dou Qi púrpura de Xiao Yan Zi, pero, dime, ¿cuáles posibilidades de ganar son más altas? Una astuta idea brilló en los ojos de Xiao Din mientras respondía. Por lo que parece, ¿no ganará el segundo líder de la compañía con certeza? Después de todo, su fuerza difiere por unas pocas estrellas. Al oír esto, Shuelan no pudo evitar mover su boca y decir con una voz algo decepcionada. Ella realmente quería ver a Xiao Li hecho el tonto. Jeje, Xiao Din se rió mientras golpeaba suavemente la mesa con los dedos. Su mirada miró al joven cubierto de Dou Qi de la flama púrpura de pie en el campo de batalla. Con voz suave, dijo, si se tratara de otra persona, es posible que no tenga ninguna posibilidad de ganar. Pero, con respecto a mi hermano menor, no puedes usar el sentido común para juzgar. A ese pequeño chico le gustaba esconder su verdadero yo desde que era joven. No creo que su verdadera fortaleza sea solo superficial en la superficie, esto, en esta lucha, Xiao Yan Zi es el que tiene más posibilidades de ganar. Capítulo 188 Una competencia entre hermanos. En el enorme patio vacío una figura humana plateada y una púrpura parecían haber arrancado dos caminos en el campo de batalla desordenado. Un largo espacio vacío quedó donde pasaron los dos. Van. Siguiendo el sonido claro de los metales que entran en contacto entre sí, una ola de energía feroz fluyó violentamente desde el centro del campo de batalla. Instantáneamente se inició la lucha desordenada que estaba sucediendo dentro de un radio de 10 metros de ellos, ambos despejaron todo en un círculo vacío. Sujetando firmemente la regla pesada de Xuan, Xiao Yan levantó la cara y miró la larga lanza que le estaba apuñalando como una serpiente venenosa. En la parte superior de la lanza había un arco eléctrico plateado que saltó repetidas veces. Tomando una ligera respiración, Xiao Yan balanceó violentamente la pesada regla en su mano. Clan. La punta de la lanza golpeó contra el enorme cuerpo de la regla. Bajo la presión de la fuerza que portaba la regla pesada, la angosta y débil lanza larga fue aplastada en un alarmante arco con la punta acercándose al mango de la lanza donde sostenía Xiao Li. Jiji, muchacho, eres bastante fuerte. Al ver que estaba en ligera desventaja después del primer intercambio, Xiao Li no pudo evitar sonreír. En su palma el Doki comenzó a aglomerarse y golpeó violentamente en el mango de la lanza. Una ola de energía eléctrica fluyó a través de la lanza y rápidamente entró en la pesada regla. Cuando el flujo eléctrico entró en la pesada regla, la palma de Xiao Yan, que sostenía fuertemente la regla pesada de Xuan, tembló ligeramente. El Doki de la llama púrpura en su cuerpo continuó fluyendo, expulsando rápidamente la energía paralizante de su cuerpo. Xiao Yan si, cuando tu segundo hermano pelea con la gente, no habrá calentamientos. Como vamos a luchar, pondré todo mi esfuerzo. Mejor ten cuidado. En el instante en que la palma de Xiao Yan tembló, Xiao Li soltó una risa de Ji, Ji. La larga lanza se movió extrañamente y arañó la pesada regla, dejando un estallido de chispas. Después de lo cual, apuñaló explosivamente. Danza de arco de triple rayo. Cuando la larga lanza comenzó a moverse, Xiao Li gritó suavemente. Instantáneamente, tres arcos relámpagos en forma de serpiente aparecieron abruptamente en la lanza. Los arcos de un rayo parpadearon cuando se cruzaron. En medio de un sonido de ki-chi, cada uno de ellos portaba una energía muy fuerte que nadie se atrevió a subestimar. Danza de arco de triple rayo. Uh, no ha pasado tanto tiempo, pero el segundo líder de la compañía ya utilizó la danza de arco de triple rayo. Al ver el ataque de Xiao Li, numerosas voces sorprendidas sonaron debajo del campo de batalla. Este danza de arco de triple rayo fue un movimiento asesino de Xiao Li. Fue inesperado que realmente lo hubiera mostrado después de solo intercambiar golpes por un momento. ¿Estaba tratando de terminar la pelea rápidamente? ¿Qué qué? Parece que el hermano Xiao Ian va a sufrir. Este danza de arco de triple rayo del segundo líder de la compañía es una técnica de dou-ki de clase baja shuan. Con el efecto paralizante del dou-ki tipo rayo, incluso un dou-shi de cuatro estrellas no se atrevería fácilmente a enfrentarlo. Tsk-tsk, acababan de empezar a intercambiar golpes, pero el segundo líder de la compañía ya lo había usado. Parece que el hermano Xiao Ian es bastante fuerte. Uno de los miembros del escalafón superior de la compañía mercenaria metal del desierto en la plataforma no pudo evitar reírse. Este tipo realmente sabe cómo intimidar a la gente. Está bien que su nivel sea ligeramente más alto que el de Xiao Ian, pero en realidad usó una técnica dou-ki clase shuan, shuelan se frotó los labios y defendió a Xiao Ian de la injusticia mientras decía. Jaja, el tipo de relámpago dou-ki del segundo hermano pertenece al tipo que se precipita de una vez. Si la pelea fuera a prolongarse, sería en su desventaja. Por lo tanto, no importa con quién peleé, debe elegir el método más rápido para determinar quién es el vencedor. De lo contrario, una vez que su fuerza se debilite, se encontraría en una mala situación. Xiao Ding sonrió, negó con la cabeza y reflexionó. Al escuchar esto, todos sonrieron impotentes. Sólo podían rezar en sus corazones para que Xiao Ian pudiera resistir este ataque. En el campo de batalla, Xiao Ian también se sorprendió un poco cuando Xiao Li mostró su técnica dou. Sin embargo, este año de duro entrenamiento había causado que su fuerza mental alcanzara un nivel con el que su yo pasado no podía compararse. En un instante se calmó. Un dou-ki de llama púrpura fluyó del vórtice en su cuerpo y cubrió el cuerpo de la regla, impidiendo que el dou-ki tipo relámpago de Xiao Li usar a la regla para entrar en su cuerpo y paralizarlo. Después de estar completamente envuelto por la llama púrpura, la regla pesada de Shuang, impulsada por la fuerza completa de Xiao Ian, llevaba un viento que presionaba mientras golpeaba ferozmente a la larga lanza que rápidamente estaba perforando hacia él. Bajo la mirada ansiosa de todos, la regla pesada y la lanza larga chocaron violentamente. Un instante después, sonó una explosión y pequeñas grietas aparecieron en el suelo de roca donde estaban sus piernas. Din. La punta de la lanza apuñaló rápidamente a la pesada regla. Una franja de arco eléctrico amenazante y feroz se estrelló contra la regla. La fuerte y violenta fuerza que portaba abruptamente levantó la regla pesada. Además, el contacto del arco del rayo también redujo el dou-ki de la llama violeta en la regla pesada de Shuang a la mitad. Ji, ji. Al ver que Xiao Ian se vio obligado a dar un paso atrás mientras llevaba la regla pesada de Shuang en la mano, Xiao Li rió, sin embargo él no se retuvo nada. Mientras Xiao Ian era empujado hacia atrás, la larga lanza atravesó violentamente la regla de pesada de Shuang, que no tuvo tiempo de reaccionar cuando la empujaron hacia atrás. Din. Otro eco claro resonó. El dou-ki de la llama púrpura en la regla pesada había desaparecido por completo. Din. Después de desterrar la llama púrpura, la larga lanza de Xiao Li continuó con su rayo como una perforación. Al mismo tiempo, la última energía eléctrica también surgió violentamente de la lanza y golpeó fuertemente a la regla pesada de Shuang. Después de un fuerte sonido, la regla pesada de Shuang dejó la mano de Xiao Ian y giro diez veces antes de caer al suelo. Is. La batalla ha terminado. Sosteniendo la larga lanza en su mano, Xiao Li sonrió a Xiao Ian. Is, viendo el arma de Xiao Ian saliendo de su mano, las ondas de siseo sonaron alrededor del campo de batalla. En este tipo de lucha, perder el arma fue básicamente dar un paso hacia el lado de la derrota. En circunstancias normales, ese era lógicamente el caso. Sin embargo para Xiao Ian, esta situación fue totalmente opuesta. La regla pesada de Shuang en su mano podría de hecho aumentar algo de su fuerza ofensiva. Sin embargo, fue más una restricción en Xiao Ian con la regla pesada de Shuang en su cuerpo, no sólo la velocidad de Xiao Ian fue terriblemente reprimida, sino que el douki en su cuerpo debe ser estimulado con todas sus fuerzas para poder manejar una batalla de este nivel. Sin embargo, con la regla pesada de Shuang dejando su mano, el último vínculo que suprimió la fuerza de Xiao Ian fue eliminado por completo. El Xiao Ian después de perder la carga de la regla pesada de Shuang estaba en su mejor forma. Por lo tanto, cuando escuchó las palabras de Xiao Li, Xiao Ian se encogió de hombros evasivamente, eso puede no ser cierto. Al ver que la cara de Xiao Ian todavía estaba sonriendo tranquilamente, Xiao Li estaba un poco aturdido. Inmediatamente, la larga lanza en su mano se disparó ligeramente hacia los hombros de Xiao Ian. Pasos explosivos. Alzando su rostro Xiao Ian dio una sonrisa brillante. Mientras su voz sonaba sus pies pisotearon violentamente el suelo. Con el sonido de una explosión de energía, su cuerpo salió disparado y apareció a un lado de Xiao Li en un instante. Dentro del campo de batalla, todos los que vieron la velocidad de Xiao Ian no pudieron evitar soltar un grito de sorpresa. Claramente, no podían entender cómo, en tal situación, la velocidad de Xiao Ian podía elevarse tan explosivamente como si hubiera comido alguna medicina. La repentina aparición de Xiao Ian al lado de Xiao Li causó una mirada de sorpresa en la cara de Xiao Li. Su palma que sostenía fuertemente la larga lanza, repentinamente se tiró hacia atrás. La lanza se movió a lo largo de su cintura y giró rápidamente como un molino de viento. Mientras giraban, los hilos de luz eléctrica saltaban y parpadeaban. Ligeramente al pisar la punta de la lanza, la figura de Xiao Ian una vez más excedió las expectativas de todos y se retiró explosivamente. Cuando Xiao Ian estaba disparando hacia atrás su palma de repente se extendió inmediatamente, se apretó con fuerza. Inmediatamente una fuerza de succión viciosa fluyó de su palma. A poca distancia, Xiao Li no tuvo tiempo de bloquearlo. Su cuerpo era inestable y el remolino de viento parecía una lanza larga en todas las direcciones. El ataque ya no se pudo completar. Con la fuerza de succión de su palma, el cuerpo de Xiao Ian que volaba hacia atrás se detuvo extrañamente. Levantó la cabeza observó a Xiao Li que estaba siendo succionado y sonrió. Sus pies una vez más pisaron violentamente el suelo. Después de un sonido explosivo, su cuerpo apareció frente a Xiao Li como un rayo. Segundo hermano, es regla no es mi ama. En lo que me especializo, sigue siendo, combate cuerpo a cuerpo. Xiao Ian rió de repente suavemente cuando los dos pares de ojos se acercaron a un contacto de lejos. Bajo los ojos estrechamente encogidos de Xiao Li, la mano de Xiao Ian se apretó en un puño. Luego, balanceando su mano para que su cuerpo pudiera tomar prestada la fuerza y girar a la mitad, Xiao Ian cayó extrañamente hacia atrás en el pecho de Xiao Li. Con su espalda frente a Xiao Li, el codo de Xiao Ian se detuvo por un momento antes de que transmitiera un sonido agudo que parecía haber roto la resistencia del viento cuando violentamente se estrelló contra el pecho de Xiao Li. Sintiendo la fuerza aterradora que poseía el codo de Xiao o Ian, la expresión de Xiao Li cambió abruptamente. Un serio destello brilló velozmente en sus ojos. El puño derecho que estaba junto a su pecho repentinamente cayó pesadamente. Cuando el puño de Xiao Li cayó, una luz plateada penetrante fue emitida desde su pecho y finalmente formó un pequeño escudo plateado del tamaño de una pequeña caja a media pulgada de su pecho. Tsk Tsk, el segundo hermano debe haber sido llevado al extremo. Incluso usó este escudo de rayos de plata protector de vida, al ver el pequeño escudo de color plateado en el pecho de Xiao Li, Xiao Din sacudió la cabeza y susurró. Lo sabía. Xiao Ian Zee siempre tendría su propia tarjeta oculta. Juzgar su fortaleza desde la superficie es un movimiento extremadamente tonto, la mirada de Xiao Din atravesó a esa enorme regla pesada de Xuan en el campo de batalla y sonrió. Todos, no se han dado cuenta de que desde que la regla lo dejó, la velocidad y la fuerza de Xiao Ian Zee aumentaron entre un 30 y un 40%. Al escuchar esto, la sorpresa y el asombro surgieron en las caras de Shuelan y los otros al costado. Dentro del campo de batalla, Xiao Ian sintió las fluctuaciones de energía detrás de él. Sin embargo, la fuerza en su codo no se redujo. Un instante después, se estrelló contra el pequeño escudo de color plateado. Bang. Siguiendo un fuerte sonido, todos pudieron ver con sus ojos que un grupo de ondas de energía sin forma se extendía de repente entre ambos cuerpos. Se extendió en un radio de 10 metros antes de disiparse gradualmente. En el campo de batalla, los cuerpos de Xiao Ian y Xiao Li se detuvieron repentinamente. Todos pudieron ver que en el momento en que el codo y el escudo plateado entraron en contacto, el escudo plateado estaba liberando violentamente una onda tras otra. Las ondas se extendieron rápidamente. Un momento después, cesaron gradualmente. Los dos cuerpos también salieron disparados hacia atrás como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Muchacho, no esperaba que todavía conocieras este tipo de técnica de dou de alto nivel físico. Ji, ji, pero la diferencia en nuestra fuerza es demasiado grande. No es suficiente romper mi escudo de rayos de plata, dijo de repente Xiao Li mientras su cuerpo se retiraba rápidamente. Que que, eso puede no ser cierto. Con una leve sonrisa, el puño de Xiao Ian se apretó de repente y suavemente gritó. Explota. Bang. Cuando la voz de Xiao Ian cayó, un sonido suave y amortiguado se emitió de repente dentro de Xiao Li, quien estaba cayendo hacia atrás. Instantáneamente, Xiao Li parecía haber sido alcanzado por un rayo mientras su cuerpo temblaba intensamente por unos momentos. Su rostro de repente se volvió mucho más pálido. El cuerpo de Xiao Li también comenzó a disparar hacia atrás aún más. Cada vez que sus pies pisoteaban el suelo, dejaba una huella profunda. Después de retroceder durante unos 20 pasos, Xiao Li finalmente estabilizó su cuerpo. En este momento, sin embargo, una figura humana brilló frente a él y la punta afilada de una lanza se sostuvo en su garganta. Segundo hermano, has subestimado a tu oponente, Xiao Ian sonrió y dijo en voz baja mientras apuntaba con la punta afilada de la lanza a Xiao Li. Capítulo 189 El descubrimiento de Qin Lin. Al ver que en pocos minutos, la pelea en el campo de batalla había cambiado de repente, todos alrededor del campo de batalla ampliaron los ojos, claramente aturdidos. Era difícil imaginar que Xiao Li, alguien con el que casi nadie podía competir en la compañía, fuera derrotado misteriosamente por Xiao Ian que era más joven que él en 7 u 8 años. Dentro del campo de batalla, Xiao Li miró la punta de la lanza y quedó atónito por un largo tiempo antes de que finalmente se recuperara. Su mirada recorrió al sonriente Xiao Ian frente a él y chasqueó la lengua mientras negaba con la cabeza. Suspiró, niño pequeño, que inesperado. Te has escondido muy bien la fuerza que habías mostrado no parece ser simplemente la de un una estrella normal douxi. Que que, solo tuve suerte. Sacudiendo la cabeza mientras se reía, Xiao Ian insertó la lanza en el suelo y luego se dirigió hacia donde estaba la regla de pesada Xuan a corta distancia. Estaba a punto de levantarlo cuando Xiao Li a su lado lo detuvo con una sonrisa. Déjame intentarlo. Esta regla, parece un poco extraña. Xiao Li miró con curiosidad la enorme regla en el suelo y se rió mientras decía. U. Al escuchar esto, Xiao Ian estaba un poco perdido, pero rápidamente sonrió y asintió con la cabeza. Dio un paso atrás mientras su mirada se burlaba un poco. Xiao Li se frotó las manos y gradualmente se puso de pie al lado de la pesada regla de Xuan, su mano agarró la regla, luego la apretó con fuerza. Después de dejar escapar un suspiro, tiró sin cuidado con la mano. Cuando su mano tiró la expresión de Xiao Li cambió y dejó escapar un grito de asombro. Se dio cuenta de que desde que la pesada regla de Xuan entró en su mano, el rápido douki relámpago en su cuerpo se había reducido a la velocidad de una tortuga, wow, realmente hay algo extraño, murmurando en una voz aturdida, Xiao Li apretó su brazo. Numerosas venas comenzaron a latir en el hueco de su brazo. Sujetando firmemente la regla de pesada Xuan, la cara de Xiao Li se puso roja gradualmente mientras soltaba un suave grito, arriba. Cuando el grito cayó, el brazo de Xiao Li tembló mientras se levantaba lentamente. Después de lo cual, sus dos manos agarraron firmemente la regla frente a él y la agitaron con todas sus fuerzas. Después, la mirada que Xiao Li solía mirar a Xiao Yan tuvo un ligero impacto. ¿Tú, en realidad llevabas esto justo ahora para pelear conmigo? Viendo la sonrisa en el delicado y atractivo rostro de Xiao Yan, la boca de Xiao Li estaba seca cuando dijo. Dios, ya era increíble que uno pueda llevar esto y moverse sin problemas. Sin embargo, Xiao Yan realmente llevó esto e intercambió un buen número de golpes con Xiao Li durante su pelea. ¿Cómo podría esto no causar que Xiao Li quede asombrado y aturdido? Observando la asombrada manera de Xiao Li, Xiao Yan sonrió y asintió. Su mano recibió la regla pesada de Xuan y la colocó fácilmente sobre su espalda, con sus ojos mirando fijamente a la acción de Xiao Yan, Xiao Li se dio cuenta de que cuando Xiao Yan recibió la regla pesada de Xuan, su mano simplemente se había hundido un poco. El instante después de que se hundió, el pequeño hundimiento estaba una vez más perfectamente ajustado. Al ver la manera relajada de Xiao Yan, la boca de Xiao Li se abrió. Pasó mucho tiempo antes de que él suspirara en estado de shock y sacudiera la cabeza. ¿Is, qué extraordinario, han sido cegados esos ojos de Nalan Yan Ran? ¿Cuántos en el imperio Hia más se pueden considerar tan sobresalientes como mi hermano? ¿Ella realmente piensa que no eres lo suficientemente bueno? Xiao Yan sonrió, agitó su mano y dijo. Por lo menos, Shun Er no será más débil que yo. ¿Shun Er? Jaja. Esa chica. No he vuelto durante tantos años, pero esa chica debe haberse vuelto muy encantadora, ¿no? Se debe saber que cuando era pequeña, los jóvenes maestros de Ciudad Wutan llegaron a las paredes del clan Xiao para echarle un vistazo. Pero ella parecía pegada a ti. Eh eh. Al escuchar el elegante nombre, Xiao Li se detuvo momentáneamente antes de sonreír y decir anhelante. Recordando la hermosa cara y la figura conmovedora de la joven, Xiao Yan también sonrió suavemente emocionalmente. Su mano acarició ligeramente la regla pesada de Xiao Yan y sonrió, si hay una posibilidad en el futuro, la llevaré a visitarte. Ah, pero ahora, tengo algunos asuntos importantes que necesitan la ayuda de hermano mayor y del segundo hermano. Oh. ¿Hay algo? No hay problema. Solo dinos incluso si está más allá de nuestra capacidad, hermano mayor y segundo hermano harán todo lo posible para ayudar. Cuando Xiao Li escuchó a Xiao Yan, inmediatamente agitó su mano y sonrió. Sí. Con una sonrisa, Xiao Yan asintió con la cabeza. Los tres se sentaron en una habitación espaciosa mientras que Qin Li cuidadosamente llevó tres tazas de té para distribuir a cada uno de ellos antes de ponerse obedientemente detrás de Xiao Yan. Jaja, Xiao Yan si, ¿tienes algún problema? Solo dilo y deja que hermano mayor lo analice por ti. Xiao Ding sonrió y le dijo a Xiao Yan mientras levantaba su taza de té para tomar un sorbo. Xiao Yan asintió con una sonrisa antes de meditar por un momento. Con voz suave, dijo, la razón por la que vengo al desierto de Tajer es para buscar algo. ¿Alguna cosa? ¿Qué cosa? Al escuchar esto, Xiao Li preguntó con curiosidad con una sonrisa. Llama celestial, Xiao Yan susurró mientras su dedo golpeaba ligeramente la mesa. Uh, cuando se dijeron las palabras llama celestial, la habitación inmediatamente se volvió mucho más silenciosa. Xiao Ding y Xiao Li intercambiaron miradas antes de preguntar con una voz perpleja, llama celestial. Ese tipo de cosas parece ser algo que solo un alquimista necesitaría. ¿Para qué lo necesitas? Xiao Yan se encogió de hombros y sonrió con indiferencia, porque soy un alquimista. ¿Eh? Al escuchar esto, las caras de Xiao Ding y Xiao Li se pusieron rígidas. Un momento después, surgió una alegría incontenible, ¿eres un alquimista? Jaja, tuve la suerte de poseer el talento para convertirme en alquimista y cuando estaba en la ciudad de Wu Tan, también conocí a un maestro, así que, dijo Xiao Yan con una sonrisa. Tsk Tsk, increíble. Nunca esperé que nuestro Xiao Clan también produjera un alquimista. Ja, ja. Al ver que Xiao Yan asintió con la cabeza y admitió, Xiao Ding y Xiao Li inmediatamente se rieron en voz alta. Su risa contenía tanto envidia como satisfacción. La rareza de llama celestial es tan grande que da un poco de miedo. Aunque hemos estado en la ciudad desierto de piedra durante mucho tiempo, realmente no hemos escuchado a nadie mencionar dónde hay rastros de la llama celestial. Después de regocijarse, Xiao Ding frunció el ceño y dijo impotente. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Xiao Yan golpeó con su dedo el anillo de almacenamiento, sacó un trozo de un viejo pergamino de piel de cabra y lo puso sobre la mesa. Su dedo señaló un símbolo de llama y dijo en voz baja. Este es un mapa que logré obtener. En esta región marcada por el símbolo de la llama, debería haber una mayor posibilidad de encontrar rastros de la llama celestial. Sin embargo, no estoy familiarizado con el terreno circundante de ciudad desierto de piedra, por lo tanto, no puedo encontrar el lugar exacto marcado por el símbolo de llama. Hermano mayor ustedes dos han estado aquí por bastante tiempo. ¿Conoces algún lugar extraño en ciudad desierto de piedra? Al escuchar esto, Xiao Ding detuvo el mapa. Su mirada recorrió el mapa antes de decir con sorpresa. ¿Qué mapa tan detallado? Esta es la primera vez que veo un mapa así. Sí, es tan detallado que está un poco por la borda. Xiao Li asintió con la cabeza. Frunció el ceño y estudió el mapa en detalle antes de decir en voz baja. El lugar marcado por el símbolo de la llama parece estar al este de ciudad desierto de piedra. Sí. En términos más precisos, debería estar un poco al sureste de ciudad desierto de piedra. Xiao Ding asintió con la cabeza. Expresó sus pensamientos, pero el lado este de ciudad desierto de piedra no parece tener ningún lugar extraño. No hay nada. Una vez traje gente para buscar ese lugar durante unos días durante una de nuestras misiones, pero no encontré ningún lugar extraño. Xiao Li también negó con la cabeza y dijo impotente. Al ver a los dos sacudir la cabeza, la decepción se elevó en la cara de Xiao Yan. Parecía que no había rastro de la llama celestial allí, sin embargo, justo cuando Xiao Yan se llenó de decepción, una voz suave de repente sonó dentro de la habitación. Eso, joven maestro, el lado este de ciudad desierto de piedra, parece tener algo extraño. Al escuchar esto, Xiao Yan se calmó. Rápidamente se giró y miró a Qin Lin, que estaba retorciendo sus pequeñas manos bajo su mirada ardiente. Rápidamente dijo. ¿Sabes algo? A un lado, Xiao Ding y Xiao Li también cambiaron su mirada aturdida hacia Qin Lin. Claramente, ellos no fueron informados. Siendo el centro de atención de las tres miradas en la habitación, la timidez en la pequeña cara de Qin Lin creció. Dijo vacilante. Tampoco estoy segura de si mis sentidos son precisos, pero hace medio año, realmente sentí que había un movimiento inusual en una región al este de ciudad desierto de piedra. ¿Cómo lo sabes? Parece que no tienes tanta fuerza. La palma de Xiao Ding frotó su taza de té mientras decía con sospecha. Yo, yo no sé. Hace medio año, sentí un Qin muy fuerte que apareció fuera de ciudad desierto de piedra. Ese Qin, y la sangre en mi cuerpo, parecían ser un poco similares. Incluso el líder de la compañía de compañía mercenarios de arena es muy débil en comparación con ese Qin. Qin Lin se pegó con fuerza a Xiao Yan mientras susurraba. Oh. Al escuchar esto, Xiao Ding y Xiao Li se sintieron un poco incómodos. La compañía líder de compañía mercenarios de arena era Dadou Shi. Si incluso él era mucho más débil que la persona misteriosa. Eso, eso significaba que la otra parte estaba al menos en el nivel de Dou Wan. ¿Un Qin que es similar a tu línea de sangre? ¿No me digas que es la reina medusa? Después de meditar durante un rato, Xiao Li dijo de repente con voz sorprendida. Con la fuerza de la reina medusa, no debería ser demasiado difícil para ella convertir a ciudad desierto de piedra en cenizas. ¿Este tipo de persona extremadamente aterradora había vagado por el área que rodeaba a ciudad desierto de piedra sin que nadie lo supiera? Cuando el nombre reina medusa entró en sus oídos, la expresión de Xiao Ding también cambió ligeramente. Alrededor del desierto de Tajer, este nombre era tan famoso como Pig King We estaba dentro del imperio Gianda. No lo sé, Qin Lin negó con la cabeza. Susurró, solo podía sentirlo vagamente. Hace medio año, ella había llegado repentinamente a algún lugar al este de ciudad desierto de piedra. Allí, ella parecía haberse quedado por una noche. Durante la noche, el ki al este era extremadamente irritable. También sé que cuando ella se fue, parecía haber sido herida, al escuchar a Qin Lin narrando la historia, Xiao Yan suspiró ligeramente. Sus ojos se entrecerraron cuando dijo en voz baja, ¿puedes estar seguro de la ubicación exacta donde se quedó? Yo debería ser. Aunque ha pasado medio año, el ki que dejó atrás es bastante denso. Yo, puedo confiar en la línea de sangre en mí, debería ser capaz de encontrar ese lugar. Cuando mencionó su línea de sangre, la cara de Qin Lin claramente se volvió un poco abatida. Sin embargo, ella mantuvo una sonrisa forzada cuando dijo. Si el joven maestro quiere ir, Qin Lin hará todo lo posible para llevarte allí. Jaja, muchas gracias Qin Lin, vamos a echar un vistazo mañana. Espero que los resultados no me decepcionen, Xiao Yan sonrió y asintió mientras decía en voz baja. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 190 Topografía del terreno. En el vasto desierto, la arena amarilla rugía. Qin Lin, ¿estás segura de que está por aquí? La cara de Xiao Yan se llenó de sorpresa mientras miraba el desierto plano frente a él. El terreno aquí era extremadamente ordinario, sin nada especial que atrajera la atención y había innumerables lugares similares dentro del desierto, era difícil para Xiao Yan imaginar que había rastros de una llama celestial en un lugar tan común. Detrás de Xiao Yan estaban Xiao Din y Xiao Li. Al mismo tiempo había decenas de miembros de élite de la compañía mercenaria metal del desierto por el momento, sin embargo todos lanzaban miradas sospechosas a Qin Lin frente a ellos que estaba liderando el camino. Para estas personas que habían vivido en ciudad desierto de piedra durante unos años o incluso más de una década, este lugar era extremadamente ordinario. Además, algunas de estas personas habían venido aquí un par de veces para realizar su tarea. Nunca habían sentido nada inusual aquí en comparación con otros lugares, a pesar de ser el centro de la atención de todos, Qin Lin que era un poco tímida, reunió su coraje miró a Xiao Yan y dijo. Joven maestro, basado en mis sentidos, la ocurrencia inusual que sucedió hace medio año se originó a partir de aquí. Al escuchar esto, Xiao Yan apretó las cejas. Se detuvo en una pequeña duna de arena, levantó la cabeza y echó un vistazo a los alrededores. Su rostro era sombrío. No parece haber ningún edificio especial o cueva extraña. Pero si Qin Lin está en lo correcto, ya que no hay nada en la superficie o en el cielo, entonces, podría estar aquí. Xiao Yan echó un vistazo a los alrededores antes de ponerse en cuclillas de repente. Su mano agarró un poco de arena y lentamente lo dejó caer mientras decía en voz baja. Hermano mayor, ¿quieres decir, está bajo tierra? Al escuchar esto, Xiao Yan se quedó paralizado momentáneamente mientras decía con voz atónita. Sí, aunque hay muchas personas fuertes que pueden usar el giro en el aire en el desierto para crear espejismos que pueden engañar a las personas, el grado de distorsión en el aire que rodea a la ciudad desierto de piedra no es suficiente para crear tales maravillas. Por lo tanto, después de eliminar esta posibilidad, ya que no hay ocultamiento de espejismos y como nuestros ojos no pueden verlo, entonces la posibilidad más alta sería que sea subterráneo, Xiao Ding analizó con una sonrisa. Asintiendo con la cabeza, Xiao Yan pisó suavemente el suelo. Inmediatamente sonrió amargamente, incluso si el secreto es subterráneo, es imposible para nosotros excavar al azar. Ja ja, naturalmente no podemos. Si cavamos al azar en el desierto, podríamos terminar enterrándonos vivos. Sin embargo la reina medusa fue capaz de llegar, así que creo que debería haber algún pasadizo oculto. Sacudiendo la cabeza con otra sonrisa, Xiao Ding dijo. En nuestra compañía, hay algunos expertos en topografía de terreno. Mientras consigamos que examinen el área, no debería ser difícil encontrar el pasadizo para pasar al subterráneo. Al escuchar esto, Xiao Yan dejó escapar un suspiro. Dijo con una sonrisa. Como es así, tendré que molestarlos. Encontrar el pasadizo es un asunto menor, sin embargo, este lugar no está lejos de ciudad desierto de piedra. Si creamos una conmoción tan grande inspeccionando aquí, me temo que otras fortalezas en ciudad desierto de piedra se darán cuenta de ello. La noche en el desierto de Tajer es muy corta. Si solo trabajamos por la noche, no solo se pierde una gran cantidad de tiempo, sino que podemos perder algunos lugares importantes debido a la oscuridad, en ciudad desierto de piedra, con nuestra fortaleza de la compañía mercenaria metal del desierto otras pequeñas fortalezas no se atreverían a ofendernos pero la compañía mercenarios de arena, puede salir y hacer algo. Xiao Ding negó con la cabeza, frunció el ceño y dijo impotente. ¿Compañía mercenarios de arena? Xiao Yan frunció el ceño. La compañía mercenarios de arena es la fortaleza más poderosa en ciudad desierto de piedra además del poder militar de la ciudad. Aunque en términos de fortaleza general, nuestra compañía mercenaria metal del desierto no perdería ante ellos, su líder de la compañía, Lou Du, es un Dadoshi. Debes saber claramente la diferencia entre un Dadoshi y un Dadoshi. Por lo tanto, si no hay nada, era importante normalmente no ofenderíamos a compañía mercenarios de arena. Sin embargo, si creamos una gran conmoción buscando aquí, despertaría su curiosidad. En tal situación, naturalmente, no desempeñarían el papel de observadores. Xiao Li, que estaba de un lado, dijo impotente. Al escuchar esto, Xiao Yan frunció los labios. Silenciosamente pensó por un momento, luego levantó la cabeza para mirar a Xiao Din Xiao Li. Con una sonrisa, dijo. Está bien. Hermano mayor, segundo hermano, los dos solo necesitan preocuparse por la búsqueda. Sin embargo, por favor no difunda la noticia de la llama celestial. En cuanto a la compañía mercenarios de arena. Si pretenden interferir, entonces lo manejaré. Jeje, toda la gente aquí son la columna vertebral de la compañía mercenaria metal del desierto. Son hermanos que nos han seguido mientras luchamos poco a poco para crear esta fortaleza. La cuestión de mantenerlo en secreto no es un problema en absoluto. Xiao Li palmeó su pecho. Sin embargo, inmediatamente dijo con voz preocupada. ¿Puedes manejar al Uobu de compañía mercenarios de arena? Con tu fuerza, segundo hermano, relájate. Desde que dije esto, naturalmente tengo mi confianza. Solo necesitas enviar personas para encontrar el pasadizo. Xiao Yan sonrió misteriosamente. Mirando al misterioso Xiao Yan, Xiao Din y Xiao Li asintieron con la cabeza. Sin embargo, de alguna manera le creyeron. Sabían que con el personaje de Xiao Yan, nunca bromearía sobre tal situación. Realmente se está haciendo más difícil ver a través de este pequeño niño. Después de murmurar en sus corazones, Xiao Din y Xiao Li intercambiaron miradas y vieron el mismo sentimiento en los ojos del otro. Bien. Dado que es así, Xiao Yan, apúrate de inmediato a la compañía mercenaria metal del desierto, trae a todos los miembros que se especializan en la topografía de terrenos. Trataremos de encontrar dónde está el pasadizo dentro de un día, Xiao Din dio media vuelta y ordenó a Xiao Yan. Ah, sí. Deje este asunto para mí. Asintiendo con la cabeza con una sonrisa, Xuelan se giró rápidamente y dejó escapar un silbido de su boca. Un camello que estaba a una corta distancia vino galopando. Su bella figura saltó bellamente sobre su espalda antes de que Xuelan se marchara, galopando hacia la distante ciudad desierto de piedra y dejando un rastro de polvo amarillo en el camino. Al ver que Xuelan desaparecía gradualmente de su vista, Xiao Yan dejó escapar un suave suspiro. Lentamente se puso en cuclillas y extendió su mano en la ardiente arena caliente. Murmuró suavemente, llama celestial, ¿existe realmente debajo? No mucho después de que Xuelan se fuera, ella trajo a todos los miembros de la compañía de mercenarios metal del desierto que eran hábiles para inspeccionar el terreno. Pronto, todos los miembros llegaron a la ubicación de Xiao Yan y los demás. Bajo la orden de Xiao Din, 40 miembros topográficos del terreno dividieron su trabajo y comenzaron a realizar la búsqueda con precisión. Siendo una gran fortaleza en la ciudad desierto de piedra, naturalmente había muchas miradas observando todos los movimientos de la compañía mercenaria metal del desierto, no mucho después de que Xuelan trajera a un gran número de personas, había un par de equipos errantes que aparecieron cerca de donde estaban Xiao Yan y los otros y observaron las acciones de la compañía mercenaria metal del desierto con caras llenas de curiosidad. El área fuera de ciudad desierto de piedra que tenía la posibilidad de que una llama celestial se escondiera allí era un secreto ya sellado por la gente que Xiao Din había reunido. Por lo tanto, esos mercenarios y otras personas que vinieron a observar fueron detenidos sin piedad afuera. Después del progreso del estudio, la gente que los observaba también aumentó. Aunque Xiao Din había anunciado que la gran maniobra de la compañía mercenaria metal del desierto era porque quería buscar una bestia mágica de rango 3, la multitud que la rodeaba continuó creciendo gradualmente. De pie en una duna de arena, Xiao Din y los demás observaron a la multitud humana. No pudieron resistir negar con la cabeza sin poder hacer nada y sonreír amargamente. Mirando cómo avanzan las cosas, en media hora la compañía mercenarios de arena enviará a alguien. Xiao Li frunció las cejas su rostro contenía débilmente un aura fría y despiadada. Su mano se estremeció cuando una larga lanza de acero tunsteno apareció en su palma, que violentamente insertó en la duna de arena. Con voz fría, dijo, si realmente nos provocan demasiado la compañía mercenarios de arena puede olvidarse de vivir en paz. Aparte de Luogu, todos los demás en la compañía mercenarios de arena son débiles. Xiao Din sonrió débilmente. Sus ojos bajos también mostraron un resplandor frío similar. Por un lado, Xiao Yan, quien estaba sentado en la duna de arena, también soltó una carcajada. Levantó su cara delicada y hermosa y usó sus ojos entrecerrados para mirar el sol ardiente en el cielo. Un arco frío apareció y desapareció de la esquina de su boca. Extendiendo su mirada cautelosa sobre los tres hermanos, Qin Lin de repente se dio cuenta de que estas tres personas realmente eran dignas de ser verdaderos hermanos. Independientemente de cuán diferentes fueran sus personajes, había una crueldad en sus huesos que enfriaría a la gente. Este tipo de personas estaban bien si no los provocabas. Una vez que lo hicieras, serían como un lobo hambriento herido en el desierto que te miraría fijamente, esperando el momento en que te relajas. En aquel entonces, sólo por la humillación de Nanlan Yangran cancelando el compromiso, Xiao Yan podía abandonar la vida cómoda en su clan, apretar los dientes con fuerza y luchar con las bestias mágicas en la cordillera, soportar la soledad y el aislamiento en el desierto y soportar entrenamiento duro durante tres años. Si pudiera ser tan despiadado consigo mismo, sólo piensa en cómo es él con sus enemigos. Cuando el sol ardiente en el cielo comenzó a descender, una perturbación repentinamente ocurrió entre la audiencia circundante. Un grupo de alrededor de 40 mercenarios dividió lentamente a la multitud y se acercó de una manera que se destacó. Es la compañía mercenarios de arena. Parece que habrá un buen espectáculo, Ji, Ji, la compañía mercenarios de arena finalmente se ha impacientado. Al ver a la compañía de mercenarios que se había acercado, estallaron numerosos susurros entre las personas que los rodeaban y que estaban mirando. Parece que todavía sobreestimé la paciencia de ese tipo, al ver que la compañía se acercaba, Xiao Ding negó con la cabeza y se burló. Vamos y echemos un vistazo. Antes de que la situación se aclare, Luobu no aparecerá. El líder de la compañía ahora parecía estar el segundo de Luobu dentro de compañía mercenarios de arena Moshin. He alguien que una vez fue derrotado por mí todavía se atreve a encontrar problemas con nosotros. Xiao Li rió fríamente mientras miraba desde la distancia. Sí. Xiao Ding la sintió con la cabeza. Él agitó su mano. A su alrededor, se reunieron 20 miembros de la compañía mercenaria metal del desierto. Gruesas armas frías se sostenían en sus manos cuando salían de la región del bloqueo y observaban indiferentes al pequeño grupo de mercenarios que se acercaban. Los dos grupos se encontraron lentamente y la atmósfera entre ellos era un poco tensa. Siendo dos poderosos puntos fuertes en ciudad desierto de piedra, tuvieron bastantes conflictos en el pasado. Deténganse la compañía mercenaria metal del desierto está llevando a cabo una misión aquí, por favor no interfieran, levantando los ojos, Xing Ding dijo con voz tranquila, como si estuviera llevando a cabo un asunto oficial. Hey, líder de la compañía Xiao Ding. Nunca he oído hablar de la asociación de mercenarios anunciando tal misión. Además, los alrededores de decenas de kilómetros de ciudad desierto de piedra son lugares públicos. No hay nada de malo en traer a la gente, ¿verdad? Un hombre con una cara algo femenina salió del grupo de compañía mercenarios de arena. Su mirada recorrió a la gente dentro de la región bloqueada mientras reía. Mo Xin, si no fuera por la interferencia de Luogu, deberías haberte convertido en un lisiado ahora, ¿no? Xiao Li lanzó una mirada a este hombre que parecía necesitar una paliza mientras sonreía con malas intenciones. Con su rostro ligeramente crispado, el hombre llamado Mo Xin, miró a Xiao Li con cierto temor y enemistad. Dio un paso atrás y dijo fríamente. Una persona directa no es condenada. Nuestro líder de compañía también está interesado en este lugar, así que, entonces te puedes perder, palabras indiferentes fueron escúpidas repentinamente por el sonriente Xiao Yan que estaba mirando fríamente a un lado. Capítulo 191 resolviendo el problema. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarme de esta manera? Al escuchar las palabras de Xiao Yan, Mo Xin primero se calmó. Poco después vio la cara joven de Xiao Yan e inmediatamente se puso furioso. Xiao Li y Xiao Din fueron los líderes de la compañía de la compañía mercenaria Metales del Desierto, por lo que no fue nada extraño para ellos ser groseros al hablar con él. Sin embargo, este pequeño niño que parecía ser sólo un joven en realidad se atrevió a regañarlo groseramente. ¿Cómo es posible que Mo Xin no se enfurezca por la vergüenza? Justo después de que la reprimenda de Mo Xin saliera de su boca, la expresión de Xiao Li de repente se volvió fría. Un arco eléctrico saltó de la lanza de acero de Tunsteno que sostenía en su mano. Dio un paso adelante y disparó su larga lanza, que llevaba una fuerza aguda, cruelmente hacia la garganta de Mo Xin. El repentino ataque letal de Xiao Li hizo que la expresión de Mo Xin cambiara drásticamente. No esperaba que el otro lado fuera tan osado. Sin embargo, la fuerza de Xiao Li estaba por encima de la suya, por lo que sólo podía retroceder apresuradamente. Cuando estaba dando un paso atrás, de repente se torció el tobillo y cayó sobre su trasero frente a la gran multitud. Xiao Li, ¿te atreves a atacarme? Nuestra compañía de mercenarios no te dejará salir. Al ver la punta cada vez más grande de color plateado de la lanza en sus ojos, un terror apareció en la cara de Mo Xin mientras lloraba agudamente. Ki. Cuando la larga lanza estaba a media pulgada de la garganta de Mo Xin, se detuvo de repente. La fuerza aguda que contenía pasó a través de la obstrucción del aire y rascó una pequeña cicatriz sangrienta en la garganta de Mo Xin. Al instante, la sangre fresca comenzó a inundarse. ¿Quién crees que eres? ¿Te atreves a hablarle a mi hermano de esa manera? Viendo a Mo Xin que no se atrevía a moverse mientras dejaba fluir la sangre fresca en su garganta porque la larga lanza estaba justo al lado de él, Xiao Li se rió desleñosamente. Mientras se tragaba la saliva se formaba un sudor frío en su frente, Mo Xin cuidadosamente usó sus manos para arrastrarse unos pasos hacia atrás. Luego ingresó a su equipo de una manera hostiga antes de decir con voz malvada, Xiao Li tienes agallas. Regresaré e informaré esto al líder de la compañía. Prepárate para que surjan problemas en tu compañía mercenaria metales del desierto. Habiendo terminado de decir eso, Mo Xin tuvo miedo del fantasma que quisiera volver a disparar contra él. Dejó escapar un fuerte grito, dio media vuelta rápidamente y huyó con su gente. Al ver la compañía mercenarios de arena huyendo como vagabundos sin hogar, la audiencia que los rodeaba no pudo resistir las burlas de forma ordenada. Basura, frente a la dirección en la que Mo Xin y sus hombres huyan, Xiao Li rozó sus labios con desdén. Luego se dio la vuelta y frente a Xiao Yan dijo, ahora que hemos perseguido a ese tipo lejos de tanta gente, hemos formado una enemistad con la compañía mercenarios de arena. Una vez que Mo Xin regrese, exagerará en su informe a Luoru. Me temo que mañana, la compañía mercenarios de arena reunirá a sus miembros y se dirigirá a arrebatar este lugar. Xiao Yan sonrió y asintió. Levantó la cabeza, miró a su alrededor y dijo en voz baja, hermano mayor, segundo hermano, los dos necesitan proteger esta parcela de tierra. En cuanto a la compañía mercenarios de arena me ocuparé de eso. ¿Tú, realmente puedes hacerlo? Si realmente no puedes, Xiao Din frunció el ceño y dijo con voz preocupada. ¿Qué qué, es sólo un dado o sí? Xiao Yan sonrió y asintió. Hizo un gesto a los dos hombres, sacó un camello de su lado y saltó sobre él. Mientras todavía sonreía, dijo, confía en mí. Me aseguraré de que compañía mercenarios de arena se oculte en ciudad esierto de piedra como una tortuga durante este período de tiempo. Habiendo dicho eso, Xiao Yan pateó su pierna ligeramente. El camello pateó una pisada de polvo amarillo mientras galopaba velozmente hacia ciudad esierto de piedra. Al ver a Xiao Yan irse cada vez más lejos en la distancia, Xiao Din y Xiao Li intercambiaron miradas e involuntariamente sacudieron sus cabezas mientras se reían amargamente. Mucho tiempo después, dijeron impotentes, olvídalo. Sólo espero que este pequeño niño realmente posea una carta oculta que no conocemos. Si eso realmente no funciona, Xiao Wu no se atrevería a ser demasiado arrogante dada la fortaleza de nuestra compañía mercenaria metal del desierto. Después de todo, si tuviéramos que luchar realmente hasta la muerte, su compañía mercenarios de arena también perdería más de la mitad de su fuerza. Esa pérdida es algo que no pueden soportar. Por un lado, Xiao Li sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa. Tengo mucha curiosidad si Xiao Yan si puede hacer que Xiao Wu se quede obedientemente en ciudad esierto de piedra. Vamos a esperar y ver. Yo le creo. Con una sonrisa ligera, Xiao Din susurró. La luna en el desierto colgaba en lo alto del cielo como un enorme plato de plata. Su tenue luz de luna brilló, envolviendo la noche oscura de ciudad esierto de piedra dentro de ella. Dentro de la región occidental de ciudad esierto de piedra, había un gran patio que estaba muy iluminado. Desde dentro se emitían muchas risas y ruidos. Sobre el patio una bandera con las palabras compañía mercenarios de arena se colgó en la parte superior de un poste de madera. En la noche oscura, un suave viento soplaba moviendo la bandera hasta que se torció hacia el oeste. En una habitación en el centro del patio, una tenue luz expulsó por completo la oscuridad. Había dos personas dentro de la habitación. Uno de ellos fue, como era de esperar, el que tuvo un conflicto con Xiao Yan y los demás en la tarde, Mo Xin, el hombre de mediana edad que estaba sentado frente de él era naturalmente el líder de la compañía de compañía mercenarios de arena Luogu. El líder de la compañía Xiao Din y su grupo se vuelven cada vez más arrogantes. Todos saben que nuestra compañía mercenarios de arena es una antigua fortaleza dentro de la ciudad desierto de piedra. Estos dos jóvenes mocosos que acababan de llegar hace unos años se atrevieron a ignorarnos. Si seguimos permitiendo que se desarrollen, puede que no tengamos problemas en el futuro. Mo Xin se humedeció los labios y dijo con voz fría y siniestra. En el asiento del líder, el hombre de mediana edad levantó los ojos, miró a Mo Xin abajo y dijo débilmente. ¿Han logrado averiguar qué están haciendo exactamente allí? 1. Las personas que traje conmigo no tuvieron la oportunidad de acercarse cuando Xiao Li y su grupo nos expulsaron. Con una cara ligeramente roja, Mo Xin dijo avergonzado. Al escuchar esto, el hombre de mediana edad frunció el ceño. Él resopló, claramente disgustado con la habilidad de Mo Xin para manejar los problemas. Sudor frío apareció en la frente de Mo Xin cuando escuchó el bufido. Rápidamente dijo, líder de la compañía, aunque no sé cuál es su objetivo exacto, definitivamente debe ser algo extraordinario para que ese astuto Xiao Din use todo su esfuerzo para buscar. Además, el área donde se encuentran no está lejos de ciudad es cierto de piedra. Por lo tanto, tenemos muchas excusas para entrar en esa área. Luobu asintió con la cabeza. Todavía había algunas dudas en su rostro. Antes de saber exactamente qué era eso, no estaba dispuesto a pelear con la compañía mercenaria metal del desierto. Él podría ser un da douxi, pero los otros en su compañía, además de Mo Xin que era un douxi, eran más débiles que un douxi. Por otro lado, además de que Xiao Din y Xiao Li eran douxi, la compañía mercenaria metal del desierto tenía otros dos douxi de dos estrellas más. Su fuerza general era mucho más fuerte que compañía mercenarios de arena. Por lo tanto, Luobu también le tenía un poco de miedo a la compañía mercenaria metal del desierto. Líder de la compañía. No podemos perder esta oportunidad. Hay demasiados secretos en el desierto. Si Xiao Din y los demás desentierran una técnica dou o un método ki de alta calidad que hayan dejado personas del pasado, la compañía mercenaria metal del desierto realmente podrá pasar nuestra compañía mercenarios de arena en el futuro. Al ver la vacilación de Luobu, Mo Xin regañó silenciosamente en su corazón antes de comenzar a instigar. De acuerdo, presionado por Mo Xin, Luobu también comenzó a ponerse indeciso. Meditó un poco más. Finalmente, no pudo resistir sino a sentir con la cabeza. Reúne a los miembros mañana y visitaremos a la compañía mercenaria metal del desierto. Al ver que Luobu finalmente estuvo de acuerdo, una sonrisa alegre apareció en la cara de Mo Xin. Una maldad brilló en sus pequeños ojos. Ug, líder de la compañía, Luobu tu decisión es realmente decepcionante. Una voz débil de repente sonó en la habitación sin previo aviso. La voz que de repente sonó causó que las caras de los dos en la habitación cambiaran drásticamente. Volvieron la cabeza de repente y se sorprendieron al darse cuenta de que un joven vestido de negro había aparecido sin saberlo en una silla en la esquina de la habitación. ¿Quién es usted? Mirando con sorpresa a este joven que podía entrar en la habitación sin que él se diera cuenta, Luobu gritó. Sin embargo su voz era audaz por fuera pero débil por dentro. Líder de la compañía, él es el hermano de Xiao Din Xiao Li. Viendo la cara de Xiao Yan, Mo Xin dio un paso atrás y gritó abruptamente. Al escuchar esto, los ojos de Luobu se encogieron mientras miraba fijamente a Xiao Yan. Dijo con voz grave. Joven amigo, ¿hay alguna razón para que visites nuestra compañía mercenarios de arena, tan tarde en la noche? Después de haber visto con sus propios ojos la manera fantasmagórica en que apareció Xiao Yan, Luobu no fue tan tonto como para tratarlo como un joven ignorante. Que que, nada más, es solo que deseo que el líder de la compañía Luobu controle a los miembros de compañía mercenarios de arena durante estos días y que dejen de molestar a mi hermano mayor y al segundo hermano que dirigen sus negocios. Xiao Yan un dedo se movió suavemente sobre la mesa mientras decía con una sonrisa. Mocoso, eres demasiado arrogante. ¿Qué crees que eres? Al escuchar las palabras de Xiao Yan, Mo Xin inmediatamente replicó enojado. Ruidoso. Levantando los ojos, Xiao Yan miró a Mo Xin detrás del Luobu. Una frialdad brilló en los oscuros ojos negros. Se levantó, luego, de repente se convirtió en una sombra negra y atravesó los obstáculos en la habitación de forma similar a un rayo. Un instante después, su palma aterrizó suavemente en la espalda de Mo Xin. Su cuerpo se inclinó hacia adelante suavemente y susurró. Perro asesor. El plan que se te ocurrió fue bastante malo, inmediatamente después de decir esas palabras, una gruesa llama blanca se elevó repentinamente de la palma de Xiao Yan. Luego entró rápidamente en el cuerpo de Mo Xin, cuyo rostro estaba lleno de horror. Con un sonido amortiguado, el Mo Xin que todavía estaba vivo, se convirtió en un montón de cenizas negras oscuras en un abrir y cerrar de ojos. Matando a Mo Xin en un instante, Xiao Yan le dio unas palmaditas en la mano y lentamente movió sus pies hacia la parte delantera del Luobu, cuya espalda estaba rígida frente a él. Observó la cara llena de sudor e involuntariamente sonrió. Mirando la sonrisa en la cara del joven, la garganta del Lu rodó un poco. El fantasma como la velocidad que Xiao Yan había mostrado antes le había hecho temblar. El requisito para mostrar este tipo de velocidad y fuerza aterradoras, era que uno tenía que ser al menos un Dou Wan. Dou Wan, Luobu miró el delicado y atractivo rostro del joven frente a él. Murmuró en silencio en su corazón. ¿Un Dou Wan que ni siquiera tenía 20 años? Sí, lo que mencioné antes, Xiao Yan jugó con la llama blanca y gruesa en su palma y preguntó con otra sonrisa. Glub. Tragando su saliva, Luobu se secó las gotitas de sudor frías en su frente. Una sonrisa fea apareció en su rostro mientras él, con tacto, dijo en voz seca, haré lo que dices. Compañía mercenarios de arena no dará ni medio paso en esa área. Capítulo 192 Pasadizo. Fuera de ciudad desierto de piedra, el sol brillaba desde lo alto mientras los miembros de la compañía mercenaria metal del desierto continuaban con su búsqueda detallada. Hermano mayor, se han dado cuenta de que parece que ni siquiera hay un solo miembro de compañía mercenarios de arena por aquí. De pie en la cima de una de las dunas de arena, la mirada de Xiao Li recorrió su entorno. Mucho tiempo después, frunció el ceño, inclinó la cabeza y le dijo a Xiao Din a su lado. Jeje, no solo están ausentes aquí, incluso en ciudad desierto de piedra, el número de miembros de compañía mercenarios de arena ha disminuido considerablemente. Y según mis últimas noticias, anoche, Moshin parecía haber muerto. Pero Luobu no se puso furioso por eso. En lugar de eso estaba tan callado que era como si no lo supiera. Una señal de ridículo apareció en los ojos de Xiao Din cuando sonrió y dijo. Xiao Yanzi se está volviendo más y más difícil de ver. Le dio tal trato a la compañía mercenarios de arena, pero fue capaz de asustar a Luobu hasta que no se atrevió a tirarse un pedo. Tsk Tsk, ¿qué tipo de fuerza se necesita para hacer esto? Realmente no sé cómo se las arregló para hacerlo. Realmente deja a uno sin palabras. Uf, en los pocos años que no nos conocemos, este tipo se ha vuelto cada vez más misterioso. Xiao Li asintió con la cabeza y se rió con amargura. Xiao Din se rió suavemente. Él inclinó su cabeza y su mirada se dirigió hacia una duna de arena que estaba asignada para descansar. Allí, Xiao Yan no entró en la tienda para esconderse del calor del sol. En cambio no se resistió a la exposición al calor del sol, se sentó cruzado de piernas sobre la abrasadora arena caliente y lentamente absorbió la rica energía del fuego circundante. Permitió que su sudor cayera de su frente como agua corriente mojando su ropa. Cuando era joven su talento para entrenar pudo haber sido increíble, pero terminó por carecer de dureza y perseverancia por eso. Creo que a pesar de que los tres años que se consideró inútil pudieron haberle causado el no querer volver a sentir las miradas desleñosas y el ridiculizarlo, puede haber restaurado el último requisito faltante necesario para que él pueda dar un paso hacia convertirse en una persona verdaderamente fuerte, al menos, el Xiao Yan si del pasado nunca vendría solo al desierto de Tajer o tendría la perseverancia para soportar un entrenamiento tan duro. Viendo a Xiao Yan que parecía no querer desperdiciar ni un segundo, Xiao Ding dejó salir elogios antes de suspirar emocionalmente. Sí. Al escuchar esto, Xiao Li asintió con la cabeza sintiendo lo mismo. El talento era importante para convertirse en una persona verdaderamente fuerte, pero si no se apoyaba en una tenacidad incansable, el logro final solo sería promedio. El continente Dou Qi era muy grande. Naturalmente, había muchas personas con talento, pero solo había muy pocas personas que finalmente lograron convertirse en los fuertes en la punta. Por lo tanto, el tiempo que Xiao Yan pasó como una persona inútil en ese entonces tendría el efecto más prominente en el camino futuro de Xiao Yan en hacerse fuerte. Cuando llegó el momento, de repente se dio cuenta de que los tres años como basura no eran un revés, sino que era un tipo de prueba que afectaría el resto de su vida. Líder de la compañía. El grupo tres parecía haber encontrado algunas huellas de un pasadizo. Justo cuando Xiao Ding y Xiao Li suspiraban emocionalmente, una figura humana de repente pasó corriendo desde la distancia mientras gritaban excitados. ¿Lo encontraste? Al escuchar la voz, Xiao Ding y Xiao Li se detuvieron momentáneamente. Una alegría incontrolada apareció de inmediato en sus rostros. Después de intercambiar una mirada el uno con el otro, sus miradas se volvieron hacia otra duna de arena y vieron que Xiao Yan ya había abierto los ojos. Hubo choque y sorpresa en su rostro. Al escuchar la voz Xiao Yan estuvo momentáneamente perdido. Abandonó rápidamente su modo de entrenamiento, sacudió la arena amarilla de su cuerpo y corrió hacia la figura humana que todavía estaba corriendo. Rápidamente preguntó. ¿Has descubierto un pasadizo? Ji, Ji, parece que se descubrió un pequeño rastro. Según nuestra experiencia, hay una gran posibilidad de que sea un pasadizo que conduce debajo de la tierra. El miembro de la compañía mercenaria abrió la boca y sonrió mientras decía. Bien. Aplaudiendo con sus palmas juntas con gran fuerza, Xiao Yan instó ansiosamente, vamos. Date prisa, llévame para echar un vistazo. Está bien. La mirada del mercenario se dirigió hacia Xiao Din Xiao Li, que se apresuraban, asintieron con la cabeza y sonrieron y se dieron la vuelta rápidamente para abrir el camino. Siguiendo al mercenario, hicieron una pequeña corrida hacia el norte por unos minutos. Había una gran multitud allí que rodeaba un terreno de arena ligeramente deprimido mientras susurraban entre ellos. Muévase a un lado. Hazte a un lado. Gritó el mercenario al frente, forzando a abrir una ruta. Xiao Yan lo siguió y se sorprendió al descubrir que el terreno cóncavo tenía un agujero de medio metro de ancho excavado por los mercenarios en el centro. Sus ojos miraron hacia el agujero y descubrieron que era negro como la brea. También había un débil aire caliente que se elevaba desde adentro. ¿Es esto? Xiao Yan señaló hacia el agujero oscuro, preguntando a todos a su alrededor. Jaja. Sí. Este agujero fue originalmente bloqueado por arena amarilla. Si Qin Lin no hubiera notado que había un extraño ki que quedaba aquí, me temo que de otro modo habría sido difícil para nosotros descubrirlo. Uno de los mercenarios se rió mientras respondía. Al escuchar esto Xiao Yan miró hacia Qin Lin frente a él. Se dio cuenta de que la niña tenía arena amarilla pegada a su cabello. Sin embargo, su exquisita cara pequeña contenía felicidad. Sintiendo que la mirada de Xiao Yan había mirado, los ojos de Qin Lin lo encontraron. Su pequeña cara era tímida cuando parpadeó hacia Xiao Yan. Jaja, pequeña bellamente hecha. Xiao Yan levantó su pulgar arriba para Qin Lin. Al ver que una sonrisa brillante apareció en la cara de la niña como resultado, Xiao Yan sonrió amablemente. Lentamente, llegó a la entrada negra y agitó su mano. Una piedra de luz de luna apareció en su mano, que arrojó al agujero. La tenue luz emitida por la roca de la luz de la luna giró en la cueva negra un par de veces antes de desaparecer gradual y completamente. Al ver la rápida desaparición de la roca de la luz de la luna, Xiao Yan frunció el ceño y dijo en voz baja. Parece que este túnel no es una línea recta. Sí. Hicimos una evaluación inicial antes. Hay al menos más de diez túneles y cada uno de ellos se dobla y gira por todas partes, como si una enorme serpiente trepara por él. El mercenario que había guiado el camino sonrió amargamente y respondió. HMM, Xiao Yan frunció el ceño, sintiéndose un poco molesto. ¿Por qué no envío personas a buscar en los túneles de a uno por vez? La risa de Xiao Din de repente vino desde atrás. Girándose, Xiao Yan miró a Xiao Din Xiao Li antes de negar con la cabeza mientras decía, puede haber algún peligro desconocido debajo. La compañía mercenaria metal del desierto ya ha movilizado a tanta gente para ayudarme a ubicar el túnel. Ya estoy muy satisfecho. Si aún les dejo entrar, pueden terminar encontrándose con algo que los hiera o los maten, sería una situación que no deseo ver. Que que, hermanos Xiao Yan, no necesitas preocuparte. Nuestra compañía mercenaria metal del desierto no tiene a nadie que le tenga miedo a la muerte. Los miembros que rodeaban la compañía mercenaria metal del desierto se echaron a reír a carcajadas. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Elegiré a más de diez miembros que son bastante fuertes y los acompañaré a echar un vistazo. Después de todo me preocuparía si te dejo bajar solo. Si ocurriera algún accidente, me temo que nuestro furioso padre se apresuraría directamente desde la ciudad de Bhutan y nos masacraría. Xiao Din reflexionó durante un rato antes de reír en voz baja. Al escuchar esto, Xiao Yan vaciló por un momento. Solo pudo asentir sin poder evitar. Después de pensar en silencio por un momento, dijo gravemente. Pero si nos encontramos con una situación repentina a continuación, espero que el hermano mayor pueda guiar a todos y retirarse primero. En cuanto a mi seguridad, no necesitas preocuparte. Al ver la expresión seria de Xiao Yan, Xiao Din y Xiao Li intercambiaron una mirada y asintieron. Después de que Xiao Yan resolvió el problema con compañía mercenarios de arena anoche ya no duraron de la fuerza que él escondía. Eso, joven maestro, en el túnel de abajo, todavía queda el ki de hace medio año. Creo que debería poder guiarte para encontrar el túnel correcto. Justo cuando Xiao Yan estaba preparado para moverse, la voz tímida de Qin Lin de repente hizo que sus cejas se alzaran sorprendidas. ¿De verdad? Inclinó la cabeza rápidamente, Xiao Yan miró a Qin Lin, que era tan lindo como una muñeca de porcelana y dijo felizmente. Sí. Al ver la felicidad de Xiao Yan, Qin Lin se tapó la boca y se rió mientras asentía. ¡Qué niña tan útil! ¡Ja, ja! Saltando sobre el agujero, Xiao Yan palmeó la pequeña cabeza de Qin Lin. Se enfrentó a Xiao Ding Xiao Li y preguntó con una sonrisa ya que es así, ¿debemos comenzar? ¡Ja, ja! Está bien. Xiao Ding sonrió y asintió. Su mirada se movió alrededor de él antes de decir rápidamente algunos nombres. Después de lo cual, se encaró al resto y ordenó con gravedad. Una vez que ingresemos al túnel, aumentaremos la defensa a su alrededor. Definitivamente no debes permitir que nadie venga y cree problemas. Este tipo de estructura de arena no es muy estable. Si uno no tiene cuidado, podría ocurrir un derrumbe y enterrar a las personas dentro de él con vida, líder de la compañía, puede estar seguro de que, si alguien se atreve a entrar en esta región durante este período de tiempo, seremos implacables sin importar quiénes sean. Al escuchar la orden de Xiao Ding, los miembros de la compañía mercenaria metal del desierto rodearon sus rostros. Cubiertos con ferocidad mientras gritaban al unísono. En cuanto a ti, segundo hermano. Tendrás que dirigir la situación aquí una vez que bajemos. Si no ponemos a alguien a tomar control de la situación anterior, me sentiría un poco inseguro. Después de dar sus órdenes, Xiao Ding todavía se sentía un poco inseguro, así que una vez más inclinó la cabeza hacia Xiao Li y habló. Al escuchar esto, Xiao Li, que originalmente tenía la intención de seguirlo, sólo pudo asentir sin pensar. Una vez que estuvo todo arreglado apropiadamente, Xiao Ding sacó un gran fajo de cuerda de un lado. Probó el grado de dureza y luego lo ató a un pilar de madera que ya había sido reparado correctamente. Al mismo tiempo, arrojó la cuerda al agujero. El túnel no es demasiado precipitado. Esta cuerda se entiende como un seguro. Si la gente de abajo fuera a gritar, las personas de arriba pueden usar la cuerda para levantarnos rápidamente, dijo Xiao Ding mientras le daba unas palmaditas en la mano. Al ver que Xiao Ding incluso había pensado cuidadosamente en esto, Xiao Yan sonrió amargamente. Tomó la iniciativa para llegar a la entrada del túnel, inclinó la cabeza y saludó a Qin Lin a su lado. Al darse cuenta de la acción de Xiao Yan, Qin Lin corrió a toda prisa. Un par de extraños ojos verde oscuro miraron inteligentemente a Xiao Yan. Xiao Yan miró bruscamente a los ojos verde oscuro y suspiró emocionalmente en su corazón. Luego extendió su mano y tiró de Qin Lin hacia su pecho debajo de su cara aturdida. Con una sonrisa, dijo, más adelante, señalarás el camino. Siendo abrazado por Xiao Yan, la cara de Qin Lin gradualmente se volvió carmesí. Ella bajó su pequeño rostro y asintió suavemente con la cabeza. Todos, déjenos avanzar. Con una suave risa, Xiao Yan señaló a Xiao Ding, agarró la cuerda y saltó al agujero negro. Llama Celestial, ¿existe realmente debajo? Espero que no me decepcione, Xiao Yan murmuró suavemente mientras su cuerpo se deslizaba rápidamente sobre el túnel mientras abrazaba fuertemente a Qin Lin contra su pecho. Capítulo 193 Sondeo. Dentro del túnel negro Xiao Yan abrazó a Qin Lin con fuerza mientras usaban la inclinación del túnel para seguir descendiendo. En la mano de Qin Lin estaba la piedra de luz de luna que emitía una luz suave y tenue, lo que permitió a Xiao Yan ver si la ruta que tenía enfrente tenía alguna obstrucción. No muy atrás de los dos más de diez débiles luces seguían de cerca. Todos tenían la espalda apoyada contra la pared del túnel, lo que creó un sonido de Kichik reverberó dentro del túnel. Mientras su cuerpo descendía la mirada de Xiao Yan recorrió las dos paredes del túnel a un lado. Mucho tiempo después se sorprendió un poco al darse cuenta de que el túnel era extremadamente liso. No había rocas que sobresalieran de la pared. Al mirar el túnel, parece que fue creado por un enorme pilar de energía que se carga directamente a través del suelo. Después de dos o tres minutos de descender a la misma velocidad, Xiao Yan finalmente vio el fondo del túnel. Sus piernas se doblaron ligeramente y un momento después, su cuerpo inclinado llegó al suelo liberando un suave sonido amortiguado. Cuando su cuerpo se enderezó anuló por completo la fuerza inversa de su descenso. Después de aterrizar en el suelo Xiao Yan liberó a Qin Lin de su abrazo. La dejó y dio unos pasos hacia adelante y recorrió con la mirada los túneles frente a él. Como era de esperar, encontró más de diez túneles completamente oscuros. Sacudiendo la cabeza impotente Xiao Yan sonrió y le dijo a Qin Lin, deberías tratar de detectar el túnel correcto. Necesitaríamos al menos unos días antes de poder completar la búsqueda si camináramos por cada túnel. Sí. Asintiendo con la cabeza, la pequeña mano de Qin Lin tiró de Xiao Yan. Sus ojos parpadearon y las tres pequeñas manchas de color verde alrededor de sus pupilas verde oscuro aparecieron silenciosamente. Debido a la tenue luz en el túnel, Xiao Yan no pudo percibir el cambio en los ojos de Qin Lin. Qin Lin cerró lentamente sus ojos y sintió el ki en los túneles. Los alrededores una vez más se calmaron. Un momento después, ondas de suaves sonidos apagados vinieron de atrás. Xiao Yan ya sabía que Xiao Din y los demás lo habían alcanzado. Inclinando su cabeza, Xiao Yan le hizo un gesto a Xiao Din y a los demás para que se callaran y luego señaló a Qin Lin que tenía los ojos cerrados. Al ver la acción de Xiao Yan, Xiao Din la sintió con la cabeza. Hizo una señal con la mano y provocó que la gente que había aterrizado detrás de él tragara su pregunta comprensivamente. Colocando la cuerda en su mano correctamente, Xiao Din y los otros miembros de la compañía mercenaria metal del desierto sacaron lentamente sus armas. Luego de eso, avanzaron en silencio, rodearon y protegieron a Xiao Yan y Qin Lin en el medio. Sus cautelosas miradas continuaron barriendo sus alrededores. El silencio duró un rato antes de que Qin Lin finalmente abriera sus ojos verdes oscuros de una manera gradual. Su pequeña mano señaló un túnel que estaba ligeramente a su izquierda y dijo en voz baja. Joven maestro aunque los otros túneles también tenían algunos restos del ki, este túnel tiene el más denso. Parece que quien estuvo aquí pasó el mayor tiempo allí hace medio año. Al escuchar esto la mirada de Xiao Yan se dirigió hacia el túnel completamente oscuro. Este túnel fue claramente extremadamente largo. Cuando su mirada lo recorrió, sólo había una oscuridad profunda. Xiao Yan no pudo evitar fruncir el ceño cuando notó esta situación. Inclinando la cabeza, Xiao Yan y Xiao Din intercambiaron miradas. El primero luego dejó escapar un suave suspiro y estaba a punto de tomar la delantera cuando fue detenido por Xiao Din. Espera un momento, Xiao Din sacudió la cabeza hacia Xiao Yan. Después de eso, se dio la vuelta y le dijo en voz baja a un hombre grande con una figura robusta. Anu, ¿puedes sondear un poco para ver si este túnel tiene algo inusual escondido dentro? Sí. Al oír esto, el hombre grande llamado An Mu asintió con la cabeza. Caminó hacia el frente del túnel negro y se inclinó sobre el piso. El lado de su rostro tocó el suelo mientras su par de manos se insertaban violentamente en la superficie de la arena. Esto es. Al ver la extraña acción de An Mu, Xiao Yan no pudo evitar preguntar con sorpresa. La afinidad de An Mu es una variación del elemento de tierra. El elemento de arena, por lo tanto, puede usar la ayuda de la arena en el desierto para sentir que es ocultos que otras personas pueden tener dificultades para percibir, explicó Muding. En este tipo de lugar desconocido, debemos ser extremadamente cuidadosos. Cargar aleatoriamente no es un movimiento inteligente. Jaja, en realidad hay un gran número de personas únicas en la compañía mercenaria metal del desierto, este tipo de cooperación grupal es naturalmente mucho mejor que yo buscando al azar. Xiao Yan sonrió antes de suspirar. Son solo pequeños trucos para sobrevivir. Xiao Ding negó con la cabeza. Luego lo levantó y miró al hombre grande que había terminado su sondeo. ¿Cómo es? La investigación no está completa, An Mu frunció el ceño y negó con la cabeza. Él sonrió amargamente. He recorrido una distancia de 500 metros, pero no encontré ningún ki escondido. Sin embargo, justo cuando estaba planeando continuar un poco más profundo, descubrí que la energía de tipo suelo había desaparecido por completo. Reemplazarlo por una energía tipo fuego extremadamente caliente. En ese tipo de entorno, mi exploración se volvió inútil. ¿La energía tipo tierra había desaparecido? Al escuchar esto, Xiao Yan y Xiao Ding se sorprendieron. El área en las profundidades del desierto debería ser donde la energía del tipo suelo era la más rica. ¿Cómo podría desaparecer por completo? Parece que hay algo extraño dentro. Xiao Yan murmuró suavemente. Una llama ardiente saltó a sus oscuros ojos negros. Cuanto más extraño era este lugar, mayores eran las posibilidades de que poseyera una llama celestial. Para Xiao Yan, quien había tenido dificultades para encontrar la llama celestial, esta fue indudablemente una noticia emocionante y buena. Al ver la actitud de Xiao Yan, Xiao Ding negó con la cabeza. Terminó tragando algunas palabras de advertencia que quería decir. Vamos a echar un vistazo. Si vemos algo mal, sugiero que nos retiremos primero y luego hagamos una planificación adecuada. Después de todo, ya sabemos que el lugar está aquí. Mientras pasemos un tiempo, deberíamos ser capaces de alcanzar nuestro objetivo, dijo Xiao Ding con gravedad. Xiao Yan sonrió. Tocó suavemente la regla pesada de Xiao Yan en su espalda y suspiró. Después de colocar a Qin Lin detrás de él, tomó la iniciativa y entró en este túnel oscuro. Caminando hacia el túnel completamente oscuro, Xiao Yan sintió que su cuerpo estaba un poco frío. Se pasó la lengua por los labios y barrió sus ojos entrecerrados a través de las elegantes paredes del túnel. Su dedo rozó su anillo de almacenamiento y una píldora de recuperación de energía fue colocada rápidamente en su boca. Este tipo de acción casi se había convertido en un hábito de Xiao Yan antes de hacer nada. Después de todo, era difícil decir cuando ese poco de Dou Qi tendría la capacidad de determinar si vivía o moría. Recuerda, coloca una piedra de luz de luna en la pared del túnel a cada 50 metros, Xiao Din, que estaba detrás de Xiao Yan, ordenó en voz baja a los miembros de la compañía mercenaria metal del desierto. Frente a él, Xiao Yan involuntariamente chasqueó la lengua. Su hermano mayor cubrió todos los aspectos cuando hizo las cosas, asegurándose de pequeños detalles. Más de diez figuras humanas, con la ayuda de la luz de las piedras de luz de luna, caminaron lentamente dentro del túnel negro. Como no estaban seguros de qué tipo de peligros existían, todos mantuvieron un silencio inusual. Durante todo el viaje, aparte del débil crujido de sus pasos todo estaba en silencio. Dentro del túnel que estaba bastante oscuro, nadie tenía ningún sentido del tiempo. Todos simplemente continuaron avanzando de una manera algo rígida. En cuanto al túnel, parecía que nunca terminaba y nadie podía ver la luz al final. Este tipo de escena, era como si estuvieran caminando continuamente hacia el centro del mundo, mientras comenzaban a adentrarse en el túnel, Xiao Yan de repente sintió que el frío que cubría su cuerpo desapareció abruptamente. Reemplazarlo fue un calor leve. Sintiendo este cambio, los pasos de Xiao Yan pausaron gradualmente. Él inclinó su cabeza para mirar a Xiao Din y otros. Al ver la sorpresa en sus rostros, se lamió suavemente los labios y dijo en voz baja, no es que la energía del suelo haya desaparecido. Más bien es que la energía del tipo de fuego es demasiado densa que suprime la energía del tipo de suelo hasta el punto en que es muy difícil de detectar, acabábamos de ingresar a la región de la energía tipo fuego, pero ya es muy densa. Si continuamos adelante, ¿qué tan aterrador será? No me digas que bajo este lugar realmente existe la llama celestial. Dijo Xiao Din con voz asombrada. Xiao Yan frunció los labios. Una llama de deseo se elevó en sus ojos. Llama celestial. Esto era algo naturalmente maravilloso con lo que había soñado desde que comenzó a entrenar el mantra de la llama. Ahora, estaba a punto de aparecer frente a él. Este tipo de repentina sensación de anticipación casi hizo que Xiao Yan temblara de emoción, vámonos. Continúen descendiendo todos, si no pueden resistir el calor de la energía del tipo de fuego circundante, deténganse. De lo contrario, si siguieras bajando, podría ser reducido a cenizas, Xiao Yan respiró hondo, se dio vuelta y dijo en serio. Sí. Al ver la expresión seria en la cara de Xiao Yan, nadie se atrevió a tomar sus palabras a la ligera. Inmediatamente asintieron con la cabeza en respuesta. King Lin si sientes que no puedes soportar más, haz lo que te dije. ¿Entiendes? Bajando la cabeza, Xiao Yan le dijo a King Lin con gravedad. Sí. King Lin asintió con la cabeza obedientemente, mirando la expresión de la pequeña cara de King Lin, parecía que la energía del tipo de fuego caliente no la desagradaba. Una vez que dio las órdenes apropiadas, Xiao Yan apretó su puño y se dirigió hacia las regiones internas del túnel cada vez más profundo. En la parte restante del viaje, la energía del tipo fuego circundante se hizo cada vez más densa a medida que todos profundizaban. Algunos miembros que estaban un poco más débiles comenzaron a ser incapaces de tolerar la alta temperatura y eligieron impotentemente retirarse. Aunque hubo algunos que retrocedieron, el descenso continuó. Al final, sólo Xiao Yan, Xiao Din y King Lin perduraron y avanzaron. El resto fueron extraídos cuando no pudieron soportar la energía del tipo de fuego cada vez más irritable. A medida que fueron profundizando, la expresión de Xiao Yan también se volvió cada vez más seria. Además de ser serio, había una débil alegría sin límites. Esto era porque podía sentir que las rutas circulantes del mantra de la llama en su cuerpo habían comenzado a circular rápidamente con el Doki de la llama púrpura sin ningún control de él. Esta fue la primera vez que sucedió algo así desde que comenzó a entrenar. Ya casi llegamos, después de dar vuelta en otra esquina, una luz de color rojo apareció al final del túnel a una corta distancia. Al ver esto, el cuerpo de Xiao Yan se estremeció con entusiasmo. Se secó la transpiración en la cara. Su voz era ronca cuando dijo secamente. Las tres personas aumentaron su velocidad para el tramo final. Rápidamente pasaron por esta corta ruta y finalmente llegaron al final del túnel. Parados al final del túnel, los tres observaron el mundo ardiente y rojo frente a ellos con sus rostros llenos de sorpresa. Capítulo 194 La misteriosa La criatura en el magma. Furioso magma rojo ardiente fluía lentamente dentro de la enorme cripta. Ocasionalmente, habría enormes burbujas de aire flotando desde su interior. Un momento después habría un suave estallido cuando las burbujas estallaran. El magma caliente saldría disparado desde el interior, y se vería tan hermoso como un fuego ardiente rojo. De pie al final del pequeño túnel, Xiao Yan, Xiao Din y King Lan observaban el interminable mundo de magma. Aparte de quedar estupefactos, todos tragaron involuntariamente su saliva. No esperaba, que escondido debajo de ciudad desierto de piedra, hubiera un lugar tan aterrador. Con una capa de luz de color verde oscuro en su cuerpo, Xiao Din se secó la transpiración de la cara y suspiró de sorpresa. Sí, qué majestuoso mundo de magma subterráneo, el cuerpo de Xiao Yan estaba cubierto de manera similar por una capa de una capa Dou Qi. A pesar de esto, la temperatura circundante también causó que todo su cuerpo se sienta completamente caliente. ¿A dónde vamos ahora? No queda ningún camino. Además, me entrené usando un método de ki de tipo de madera que es debilante la energía de tipo de fuego. Si no poseyera la fuerza de un Dou Shi de cinco estrellas, creo que no habría podido alcanzar aquí. Sin embargo, este es mi límite, Xiao Din sonrió amargamente a Xiao Yan. Xiao Yan asintió con la cabeza, si su afinidad no era del elemento fuego no habría sido capaz de soportar ser rostizado por la alta temperatura y se hubiera rendido. Además, desde que llegaron al callejón sin salida, Xiao Yan claramente se dio cuenta de que la energía del tipo de fuego aquí era más caliente y más salvaje de lo que era en el túnel. U, exhalando suavemente, Xiao Yan bajó la cabeza y observó a Qin Lin que lo había estado siguiendo. Él no pudo evitar quedarse aturdido. En comparación con las caras llenas de sudor de Xiao Yan y Xiao Din, Qin Lin parecía mucho más relajada. Se debe saber que Qin Lin no poseía mucha fuerza y era bastante débil. Después de calmar su corazón, Xiao Yan que estaba mirando fijamente a Qin Lin, podía sentir que el cuerpo de este último estaba emitiendo una cantidad interminable de energía escalofriante. Fue en gran parte debido a esta energía que Qin Lin podría continuar siguiéndolos hasta el final del túnel. Esta chica realmente tiene algunos secretos extraños. Esto se deberá a la línea de sangre de la gente serpiente en ella. Pero incluso si una verdadera gente serpiente llegara a ese lugar, también llorarían y elegirían retirarse, Xiao Yan frunció las cejas, sintiendo algo de sospecha en su corazón. ¿Qué quieres hacer ahora? Xiao Din miró el mundo de magma rodante antes de inclinar la cabeza y preguntar. ¿Quiero entrar y echar un vistazo? Xiao Yan reflexionó por un momento antes de susurrar. ¿Entra? ¿Entrar en ese magma? No queda ningún camino. ¿No me digas que quieres nadar? Al escuchar las palabras la expresión de Xiao Din cambió cuando reprendió levemente. Jaja. Naturalmente, no es posible nadar. Con la temperatura aquí, incluso el acero se derretiría, mucho menos yo, Xiao Yan sonrió y negó con la cabeza. Quitó la regla pesada de Shuan de su espalda y la guardó en el anillo de almacenamiento. Su cuerpo tembló ligeramente y las alas de la nube púrpura salieron de su espalda. Esto es. Mirando el par de alas que repentinamente habían salido de la espalda de Xiao Yan, los ojos de Xiao Din se estrecharon. Un instante después exclamó en estado de shock, alas de transformación Dou Qi. ¿Dou Wan? ¿Cómo es esto posible? A pesar de que Xiao Din confiaba mucho en el talento de entrenamiento de Xiao Yan, nunca creería que Xiao Yan podría convertirse en un Dou Wan antes de los 20 años. Debería saberse que el número total de Dou Wangs en el imperio Hiamano excedería de 20. Esas también eran personas fuertes bien conocidas que tenían muchas historias. Nunca había oído hablar de alguien que hubiera logrado tal logro antes de los 20. Al ver la expresión de asombro de Xiao Din, Xiao Yan sonrió y negó con la cabeza. Su palma tocó suavemente las alas de la nube púrpura mientras decía con una sonrisa este no es una transformación de Dou Qi en alas. No es más que un tipo de vuelo muy raro de técnica Dou, la velocidad de vuelo es muy inferior a un verdadero par de alas aglomeradas de Dou Qi. Sin embargo, al menos puede volar. Al escuchar la explicación de Xiao Yan, Xiao Din dio un suspiro de alivio. Mirando a Xiao Yan con una mirada algo extraña, dijo, tu pequeño niño. ¿Cuántos secretos más escondes? Xiao Yan sonrió, sacudió la cabeza y cambió el tema. Más adelante entraré de manera independiente y echaré un vistazo. Hermano mayor debes agarrar a Qin Lin y tomar el mismo camino de vuelta. Espera, incluso si tienes la ayuda de este par de alas, la temperatura en esta cripta también es extremadamente aterradora. Con tu fuerza, ¿cómo puedes soportarlo durante mucho tiempo? Dijo cautelosamente Xiao Din mientras extendía su mano para detener a Xiao Yan. Jaja. Créeme nada me sucederá. Xiao Yan se rió suavemente y dijo. Xiao Din frunció el ceño y miró fijamente a Xiao Yan. Mucho tiempo después asintió impotentemente y dijo, ten cuidado. Si hay algún cambio escapa. Sí. Xiao Yan sonrió y asintió. Estaba a punto de girar su cuerpo y tomar medidas cuando una mano pequeña y fría lo empujó de repente. Joven maestro, espera, parece haber algo en el magma. Qin Lin dijo apresuradamente mientras agarraba a Xiao Yan con fuerza. Sus ojos verdes oscuros miraban el interminable magma rojo ardiente. ¿Qué? Al escuchar esto, Xiao Yan y Xiao Din a su lado se sobresaltaron. Inmediatamente barrieron sus ojos apresuradamente sobre el magma, pero no descubrieron nada más que unas pocas rocas enormes. Qin Lin, ¿qué sentiste? En un lugar tan peligroso, Xiao Yan no se atrevió a ser descuidado a pesar de que tenía a Yao Lao para protegerlo. Inmediatamente preguntó en serio. Dentro del magma parece haber algo vivo. Puedo sentir su pequeño ki escondido, es muy fuerte, la mirada de Qin Lin se centró por completo mientras miraba fijamente al magma que rodaba repetidamente. Un resplandor apareció en sus profundos ojos verdes. Era como si hubiera atravesado la obstrucción del magma y estuviera viendo la misteriosa cosa escondida debajo. ¿Hay una criatura viviente? La cara de Xiao Yan se sorprendió. En realidad había una criatura viviente bajo este magma que estaba tan caliente que podría derretir el acero. Esto era algo que a Xiao Yan le costaba creer. Sí. ¿Es este el ki que sentiste hace medio año? Preguntó Xiao Din con voz profunda mientras fruncía el ceño mientras observaba las burbujas rodantes en el flujo del magma. No, aquel ki era incluso más fuerte que este, Qin Lin negó con la cabeza y dijo. Su fuerza es ligeramente mayor que la de Luobu de compañía mercenarios de arena. Qin Lin hizo un gesto con su pequeña mano mientras decía en voz baja. Ella había vivido toda su vida en ciudad desierto de piedra. La persona más fuerte que había visto era Luobu en el nivel da douxi. Por lo tanto, ella sólo podía usarlo como referencia de comparación. Un poco más fuerte que Luobu, Xiao Yan murmuró. Su voz era un poco más pesada con la palabra levemente. A partir de este tipo de comparación de Qin Lin, Xiao Yan podría adivinar aproximadamente la fuerza de lo que estaba escondido en el magma. En aquel entonces ese misterioso ki era al menos superior al de un douan. Por lo tanto, Qin Lin describió a Luobu como mucho, mucho más débil que él. De acuerdo con este razonamiento, la criatura viviente en el magma debe tener la fuerza de un doulingo más, por supuesto, esta fue la suposición de Xiao Yan. Si tenía razón o no, incluso él no estaba muy seguro. Si realmente hubiera una criatura viviente que pudiera existir dentro del magma, entonces su fortaleza en este entorno estaría a la par de un douan. Uh, Xiao Yan entrecerró los ojos y exhaló su aliento. Reflexionó un momento antes de sacudir la cabeza impotente. Con voz grave, dijo. Independientemente de si hay algo oculto debajo, debo entrar y echar un vistazo. Lo que necesito debería estar en este magma. Hermano mayor, vete con Qin Lin. Lo intentaré. Girando la cabeza, Xiao Yan le dijo su pedido a Xiao Lin. Sin esperar una respuesta, su cuerpo saltó desde el acantilado hacia el magma de abajo. El par de alas se agitó y su cuerpo flotó gradualmente más de 10 metros sobre el magma. Al ver a Xiao Yan volando en el aire, Xiao Ding sólo pudo asentir con la cabeza. Sin embargo, él permaneció preocupado y no se fue de inmediato. En su lugar, tiró de Qin Lin de vuelta al túnel, mientras su mirada miraba fijamente al cuerpo de Xiao Yan volando sobre el magma. Xiao Yan voló lentamente sobre el magma. El douki de la llama púrpura encerró toda la superficie de su cuerpo dentro de ella. Su percepción espiritual también pasó por su cuerpo y se extendió cuando Xiao Yan escaneó cautelosamente su entorno. Parecía que la criatura viviente oculta que Qin Lin había mencionado le dio a Xiao Yan un poco de presión. En este tipo de ambiente hostil, realmente tenía que centrar su atención en manejar los diferentes tipos de peligros que podrían ocurrir repentinamente. Dentro de la cripta, la temperatura era extremadamente aterradora. El cuerpo de Xiao Yan aunque era de la afinidad de fuego y tenía el apoyo del douki de la llama púrpura sudaba, pero la débil niebla que emitían las burbujas del magma era caliente y estaba acompañada por un tipo de veneno de fuego. Por lo tanto, a pesar de que Xiao Yan había tomado un antídoto antes, todavía no se atrevió a respirar sin cuidado en el aire circundante. Solo cuando llegó a su límite, cuidadosamente respiró un poco de aire. Xiao Yan puede haber respirado solo una pequeña cantidad de aire cada vez, pero el aire venenoso que entró en su cuerpo todavía le causaba mareos. Si no hubiera tomado un antídoto anteriormente, tal vez no lo hubiera podido soportar y habría caído en el magma caliente. Debido a los muchos obstáculos presentes, Xiao Yan no se atrevió a volar muy rápido. Se movió sobre el magma y lentamente barrió con su mirada sobre el magma. Naturalmente, no se atrevió a hacer ni el más mínimo ruido mientras volaba, temiendo que pudiera terminar atrayendo un ataque de la misteriosa criatura viviente en el magma. Mientras volaba por el aire, Xiao Yan sentía cada vez más que la cripta era enorme. El flujo circundante de magma ya se había acumulado aquí para formar un enorme lago de magma. Ocasionalmente con una ola de aire caliente que se elevaba hacia arriba, un pilar rojo de magma ardiente se disparaba repentinamente. Cada vez que esto ocurría, asustaba mucho a Xiao Yan que volaba por encima. El mundo de lava en la cripta era un mundo de muerte. Xiao Yan voló sobre el lago de magma. Cada vez que voló por una corta distancia, sintió que su corazón se estremecía. Si su douki repentinamente se agotaba aquí, quizás ni siquiera tendría un cadáver para contar la historia. Cuando Xiao Yan voló por encima del magma, su piel resplandeció ligeramente roja. La ropa en su cuerpo también se volvió particularmente seca. Si hubiera una chispa ahora, su ropa se incendiaría inmediatamente. Después de volar hacia adelante por un poco de distancia, Xiao Yan volvió ligeramente la cabeza hacia atrás. Se dio cuenta de que la ya pequeña salida ya se había vuelto aún más pequeña. En la salida de la cripta dos figuras diminutas lo miraban fijamente. Al ver las dos figuras Xiao Yan negó con la cabeza. Estaba a punto de mover la mano para demostrar que estaba bien cuando la aguda voz de Qin Lin gritó de repente, joven maestro. Te está siguiendo. Date prisa ven aquí. Al escuchar el agudo grito, Xiao Yan sintió que le picaba la cabeza. Su cuerpo no dudó y cambió de dirección en un instante. Batiendo su par de alas, voló con todas sus fuerzas hacia la salida del túnel. Justo cuando el cuerpo de Xiao Yan se movía, el tranquilo lago de magma debajo de él de repente dejó escapar un sonido amortiguado. Numerosos rayos de magma caliente salieron violentamente en un instante. Mientras el magma volaba en todas direcciones, una misteriosa criatura viviente con un enorme cuerpo estalló ferozmente en el magma. De forma similar a un rayo, giró su cuerpo hacia el Xiao Yan que huía y le tiró una mordida. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 195 Bajo Ataque. La misteriosa criatura viviente salió del magma y dejó escapar un fuerte relincho. Se disparó explosivamente hacia Xiao Yan en el aire, enviando magma volando al azar. El tranquilo lago de magma se había vuelto repentinamente irritable. Numerosos pilares de llama de magma se dispararon, emitiendo una escena muy majestuosa. En el cielo las alas de Xiao Yan se agitaron rápidamente. El súbito y repentino lago de magma también había hecho que la piel de su cabeza se entumeciera. Apretó los dientes con fuerza mientras huía con todas sus fuerzas. Con la ayuda de sus alas de nube púrpura, la velocidad de Xiao Yan fue muy rápida. Sin embargo, la velocidad de la misteriosa criatura no perdió con la suya. Cuando el sonido de las explosiones desapareció, despegó a una velocidad más rápida de lo esperado para su tamaño. Poco a poco alcanzó a Xiao Yan, abrió su enorme boca siniestramente y disparó tres tenedores como flechas puntiagudas que eran una lengua roja brillante. Joven maestro. Ten cuidado. Está detrás de ti. Al salir del túnel, Qin Lin gritó con una voz aguda mientras miraba a la enorme criatura viviente que gradualmente estaba alcanzando a Xiao Yan. Su rostro estaba lleno de shock. A su lado, el rostro de Xiao Din estaba cubierto de ansiedad. Él quería ir y ayudar, pero no podía ir. Todo lo que podía hacer era caminar de un lado a otro ansiosamente en el túnel. Al escuchar el agudo grito de Qin Lin, el veloz Xiao Yan sintió que la piel de su cuerpo se tensaba. Al mismo tiempo una fuerza caliente se disparó desde detrás de él. La garganta de Xiao Yan rodó un poco. Ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta. Mientras agitaba sus alas de nube púrpura, sus pies patearon pesadamente una enorme columna de roca que estaba a su lado que colgaba del techo y gritó, paso explosivo. Siguiendo su voz, el cuerpo de Xiao Yan se dobló en una forma de arco. Con un sonido de chi, la ropa de Xiao Yan firmemente pegada a su piel cuando su cuerpo se apretó y al instante salió disparada como una flecha dejando un arco. Su velocidad aumentó abruptamente. Tomando prestada la fuerza del paso explosivo, Xiao Yan evitó el golpe letal de la misteriosa criatura viviente detrás de él por suerte. Al mismo tiempo, amplió la distancia entre ellos un poco. Is. Al ver que su presa que estaba a punto de llegar a su boca se había escapado, la misteriosa criatura dejó escapar un furioso siseo. Su enorme cola se balanceó violentamente hacia afuera. Instantáneamente los duros pilares rocosos que había golpeado el magma caliente incontables veces antes explotaron. Cuando el pilar de la roca explotó, innumerables rocas llovieron. La misteriosa cola de la criatura viviente continuó girando violentamente. Cualquier fragmento de roca que entrara en contacto con la cola se convirtió en una bala de cañón que acababa de ser lanzada, disparando con rabia y furia hacia el Xiao Yan que huía. Las olas de ruido que estallaban detrás de él hicieron que Xiao Yan, que se había relajado un poco, se pusiera ansioso de nuevo. Su percepción espiritual dejó su cuerpo y rodeó el área a unos pocos metros a su alrededor. Su cuerpo comenzó a girar y girar de una manera extraña. Aquí, numerosos fragmentos de roca con bordes filosos llevaban un sonido agudo y penetrante mientras seguían pasando por la piel de Xiao Yan. Xiao Yan continuó esquivando los repetidos ataques de estos fragmentos de roca. Sin embargo, cuando pasaron por su cuerpo, la fuerza aguda con las rocas dejó numerosas marcas de color rojo en el cuerpo de Xiao Yan. Bang. Algunos de los fragmentos de roca que fallaron continuaron disparando hacia adelante por una cierta distancia antes de que se estrellaran contra otras rocas duras endurecidas por el magma. Al instante, los fragmentos explotaron, dejando numerosas líneas agrietadas en las duras rocas, revelando cuán aterradora era la fuerza que contenían. Si Xiao Yan fue golpeado por uno porque no prestaba atención, podría perder su habilidad de combate en el acto y sumergirse en el magma, convirtiéndose en cenizas en cuestión de minutos. Al ver las numerosas líneas de grietas en las rocas forzadas por el magma, el sudor frío involuntariamente apareció en la frente de Xiao Yan. Si no hubiera entrenado su capacidad de esquivar en los pilares de madera que Yao Lao había establecido especialmente en la cordillera de las bestias mágicas, realmente podría haber tenido que quedarse aquí para siempre, esto realmente sabe cómo usar otros objetos para atacar. Claramente su intelecto no es bajo. Maldición, un pensamiento brilló rápidamente en su corazón. Así como Xiao Yan sintió que las cosas se estaban volviendo problemáticas, sus pies pisotearon violentamente en otro pilar de roca. Su velocidad una vez más aumentó drásticamente. Con la distancia ganada por su velocidad incrementada, Xiao Yan volvió la cabeza con gran dificultad. Su mirada se centró intensamente en la misteriosa criatura que no estaba muy lejos detrás de él y no pudo evitar respirar un soplo de aire fresco, esta misteriosa criatura viviente que repentinamente había salido del magma era una bestia mágica con forma de serpiente. Su cuerpo era extremadamente largo. Con una mirada áspera, parecía tener al menos 40 o 50 pies de largo y todo su cuerpo era de color rojo fuego. Mirando desde la distancia, parecía un fuego redondo de jade. Todo su cuerpo estaba cubierto con escamas de color rojo desde la palma de la mano. Lo que más sorprendió a Xiao Yan fue que la bestia tenía dos cabezas, que se ramificaban desde la larga región del cuello. Las dos cabezas siniestras tenían grandes ojos en forma de rombo que estaban llenos de salvajismo y una intención asesina sedienta de sangre. ¡Qué cosa tan extraña! ¿Qué clase de bestia mágica es esta? Un pensamiento aterrador brilló en su corazón. Xiao Yan notó que la serpiente de dos cabezas de repente disminuyó la velocidad. El área de su cuello parecía hincharse gradualmente, parecía que intentaban escupir algo. Al ver esta extraña escena, Xiao Yan se sintió incómodo en su corazón. Inmediatamente agitó su par de alas y rápidamente detuvo su movimiento hacia adelante y le disparó su cuerpo hacia arriba. Justo cuando el cuerpo de Xiao Yan se disparaba hacia arriba, la serpiente de dos cabezas detrás de él siniestramente abrió la boca. Dos enormes pilares de magma que se formaron a partir de magma y llamas fueron repentinamente escúpidos como una erupción volcánica. Instantáneamente, dos columnas de magma turbulentas dispararon brutalmente hacia Xiao Yan. Bang. Uno de los ataques de la columna de llamas barrió salvajemente dos metros bajo Xiao Yan. La alta temperatura que contenía quemó una sección de los pantalones de Xiao Yan. La sensación de ardor que emitía su piel le provocó jalar una botanada de aire fresco. Una de las columnas de llamas podría haberse fallado, pero la otra atravesó el aire en forma de relámpago, dejando un rastro de llamas de color carmesí mientras transportaba una fuerza destructiva cuando estaba a punto de golpear violentamente a Xiao Yan. En el túnel, a cierta distancia, Xiao Din y Qin Lin mostraban expresiones de miedo mientras observaban a Xiao Yan, que estaba a punto de ser devorado por la columna de llamas. La alta temperatura que de repente apareció detrás de él inmediatamente quemó las ropas de Xiao Yan en cenizas. Su piel originalmente un poco negra se había vuelto totalmente roja. Maldición, la temperatura repentina y caliente detrás de él calentó la mente de Xiao Yan hasta que estuvo mareado. Agitó su par de alas con todas sus fuerzas mientras la esquina de sus ojos se movía detrás de él. Se horrorizó al descubrir que el enorme pilar de magma había rodeado completamente el área a unos pocos metros a su alrededor. En poco tiempo, fue imposible escapar de la región cubierta por la columna de llamas. Maestro, si no haces nada, realmente moriré. El ataque destructivo cerca de él hizo que los ojos de Xiao Yan se encogieran en el tamaño de un agujero de alfiler. Después de no poder escapar a pesar de usar todas sus fuerzas, sólo pudo rugir apresuradamente en su corazón. Jaja, ¿finalmente has llegado a tu límite? Una vieja risa burlona sonó desde el corazón de Xiao Yan. En el momento en que sonó la vieja risa, de repente se vertió una extraña energía en las alas de la nube púrpura en la espalda de Xiao Yan. Después de un suave sonido amortiguado, algunas líneas de color púrpura aparecieron débilmente en las alas de la nube púrpura. El par de alas se agitó tras un sonido dequila y el cuerpo de Xiao Yan esquivó la resistencia del aire. Como un pequeño pez nadando en un lago, salió disparado del límite cubierto por la columna de llamas como un rayo, el enorme ataque de la columna de llama de magma se perdió y se disparó pesadamente en el lago de magma. Al instante, una explosión sonó y todo el lugar comenzó a temblar. Cuando la enorme columna de llama de magma entró en el lago de magma, realizó una especie de función catalítica. Una cantidad incontable de enormes pilares de magma salieron en repetidas ocasiones de la superficie tranquila del lago mientras sonaban muchos ruidos estruendosos. Esta escena extremadamente aterradora era en cierto modo una reminiscencia de lo apocalíptico del infierno. De pie dentro del túnel, Xiao Din y Qin Lin observaron el mundo de magma que de repente se había vuelto extremadamente salvaje. En su espanto involuntariamente se tragaron la saliva. Frente a este enorme desastre natural, la fuerza de un humano parecía extremadamente pequeña, no es de extrañar que la llama celestial sea tan rara y difícil de obtener. Obtener la llama celestial de este lugar que se puede llamar un lugar de muerte absoluta es algo que es tan difícil como subir a los cielos, murmuró Xiao Din. ¡Ban! Justo cuando las dos personas miraban con expresiones atónitas. Un pilar de magma repentinamente se disparó al cielo desde el lago de magma y aterrizó a poca distancia del túnel. El magma caliente llovió y salpicó en todas las direcciones. Al ver el magma pulverizado, Xiao Din tiró rápidamente de Qin Lin y se retiró apresuradamente por una cierta distancia antes de que pudieran evitar las gotas calientes de magma. ¿Cómo está Xiao Yan Zi? ¿Dónde está? De pie en el túnel, Xiao Din dijo con una voz extremadamente ansiosa en el instante en que su vista quedó completamente bloqueada por el magma en explosión. A su lado. La pequeña cara de Qin Lin también estaba pálida. Su actitud completamente impotente parecía extremadamente tímida y ansiosa. Justo cuando los dos estaban ansiosos hasta el punto de estar enojado, una figura humana de repente salió disparada del lago de magma y se desvió imprudentemente hacia los pilares de magma. Al ver a la figura humana directamente abrirse pasó a través de innumerables pilares de magma, Xiao Din sintió una pequeña conmoción en su corazón mientras se regocijaba. ¿Su hermano fue capaz de ignorar la alta temperatura del magma? ¿No era esto un poco demasiado aterrador? Después de apresurarse a través del último pilar de magma, la figura humana, cuyo cuerpo estaba completamente cubierto de un douki de color púrpura, finalmente se dirigió hacia el túnel. Su palma sostuvo la pared mientras continuaba jadeando el aire áspero. Con voz ronca, dijo, maldición. Eso es demasiado aterrador, en ese momento, la ropa en Xiao Yan ya había sido quemada hasta que se convirtieron en rayas en condiciones extremas. Su piel también era completamente roja. Su cabello de color negro también se había vuelto un poco marrón. ¿Estás bien? Al ver a Xiao Yan jadeando repetidamente en el aire, Xiao Din suspiró de alivio antes de preguntar apresuradamente. Xiao Yan sonrió amargamente mientras asentía. Apoyando la espalda en la pared del túnel, lentamente se sentó. Su mirada se centró en el lago. Tal vez fue porque había perdido su objetivo, pero la serpiente de dos cabezas simplemente nadaba lentamente en la superficie del magma. Sus cuatro enormes ojos castaños continuaron explorando su entorno. Debido a la cobertura dada por el aire lleno de magma su búsqueda fue inútil. Todo lo que podía hacer era silbar enojado. Su enorme cola se balanceaba violentamente, causando que el lago de magma viera y surgiera repetidamente. ¡Gracias!